Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 401 inicia sesión en el ojo de Sansara autor, Jan Shiro. Debido a esa ubicación, la distancia de Kaido, la distancia de la tía e incluso la distancia de Marin Fando son casi las mismas. No podían decir a quien estaba dirigida la hoja fluyente del ojo demoníaco. No solo eso, sino que al observar el comportamiento del ojo mágico Liuren, venció al rey en los siete mares, la armada y los cuatro emperadores, parece que ha hecho todas las fuerzas en el mar. Esto hace que sea aún más difícil juzgar el propósito de Demonie Flowing Blade. No importa que propósito tenga, Lord Kaido, déjame conocerlo. Jin, una de las tres plagas, inmediatamente se puso de pie e hizo una propuesta. Déjame ver qué calificaciones tiene para estar por encima del señor Kaido. Kaido reflexionó por un momento, pero agitó su mano. De todos modos, él fue quien derrotó a Barba Blanca, así que déjame ir personalmente. Hablando de esto, los ojos de Kaido brillaron, en este mundo aburrido, espero que el ojo mágico pueda traerme algunas sorpresas. Kaido siempre ha pensado que este mundo es muy aburrido, sin sentido, y lo mejor es destruirlo, por lo que no tiene nada que hacer para encontrar la muerte o incluso suicidarse durante todo el día. Solo ir al cuartel general de la marina y ser atrapado y ejecutado por la marina ha sido ejecutado más de 40 veces, lo que es completamente un psicópata. Pero en este mar, nadie puede matarlo, ni siquiera el mismo Kaido. Hasta que la hoja de flujo del ojo mágico se hizo famosa en el mar. De hecho, Kaido siempre ha querido ir al U-Ren para encontrar la muerte, pero nunca ha tenido la oportunidad. Pero ahora, la oportunidad finalmente se presentó. Kaido, naturalmente, no lo dejará ir. Envíen la orden, todas las naves, giren el curso e intercepten la demon-Eye Flow-Blade. Entonces, Kaido dio tal orden. Como uno de los cuatro emperadores, Kaido se encuentra en un periodo crítico de provocar a la armada y, naturalmente, todo el mar lo observa todo el tiempo. Él, que se había detenido en la periferia para enfrentarse al cuartel general de la marina, cambió repentinamente de rumbo, y esta acción llamó mucho la atención de inmediato. Pronto, todos descubrieron que la dirección a la que se dirigían los piratas de Kaido era en realidad la dirección de Demon-Eye Flow-Blade. Como resultado, todo el mar volvió a hervir y la olla explotó directamente. ¿Podría ser que los piratas de Kaido fueran por el Demon-Eye? ¿Cien bestias Kaido, vas a atacar a Demon-Eye Flow-Blade? Uno es el poder hegemónico absoluto que se ha atrincherado en el nuevo mundo durante muchos años, y el otro es la superestrella en ascenso. ¿Qué tipo de tormentas desencadenará la colisión de estos dos? Piratas pelirrojos, en el barco principal. Capitán, el propósito de Demon-Eye Flow-Blade se desconoce actualmente, pero es probable que Kaido se ocupe de Demon-Eye Routine. El vicecapitán Ben Beckman le dijo al pelirrojo con una expresión muy solemne. Elimine la palabra posible. Jesús Bu se encogió de hombros con un tono muy seguro, ese loco que busca la muerte debe haber ido al Demon-Eye Liuren para buscar la muerte. Me temo que Kaido realmente morirá esta vez. Raquilu dijo vagamente mientras mordía una pata de pollo. Si es el ojo del demonio, debería poder matar a Kaido, ¿verdad? Dijo otro cuadro con gran interés. Aunque Kaido es conocido como la criatura más fuerte y es reconocido como el más fuerte en un duelo, el desempeño de Demon-Eye Flow-Blade es demasiado fuerte. Si realmente existe alguien en este mundo que pueda matar a Kaido, entonces no es otro que Demon-Eye. El Shanks pelirrojo se frotó las sienes, mostrando un dolor de cabeza extremo. Estos muchachos son realmente, ¿por qué no pueden detenerse por un tiempo? Si hacen estas tonterías, el mar está realmente en mal estado. El rostro pelirrojo suspiró impotente. Inmediatamente después, se puso de pie y ordenó casualmente. Preparen el bote. Espero que puedan tomarme la cara y detener estas peleas sin sentido. Un par de huevos en conserva, Robin, es tu turno. Mi par de objetos punzocortantes lo aplastarán, Lord Liuren. Tengo un par de reyes. Oye, Lord Liuren, te he vengado. Nami, ¿hay un agujero en tu cerebro? ¿Un par de reyes que usas para vencer a los oponentes de otras personas? Sobre el escritorio. Liuren, Namijin y Korobin están en pleno apogeo, mientras que el pobre hombre de las herramientas, Laosha, sigue trabajando incansablemente. ¡Qué horrible palabra! No es que Liuren explote las herramientas, es solo que Laosha es demasiado serio y no está interesado en nada más que en el trabajo. De hecho, Liuren también tenía muchas ganas de ver cómo se ve el serio Laosha jugando a las cartas con un cigarro en la boca. Debe ser muy interesante. Pero fue rechazado por Laosha. Señor Liuren, hay un bote que se acerca. Varias personas luchaban vigorosamente cuando Laosha de repente volvió la cabeza hacia Liuren con una expresión seria. Roto. Vamos a tener un sencillo, un 8. Liuren arrojó una carta al suelo y preguntó sin mirar atrás. ¿Quién es ese? Parece ser y un barco pelirrojo respondió Laosha, y volvió a mirar con los binoculares para confirmarlo. ¿Cabello rojo? Las cejas de Nami se torcieron, mostrando una ligera sorpresa y emoción, ¿no es ese uno de los cuatro emperadores? No sé por qué vino a buscar a Lord Liuren. Tal vez vengas a mí por una cara, sonrió Liuren, sin tomarlo en serio, no te preocupes por él, continuemos. Nami. Punto punto punto. Nico Robin. Punto punto punto. Las dos chicas se quedaron sin palabras por un rato. Las personas que pueden ignorar a los cuatro emperadores de esta manera, me temo que, aparte del señor Liuren, no habrá otras personas en todo el mar, ¿verdad? Sin embargo, las dos chicas han estado al lado de Liuren durante mucho tiempo, y al ver los sólidos logros de Liuren uno por uno con sus propios ojos, sus horizontes se abrieron gradualmente. Para los cuatro emperadores, no hay tanto asombro. Capítulo 402 inicia sesión en el ojo de Sansara autor. Jan Shiro. Después de quedarse sin palabras por un rato, continuaron jugando a las cartas con Riuren como si nada hubiera pasado. Señor Liuren, el cabello rojo está aquí. No fue hasta que Laosha llegó a Liuren con el pelo rojo que Liuren aplaudió con calma y se puso de pie. Al ver que Liuren lo despreciaba tanto, ni el propio Redair ni los dos cuadros que vinieron con Redair no se lo tomaron en serio. Todos los piratas pelirrojos tienen un temperamento tan indiferente y desenfrenado. Obviamente tiene una fuerza incomparablemente poderosa, pero incluso si es acosado por matones como hormigas, no le importa. Esto es algo que Liuren realmente aprecia. Magikeye Roblade, eres más joven de lo que pareces en la foto. No fue hasta que Liuren se levantó que el pelirrojo miró a Liuren y saludó a Liuren con una sonrisa. Shanks, por favor tome asiento. Liuren saludó al pelirrojo en ese momento, y las dos partes tomaron asiento en el área de recepción en la cubierta. Después de algunos saludos simples, Liuren dijo directamente. Está bien, pelirroja, definitivamente no estás aquí para felicitarme, solo di algo. Aunque soy osero al preguntar, y probablemente no me respondas, todavía quiero intentar preguntar. Ojo mágico Liuren, no sé si tu objetivo esta vez es Malinfando o los cuatro emperadores. ¿Cuál es tu propósito? El pelirrojo miró directamente a Liuren y preguntó. En realidad, también tengo una pregunta que quiero hacerte, Liuren también mostró una mirada interesada en su rostro y, en cambio, preguntó. ¿Cuál es su relación con la gente de Tianlong? El anciano pelirrojo que estaba sentado cómodamente frente a Liuren de repente cambió su expresión. Aunque el más mínimo cambio fue fugaz y rápidamente fue cubierto por el cabello rojo, todavía no escapó a los ojos de Liuren. ¿Qué pregunta tan extraña? No tengo nada que ver con la gente de Tianlong, el pelirrojo inmediatamente volvió a su actitud tranquila y respondió. Pero eso es solo en la superficie. En su corazón, el cabello rojo provocó un mar tormentoso, y el miedo a Liublade de repente se elevó a un pico. La relación entre él y la gente de Tianlong es un asunto extremadamente secreto, y nadie en su grupo pirata lo sabe excepto él mismo. Pero ¿quién hubiera pensado que la hoja de flujo del ojo mágico parecía saber algo? Sin embargo, ¿por qué preguntas eso? Preguntó inmediatamente el pelirrojo aparentemente casualmente, pero con un alto grado de preocupación en su corazón. Solo pregunta, Liuren se encogió de hombros y dijo casualmente. Naturalmente, la pelirroja no se lo creía. Pero como Liuren no habló de eso, el pelirrojo solo pudo darse por vencido, pero ya no se atrevió a decir tonterías frente a Liuren, e inmediatamente comenzó a hablar con Liuren sobre negocios. Recibí información confiable de que Kaido viene a tratar con ustedes. Ambos son seres muy importantes en el mar. Si los dos entran en conflicto, todo el mar se verá afectado. Entonces, por el bien de la estabilidad del mar, Demoné y Liuren, espero que puedas darme una cara y no tener una pelea sin sentido con Kaido. ¿No sería bueno para todos sentarnos juntos, beber buen vino y comer comida deliciosa? La popa pelirroja le dijo a la hoja que fluía. Namjin y Korobin no pudieron evitar mostrar expresiones extrañas en sus rostros, Lord Liuren realmente lo dijo, y el pelirrojo realmente quería salvar las apariencias. Ja, 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 Shanks, entonces solo puedo decirte que lo siento, tu cara está conmigo, no vale nada. Liuren no pudo evitar reírse. Bueno, eso sería un poco estresante el pelirrojo se frotó las sienes y dijo impotente. Ya que es estresante, no uses tu cerebro, solo hazlo. Liuren se puso de pie en este momento, si me ganas, te daré cara. ¿Es esto realmente necesario? El pelirrojo negó con la cabeza y suspiró. Ya sea necesario o no, no tienes otra opción. Después de que Liuren dijo estas palabras de manera muy dominante, sacudió su cuerpo directamente y usó la técnica del cuerpo instantáneo para pararse en la superficie del mar. Inmediatamente después, se activó el poder de Icedun. KKK. El mar se congeló a una velocidad visible a simple vista. En un abrir y cerrar de ojos, la superficie del mar de más de 10 kilómetros se había convertido en una superficie de hielo interminable. El pelirrojo y los dos cuadros que trajo con él abrieron los ojos en estado de shock y no podían creerlo. Fruta congelada, ¿no es la habilidad del almirante Aokiji? Capítulo 212 Kido. Solo un payaso saltando. ¡Qué asombrosa habilidad! Al ver que Liuren incluso había construido el campo de batalla, el pelirrojo supo que esta batalla entre él y Liuren era inevitable. Después de dejar escapar un suspiro, el pelirrojo no dio ninguna excusa sin sentido y saltó directamente al hielo. Escuché que derrotaste a Aokije con una espada. Pensé que también eras un gran espadachín, pero no esperaba que resultaras ser una persona capaz. Es la primera vez que veo a una persona con habilidades de espada tan sobresalientes. Realmente merece ser Demon A. Flowing Blade. Hubo un sonido de admiración en la boca del pelirrojo, y luego sacó directamente su griffin, que de repente se convirtió en una serpentina, y corrió hacia la serpentina. En un abrir y cerrar de ojos, corrió hacia el frente de Liuren, blandió una espada y cortó hacia Liuren con una energía de espada incomparablemente fría. ¡Tan rápido! Namjin y Korobin parecían ligeramente atónitos y exclamaron en secreto en sus corazones. Incluso Lao Sha, quien fue el exrey de Kiwui, tenía una mirada de sorpresa y solemnidad en su rostro. El pelirrojo es digno de ser el cuarto emperador, y muestra la fuerza de su principal potencia tan pronto como dispara casualmente puntos y nada más, es extremadamente difícil para Lao Sha mantener la velocidad solo. Silbido. Pero justo cuando el griffin pelirrojo estaba a punto de golpear a Liuren, el Liuren frente a él desapareció de repente. ¡Nani! Esta velocidad. El pelirrojo se sorprendió, la velocidad de la otra parte había alcanzado un nivel espantoso. Capítulo 403 Autor. Jan Shiro. Incluso con el cabello rojo, hay una sensación de falta de respuesta. No es bueno. Al momento siguiente, el pelirrojo instintivamente balanceó la espada en diagonal hacia su lado derecho y cortó violentamente. Pero vio el puño de Liuren, ya con un poder sin igual, como un meteorito desde fuera del cielo, golpeándolo ferozmente. Buena velocidad de respuesta. Al ver que el pelirrojo reaccionó a tiempo y respondió, hubo un sonido de aprobación en la boca de Liuren. Sin embargo, no cambió sus acciones y continuó aplastando el cabello rojo con una fuerza tan atronadora. Está loco. El rostro pelirrojo estaba asombrado, pero su espada estaba cortando el puño de la espada de flujo del ojo mágico. ¿No tiene miedo esta persona de ser cortada por su propia espada? Inmediatamente después, el pelirrojo descubrió que el puño del ojo mágico de Liuren comenzó a volverse negro, obviamente, la otra parte estaba envuelta en dominación. Pero así, ¿te atreves a luchar contra tu propio griffin con las manos desnudas? Esta hoja que fluye del ojo del demonio es demasiado arrogante, ¿verdad? ¿Cuándo? Inmediatamente después, el pelirrojo sintió que su griffin fue golpeado por una fuerza aplastante, y rápidamente se la transmitió. En el sonido incomparablemente nítido del oro y el hierro chocando, el hombre pelirrojo era como una bala de cañón y Liuren lo loqueó directamente. Era como una pelota de ping-pong que fue lanzada por alguien en una mesa de ping-pong y disparada directamente hacia atrás a una distancia de más de 30 metros. Den-den mirada. No sólo eso, sino que después de que el cabello rojo cayera al suelo, retrocedió varios pasos uno tras otro, pisoteando el suelo con varias grietas. Esta es sólo la apariencia que todos pueden observar a simple vista, y lo que todos no saben es que todo el brazo del pelirrojo que sostiene la espada en este momento está entumecido. La sangre en su pecho estaba aún más surgiendo, como un caballo al galope. ¿Qué? ¿Cómo es posible? El pelirrojo quedó extremadamente conmocionado por un momento, y no podía creer lo que decía. ¿La espada que fluye del ojo mágico es tan poderosa? Simplemente aplastante. Inconscientemente miró el puño dominante de Liuren, pero vio que el puño del oponente estaba intacto. No digas que fue apuñalado por Griffin, ni siquiera la más mínima cicatriz. ¿Qué cuerpo tan horrible es? Una tormenta surgió en el corazón de la pelirroja. Aunque dominar puede aumentar la dureza y la fuerza del puño, ¿es esto demasiado exagerado? Incluso el puño de Liuren Fistgard no es nada comparado con el demon Ejeflau Vlade. El capitán fue derribado con un solo golpe. Magic Ejeflau Vlade golpeó al capitán con sus propias manos. ¿Qué clase de monstruo es este? Los dos cuadros pelirrojos casi se quedaron mirando a los ojos y exclamaron sorprendidos. Aunque el capitán perdió un brazo en el mar de China Oriental, su fuerza ha disminuido, pero su fuerza todavía está al nivel de los cuatro emperadores. Pero frente a Demon Ejeflau Vlade, era muy vulnerable. Magic Ejeflau Vlade, realmente está a la altura de su reputación. Se rumorea que derrotaste a todos los piratas de Barba Blanca tú solo. Pensé que era un rumor exagerado. Pero ahora parece que realmente tienes este tipo de fuerza. La admiración pelirroja sonó, y dijo con los ojos fijos en Liuren. Frente a monstruos como tú, no muestro toda mi fuerza, parece que no puedo hacerlo. Dijo el pelirrojo aquí, sus pensamientos movieron y el dominio armado comenzó a liberarse. El grifo en su mano se volvió negro como la tinta. El color dominante del armamento no solo se puede usar para lidiar con el sistema natural, sino que también puede aumentar el poder de ataque. Silbido. Inmediatamente después de que el cuerpo pelirrojo se balanceara, el hombre volvió a convertirse en una serpentina y cargó hacia la serpentina con un impulso infinito. Una tras otra, la sombra de la espada negra fue dividida por él. Su poder casi se ha duplicado en comparación con el original. Sin embargo y como resultado, no hay ninguna diferencia en absoluto en comparación con el original, Liuren todavía no usó ningún otro movimiento elegante y solo se basó en un par de puños de hierro para suprimir el cabello rojo. Eso se llama vergüenza. Auge. Liuren no tardó mucho en aplastar el cabello rojo con otro golpe, y esta vez, rodó por el suelo varias veces antes de levantarse. ¿Es esta la hoja que fluye del ojo del demonio? Solo confiando en las habilidades físicas, el capitán no puede ser vencido. Aterrador, terrible. Es un monstruo. Los dos cuadros traídos por las personas pelirrojas estaban sudando fríamente y jadeando por aire. ¡Guau! Sonó el sonido de un jadeo, pero era el pelirrojo jadeando mirando a Ryuglade. Inmediatamente después, movilizó la fuerza de todo su cuerpo, agitó a Griffin con una mano y cortó la espada que fluía desde el aire. Sonido metálico. Tan pronto como salió la espada, una luz de espada que era extremadamente fría salió disparada. ¡Ca ca ca! Capítulo 404 Otro autor, Jan Shiro. Donde pasó la luz de la espada, la capa de hielo de varios metros de espesor congelada por la cuchilla que fluía se abrió directamente como una pasta de papel. La enorme grieta fue como una cremallera, y se extendió hacia Liu Ren tan agresivamente, como si incluso el cielo y la tierra pudieran partirse por la mitad. Esto, es una espada de los cuatro emperadores. Nam-Yin y Korobin se quedaron boquiabiertos. Esa espada es demasiado exagerada. Sin embargo, al ver el rostro tranquilo de Liu Ren, solo se encogió de hombros levemente, sin esquivar ni esquivar, Shushu extendió su mano hacia el cabello rojo. ¿Deville y Liu Ren quiere tomar mi espada? Es imposible. El pelirrojo no pudo evitar gritar en su corazón, este tipo de energía de espada incluso si viniera caído, confiaba en dejar una herida. Es imposible que la hoja fluyente del ojo del demonio lo atrape. Pero luego, el pelirrojo notó que los ojos en las pupilas de la hoja de flujo del ojo mágico de repente se convirtieron en el tipo de ojos circulares. Shen Luetianzen. Inmediatamente después, Liu Ren escupió estas palabras en su boca. Auge. Una fuerza aterradora que era extremadamente violenta estalló directamente, y la poderosa energía de la espada del cabello rojo se disipó en el primer instante. Esto no es suficiente, esa energía todavía va a ser castrada, y con el poder de aplastarlo todo, es aplastada hacia el pelirrojo. KKK. Donde fluctuó la energía, toda la superficie de hielo se convirtió en polvo y las olas de abajo se arremolinaron. Simplemente devora todo. Nani. Los ojos pelirrojos se abrieron repentinamente, ese poder es simplemente un poder irresistible a nivel de desastre natural. Inmediatamente después, fue volcado por esa fuerza. Como hojas caídas, siendo arrastradas por una ráfaga de viento. Voló a una distancia de decenas de metros y luego cayó al mar como una cometa rota. Capitán. Capitán. Los dos cuadros pelirrojos no pudieron evitar exclamar. Auge. Pero al momento siguiente, una enorme ola explotó en el mar, y en la enorme ola, una figura se elevó hacia el cielo y una sacudida aterrizó suavemente sobre un trozo de hielo. Aparentemente era el pelirrojo. El pelirrojo no es una persona con habilidad de frutas, por lo que no le teme al agua de mar. El primer momento después de caer al mar, salió corriendo usando técnicas físicas. Es solo que el pelirrojo en este momento tiene sangre desbordándose por la comisura de su boca. Fue herido directamente por el Shen Luotianzen que era solo Liu Ren. Magiqueye Flowing Blade, es realmente aterrador. El pelirrojo se limpió la sangre en la comisura de la boca con la mano, suspiró en estado de shock y luego guardó su espada, no hay necesidad de continuar, no soy tu oponente. Incluso si Liu Ren lo golpeara y vomitara sangre, estaba lejos del límite del cabello rojo, y aún podría continuar luchando contra Liu Ren por un tiempo. Pero para el pelirrojo, él es solo un pacificador, no para luchar contra Liu Ren por la vida o la muerte, las dos partes pueden aprender el uno del otro, no hay necesidad de luchar demasiado. Así que la pelirroja admitió resueltamente la derrota. De todos modos, a los pelirrojos no les importan este tipo de cosas. Además, muchas personas han sido derrotadas por el ojo mágico Liu Ren, y no es una pérdida para su cabello rojo admitir la derrota ante tal persona. Ding. El anfitrión golpea al pelirrojo Shanks para obtener una de las siguientes recompensas. 1. El manejo de la espada de Shanks. 2. La arrogancia tiránica de Shanks. 3. Shanks es dominante. 4. El color armado de Shanks es dominante. En el momento en que el pelirrojo admitió la derrota, el aviso del sistema sonó en la mente de Liu Ren. Liu Ren todavía está muy satisfecho con esto, el poder dominante de los cuatro emperadores no es inferior a algunas frutas poderosas. Vale la pena mencionar que la pelirroja nunca ha sido descrita en el anime con una apariencia dominante, pero eso se debe a que hay muy pocas pelirrojas. Hay demasiadas habilidades que no se han mostrado, eso es todo. Es dominante y tiene el pelo rojo, y no es débil. Es aburrido, creo que puedo seguir martillándote por un tiempo, después de recuperar su mente del sistema, Liu Ren miró al pelirrojo con un poco de interés, pero ya admitiste la derrota, así que olvídalo. Cabello rojo. Y, debile ye Liu Ren, aunque mi rostro no vale nada para ti, todavía espero que consideres mis palabras con cuidado. No pelees sin miedo con caído, mantengamos el mar en paz y estable, ¿no es bueno? Cuando estaba a punto de irse, el pelirrojo todavía estaba parloteando para persuadir a Liu Ren, dejando a Liu Ren sin palabras. El pelirrojo es realmente salado y preocupante por comer rábanos, hay que cuidarlo todo, si el mar es caótico o no tiene algo que ver contigo. Pelirroja, ve a tu grupo pirata para ser un invitado otro día. Liu Ren luego saludó a Hong con una sonrisa. Hay montones de hombres fuertes en cada uno de los piratas de nivel 4 emperador. Aunque los piratas pelirrojos no se muestran mucho en el anime, es obvio que no serán una excepción. Esas potencias, Liu Ren realmente quieren aprovecharlas. Solo derrotó al pelirrojo, dijo Liu Ren, realmente no fue suficiente. Capítulo 405 Autor Jan Shiro Lo siento, Demon Eye Flowing Blade, realmente hablo demasiado. Cuando el pelirrojo lo escuchó, no hubo más tonterías, no se atrevió a demorarse más y rápidamente instó a su tripulación a partir. Huir como si fuera a irse. Que broma, monstruos como Demon Eye Flowing Blade, vamos con los otros piratas, sus piratas pelirrojos no lo soportan. Señor Liu Ren, ¿por qué creo que el pelirrojo se asustó con sus palabras? Al ver esto, Nami no pudo evitar cubrirse la boca y reír. Después de que el pelirrojo se fue, Liu Ren no podía esperar para ingresar al espacio del sistema y eligió la arrogancia de la otra parte como recompensa. Al momento siguiente, la fuerte sensación de dominio del pelirrojo se superpuso nuevamente, y la sensación de conocimiento dominante de Liu Ren de repente se mejoró enormemente. Liu Ren lo sintió, y ahora puede sentir el rango de miles de kilómetros casualmente, y también puede leer directamente el estado de ánimo y los pensamientos internos de otras personas. Incluso puedes predecir el futuro por un corto periodo de tiempo. No seas demasiado pervertido. Liu Ren todavía está muy satisfecho con esto, su apariencia actual es dominante y debería ser uno de los mejores en todo el mundo pirata. Eso, ¿dónde acertaste la última? No miraste mis cartas, ¿verdad? Continuemos. Liu Ren estaba de buen humor, saludó a Nami y Nico Robin y continuó luchando felizmente contra el propietario. La navegación continúa en este ambiente relajado y agradable. Ni Liu Ren, ni Nami, ni Nico Robin se tomaron en serio este tipo de cosas, e incluso después de que la pelirroja se fue, casi se olvidan de ello. Después de todo, todos entienden que frente a Liu Ren-sama, Kaido no es más que un payaso que salta, y realmente no hay nada de que preocuparse. Sin embargo, la atmósfera en el mar se volvió cada vez más tensa a medida que se acercaban los dos grupos de navegación Kaido y Ryuen. La batalla entre Kaido y Demon-Eye Flowing Blade, no sé quién ganará. Magic-Eye Flowing Blade, ¿verdad? Esta es la existencia de derrotar a tres almirantes en sucesión, con una recompensa de 10.000 millones. Esto es realmente difícil de decir, la recompensa se ha disparado a 10.000 millones en medio año, no importa cómo lo mires, no está del todo bien. Aún así, no importa qué, Demon-Eye Flowing Blade es quien capturó a los tres generales. No sé si el ojo mágico puede matar a Kaido. Durante un tiempo, todos en el mar estaban hablando y todos miraban fijamente esta batalla épica. Capítulo 213 Kaido, ¿Quién te dio el coraje para detener mi bote? ¿Qué? Bajo la atención de todo el mar, la distancia entre Kaido Pirates y Ryuken se está acercando cada vez más. Finalmente, llegó el momento histórico, y aparecieron en la vista del otro. Maestro Liu Ren, es el grupo pirata de Kaido. Nami miró a la poderosa flota pirata en el lado opuesto, su expresión un poco solemne, y le dijo a Liu Ren que estaba leyendo un periódico en el área de descanso de la cubierta. Ya veo. Liu Ren solo asintió con calma, dejó suavemente el periódico en su mano y se puso de pie. ¿Qué? Mientras se estiraba, caminó hacia la proa, luciendo muy perezoso e informal. Parece que lo que está a punto de enfrentarse no es una existencia que se encuentra en la cima del nuevo mundo, sino solo algunos personajes insignificantes. Sin embargo, Nami, Nico Robin y Laosha tenían expresiones solemnes en sus rostros y sintieron una presión inexplicable. En cualquier caso, esos también son los cuatro piratas emperadores. Además, los tres desastres y los seis hijos del cielo, estas columnas vertebrales absolutas fueron traídas por Kaido, y había casi cientos de tripulantes acompañándolos. En tal batalla, incluso si todos permanecieran inmóviles, fue suficiente para causar un gran impacto en Laosha y los demás. Además, ¿es esa la hoja del ojo mágico? ¿No es solo un chico ordinario? ¿Esta es la persona que ha ofrecido una recompensa de 10 mil millones? ¿La marina realmente está bromeando? ¿Él es el demonet y el flowing blade? Nada extraordinario. Tan pronto como apareció la espada que fluía, la gente de los piratas de Kaido en el lado opuesto los miró uno tras otro y hablaron de esos inescrúpulos. Hablando con franqueza, hay una gran brecha entre Liu Ren y la imagen que imaginaron, no hay sensación de opresión o poder en lo más mínimo, pero se ve muy común. ¿Esta es la hoja de flujo del ojo del demonio? Es mejor verla una vez que la escuches. Kaido también miró fijamente la hoja de flujo por un momento y luego sonrió con desaprobación. Maestro Kaido, este tipo de persona no vale la pena para nada, déjame matarlo. Jin, uno de los tres desastres, una vez más se puso de pie e hizo una propuesta. Kaido. Antes de que Kaido pudiera responder, el opuesto Liu Ren ya había caminado hacia la proa del bote, ignorando por completo a todos los demás y mirando directamente a Kaido. ¿Quién te dio las agallas para detener el bote de Miuchi a Ryuren? Ryuren miró directamente a Kaido y cuestionó. Aunque el objetivo original de Liu Ren incluía a Kaido, en este momento Kaido tomó la iniciativa de llamar a la puerta y estaba en los brazos de Liu Ren, demasiado perezoso para correr de nuevo. Pero aquí en Liu Ren, son dos cosas completamente diferentes para él provocar a otros y que otros lo provoquen a él. Provocará a otros con un cuchillo, y solo robará las recompensas, y no hará ninguna otra cosa superflua, ni matará a la gente. ¿Pero alguien más vino a provocarlo? Liu Ren dijo que su ojo mágico Liu Ren no tiene tan buen temperamento. Tan pronto como Liu Ren cuestionó a Kaido, todo el grupo de piratas de Kaido en el lado opuesto se prendió fuego y su ira aumentó. ¿Cómo se atreve este demonet y flow blare a hablar con Lord Kaido en ese tono? Realmente buscando la muerte. Chico, estás cortejando a la muerte y te atreves a hablarle así a Lord Kaido. ¿No estás impaciente por vivir, qué irrespetuoso es Kaidao? Capítulo 406 Autor Jan Shiro Tan presuntuoso frente a Lord Kaido. Déjame matarlo. El clamor y el regaño se convirtieron en uno, y muchos de los miembros de la tripulación de los piratas de Kaido miraban y regañaban la espada que fluía. Escape de hielo. Una mirada aguda brilló en los ojos de Liu Ren en este momento, se usó el poder de Bindun y un trozo de agujas de hielo se condensó directamente. Ki ki ki. Luego, las agujas de hielo comenzaron a abrumar el cielo y se dispararon densamente hacia aquellos que gritaban. Ki ki ki. Ah ah ah. Con la fuerza actual de Liu Ren, incluso este ataque básico no es algo a lo que la gente común pueda reaccionar. Una serie de gritos y gemidos de repente vinieron de los piratas de las 100 bestias en el lado opuesto, junto con el sonido de la carne siendo desgarrada. Una tras otra flor de sangre salió disparada. Golpear. Golpear. Un cuerpo tras otro cayó sobre la cubierta y cayó al mar. Kaido, los tres desastres, los seis hijos del cielo y los otros oficiales del grupo pirata Kaido, sus ojos se abrieron y todos estaban conmocionados y enojados. Este niño realmente lo mata sin decir una palabra. Simplemente tratan a sus piratas Kaido como nada. Sin razón. Kaido dejó escapar un grito de enojo, golpeó fuertemente la barandilla, con una intención asesina ilimitada en su rostro. Uosh. Un hombre con llamas en su cuerpo voló directamente en el aire, batiendo sus enormes alas y sus manos golpeando hacia adelante. Es Jin, una de las tres plagas. Llamar. Un gran trozo de llama ardiente estalló violentamente, cubriendo la mitad del cielo, derritiendo todas las agujas de hielo disparadas por la cuchilla que fluía. Como era de esperar de tres desastres, todavía hay dos. Liu Ren asintió con aprobación a un lado. Ojo mágico Liu Ren, estás cortejando a la muerte. Hubo un rugido asesino de la boca de Jin, y de repente sacó la espada larga de su cintura, y las llamas que saltaban de su cuerpo llenaron repentinamente la espada larga. Luego, la espalda de Jin agitó sus alas y corrió hacia Liu Ren. Con una espada despiadada en la cabeza, cortó hacia la hoja que fluía. Había una mirada de desdén en el rostro de Liu Ren. Los ojos en sus pupilas cambiaron a los ojos de Samsara, y extendió su mano hacia Jin Shukzu, y el poder de Vientiane Tianjin se usó directamente. Una fuerza incomparablemente grande actuó de inmediato sobre el cuerpo de Jin. Nani. La tez de Jin no pudo evitar cambiar. El poder era tan grande que no pudo resistirlo en absoluto. Solo podía mirar su cuerpo y fue succionado por el poder y voló hacia Liu Ren. Pero entonces el rostro de Jin mostró una frialdad infinita, y las alas detrás de él aletearon cada vez más violentamente. Ya que no puedes deshacerte a ese tipo de repulsión, simplemente atácalo. Con las bendiciones duales de Vientiane Tianjin y el vuelo activo de Jin, la velocidad de Jin fue simplemente increíble. En la escena, se sacó una larga cola de llamas, y de esta manera dominante, continuó cortando hacia la espada que fluía. Sin embargo, al ver que el cuerpo de Liu Ren solo estaba ligeramente inclinado, el cuchillo de Jin simplemente rozó el cuerpo de Liu Ren y se deslizó hacia afuera. No afectó la hoja de flujo en absoluto. Al mismo tiempo, cuando Jin no reaccionó en absoluto, la mano derecha de Liu Ren simplemente agarró el cuello de Jin. Las furiosas llamas en el cuerpo de Jin todavía están ardiendo, pero esas llamas que son mortales para la gente común no tienen ningún efecto en Demoneye Flowing Blade. Incluso la espada que fluía acababa de liberar las fluctuaciones de chakra, lo que bloqueaba por completo esas llamas. No no no. Un sonido vago salió de la boca de Jin, y luchó con todas sus fuerzas, tratando de liberarse de las garras de Liu Ren. Sin embargo, incluso con toda su fuerza, no pudo liberarse en absoluto. Nani. ¿Qué? Todos en los piratas de Kaido opuestos casi se quedaron boquiabiertos, no podían creerlo. Jin, uno de los tres desastres, ¿es en realidad tan débil como una ovejita en manos del ojo mágico Liu Ren? ¿Es tan poderosa esa hoja que fluye del ojo del demonio? Silbido. En medio de las miradas impactantes, Jin una vez más agitó la espada de fuego en su mano y cortó hacia la espada que fluía sin piedad. Pero vio la otra mano de Liu Ren moviendo suavemente sus dedos. ¿Cuándo? Se escuchó un sonido nítido de oro y hierro, y Liu Ren arrojó la espada de llamas con un dedo. ¿Cómo es posible? ¿Qué terrible poder es este? Jin sintió que todo su brazo estaba dolorido y entumecido, y cayó en una lentitud ilimitada. Incluso Lorcaido no podía volar su espada larga con solo un dedo. Capítulo 407 Autor Jan Shiro Las habilidades físicas de esta persona son realmente poderosas a un nivel aterrador. ¿Qué? Jin dejó escapar un rugido confuso, el poder de la fruta se activó y los músculos de todo su cuerpo comenzaron a torcerse y cambiar. Después de un tiempo, se convirtió en un pterosaurio con llamas ardiendo en su cuerpo. Esta es la forma Dragon Fruit, anciente especie Citootles Pterosaur de Jin. De esta forma, la fuerza de Jin es varias veces más fuerte que antes. Pero incluso en este estado, Jin descubrió que todavía no podía liberarse de las garras de Liu Blade. ¿Cómo, cómo es posible? Frente a él, mi forma de pterosaurio es tan pequeña. Ni siquiera puedo escapar de sus manos. Hubo una gran ola en el corazón de Jin, y estaba tan aterrorizado que no pudo agregarse. Abrió su gran boca y roció llamas ilimitadas hacia la espada que fluía. Llamar. Las llamas extremadamente violentas se precipitaron hacia la cara, pero debajo del chakra que escapaba de la superficie de la hoja que fluía, se bloqueó automáticamente. Ni siquiera puedes tocar el cuerpo de Liu Ren. Da, Dani, ¿qué clase de monstruo es este? La forma de pterosaurio de Lord Jin todavía es tan débil como una oveja. Todos en los piratas de Kaido sudaban profusamente y algunas personas no podían evitar temblar. Realmente me sorprendió la hoja de flujo. Esta es la hoja que fluye del ojo del demonio, hay una recompensa de 10 mil millones de personas. Realmente está a la altura de su reputación. Kaido también mostró una mirada extremadamente impactante. Hoja que fluye del ojo mágico, suelta a Jin. Inmediatamente después, Kaido miró a Liu Ren y le susurró a Liu Ren con voz profunda. En circunstancias normales, incluso si los subordinados perdieran a Kaido, no intervendrían, pero la situación frente a ellos era diferente. La brecha entre Jin y Demon eye Flowing Blade era realmente demasiado grande. Si lo sueltas, Jin morirá. Cuando me disparó, trató de matarme, pero ahora me dejas que lo deje ir? ¿Estás bromeando? ¿Kaido? Sin embargo, Liu Ren miró a Kaido y miró a Kaido con los ojos de dos tontos. Hacer click. Después de decir estas palabras, Liu Ren no dijo más tonterías, agarró con fuerza la mano derecha del cuello de Jin y torció directamente el cuello de Jin. Jin, que luchaba frenéticamente, estaba tan paralizado que todo su cuerpo se desplomó y su cabeza cayó débilmente. Simplemente se convirtió en un cadáver. Toda la escena de repente se quedó en silencio, en un silencio absoluto al extremo, y todos no podían aceptar este tipo de cosas. Lorjin está realmente muerto. Sigue siendo asesinado tan fácilmente. Lorjin es el primero de los tres desastres. La fuerza de los piratas de Kaido es superada solo por Kaido, e incluso puede luchar contra los generales. Incluso hay rumores del diputado del emperador más fuerte en el océano. ¿Un hombre tan fuerte murió tan fácilmente? Todos sintieron que era tan irreal e inaceptable. Ascua. El rostro de Kaido estaba tan negro como la tinta, e incluso sus rasgos faciales estaban ligeramente torcidos, y una voz baja de ira y arrepentimiento salió de su boca. Jin le fue leal y poderoso, y fue uno de sus subordinados más capaces, pero murió de una manera tan trágica y digna. Liu Ren, por otro lado, parecía haber hecho un asunto trivial, tan pronto como lo soltó, el cuerpo de Jin cayó directamente al mar. Hizo que Kaido y otros fueran tan populares que querían matar. Esto es simplemente un insulto a Jin. Uosh. Una figura pasó como una libélula en el agua, recogió el cuerpo de Jin y rápidamente se dio la vuelta. Es el desastre de la enfermedad de Jin, que es una de las tres plagas con Jin. No mires la grasa de Jin convirtiéndose en una bola de carne, pero la velocidad se está convirtiendo rápidamente en una ráfaga de viento, es obvio que los logros del físico no son superficiales. Inmediatamente después, Jin puso el cuerpo de Jin en la cubierta y se retiró detrás de Kaido, mirando a Liu Ren como si estuviera frente a un enemigo, sin atreverse a actuar precipitadamente. Demon Aye Flowing Blare de Fancai ya ha demostrado con su incomparable fuerza que nadie es su oponente excepto Lor Kaido. Hoja que fluye del ojo mágico. Un gruñido extremadamente frío salió de la boca de Kaido, y tomó su maza en este momento, será mejor que me mates, de lo contrario, te mataré aquí. Kaido, estás cortejando a la muerte? Frente al furioso Kaido, Liu Ren todavía parecía tan tranquilo, entonces te cumpliré. Estruendosos chismes. Sin embargo, escuchó un fuerte grito que de repente salió de la boca de Kaido, y la maza en su mano comenzó a crujir y lanzar un aterrador rayo púrpura. Inmediatamente después, Kaido saltó, su cuerpo como una colina voló en el aire, y balanceó la maza bendecida por el rayo, y la estrelló contra la espada que fluía. El trueno y los chismes de Kaido siguen siendo muy fuertes, e incluso la cuarta marcha de Luffy fue eliminada directamente por este movimiento. Silbido. Tan pronto como salió este movimiento, tanto Nami como Nico Robin detrás de Liu Ren sintieron una asfixia inconscientemente, y los vellos de sus cuerpos se erizaron. Todos los músculos se tensan inconscientemente. Esa es la respuesta natural del cuerpo ante una fuerza que es fuerte hasta cierto punto. Todavía no había fluctuaciones emocionales en el rostro de Liu Ren. Sacudió su cuerpo y usó la técnica de telequínesis, y de repente apareció frente a Kaido. Capítulo 408 Yanshiro Pastillas Espirales Al mismo tiempo, una píldora espiral de seis niveles se había condensado en su mano y la presionó con fuerza contra la maza de Kaido. Capítulo 214 Kaido, que estaba cortejando a la muerte, está realmente muerto. ¿De verdad se ocupó de los estruendosos chismes del señor Kaido con sus propias manos? Realmente está cortejando a la muerte. La espada que fluye del ojo del demonio es demasiado arrogante. ¿Es esto demasiado largo? Hubo una mueca en los piratas de Kaido. Incluso si Liu Ren acababa de matar a Jin de una manera extremadamente dominante, su movimiento aún irritaba a todos. En cualquier caso, ese también es el chisme atronador del Lord Kaido. Incluso el rostro de Kaido está lleno de una frialdad sin fin, esta espada que fluye del ojo del demonio debe haber subestimado demasiado a Kaido, ¿verdad? Auge. Al momento siguiente, la píldora espiral de seis niveles de Liu Ren presionó directamente la maza de Kaido, y una ola de energía aterradora de repente se balanceó. Nani. Este poder, una mirada de sorpresa apareció de repente en el rostro de Kaido, y su cuerpo se sacudió violentamente y fue volcado directamente por esa fuerza aterradora. Su enorme cuerpo voló hacia atrás en un instante. Hacer click. Directamente rompió un gran agujero en la cubierta. ¿Qué? Incluso el señor Kaido, Lord Kaido, ¿realmente fue repelido? Los otros tres desastres restantes, Lincoln Liu y otros miembros de los piratas de las 100 bestias casi se miraron a los ojos uno por uno. La hoja fluyente del ojo demoníaco en realidad golpeó a Kaido boca abajo con sus propias manos y voló hacia atrás. Es increíble, realmente merece ser Lord Liu Ren. Nami también abrió mucho los ojos, su rostro lleno de admiración. Y Liu Ren también aterrizó ligeramente en este momento, pero en lugar de regresar a su propio bote, pisó directamente el agua. Esta escena hizo que las pupilas de los piratas de Kaido se encogieran aún más, el ojo mágico fluía con una cuchilla, y podían caminar sobre el agua. Sin embargo, Liu Ren ignoró las miradas de Kaido y los demás, comenzó a golpear sus manos directamente y los cuatro clones de madera se separaron de su cuerpo. Desarrolló la técnica de teletransportación y se paró en el mar en las cuatro esquinas del Ryuken Ship. Formación Ninja 4 Sol Rojo. Apareció un encantamiento escarlata, aislando todo el barco en su interior. De esta manera, puede soltar sus manos y pies para pelear. Aunque Kaido y otros nunca han visto la formación de los cuatro sol rojos, no son tontos. Incluso si adivinaran, podrían adivinar algunos puntos. Debe ser un medio de protección. Uno por uno, la tez se volvió más solemne. Los diversos métodos de la cuchilla que fluye del ojo mágico superan con creces sus expectativas. Kaido ya no se atrevió a despreciar a Liu Blade. Con un pensamiento, activó su habilidad de fruta y se transformó directamente en un dragón gigante que tenía cientos de metros de largo. Ese cuerpo incomparablemente enorme, el supremo poder del dragón que emana naturalmente, hace que todos en la escena sientan una gran opresión. Incluso la gente de los piratas de Kaido es la misma. Entonces, ¿qué es eso? Bien, qué gran monstruo. Tanto Nami como Nico Robin también miraron inconscientemente al gigante que casi cubría el cielo, y el sudor de sus frentes fluyó repentinamente. ¿Es esta la bestia Kaido? Esto es demasiado exagerado, ¿verdad? Señor Kaido, ya estoy enojado. Hoja que fluye del ojo mágico, está muerta. Después de ver a Kaido encarnado como un dragón azul, los miembros de la tripulación de los piratas de Kaido, que estaban conmocionados por la hoja de flujo, quedaron mentalmente conmocionados. Rugido. Kaido, que estaba en el estado del dragón azul, dejó escapar un rugido de su boca, como un trueno atronador, que resonó por todo el mundo, rodando incesantemente y balanceándose lejos. En medio de las ondas de sonido ondulantes, Kinglon corrió hacia Liu Ren en un círculo, abrió la boca y escupió una aterradora columna de fuego a Liu Ren. Ese fue el ataque de calor de Kinglon. Este tipo de ataque sigue siendo muy aterrador, puede extenderse casualmente a una distancia de decenas de kilómetros y evaporar fácilmente una montaña. Sin embargo, Liu Ren todavía estaba parado tranquilamente en la superficie del mar, sin esquivar ni esquivar, sino que sólo levantó la mano suavemente hacia el calor aterrador. El camino fantasma hambriento. Un círculo de cubierta de energía invisible apareció frente a Flow Blade. Al momento siguiente, el calor de Kaido golpeó directamente el escudo de energía. Pero sucedió algo extraño. El aliento de calor no sólo no causó ningún daño a la hoja que fluía, sino que también desapareció a una velocidad visible a simple vista. ¿Qué sucedió? Kaido se quedó atónito por un momento, y luego dejó escapar una exclamación increíble. Él realmente absorbió mi calor. ¿Qué demonios está pasando? La hoja fluyente del ojo del demonio en realidad ha absorbido el calor del señor Kaido. ¿Cómo se puede reparar? Él realmente puede hacer tal cosa. Si Calamity King y otros miembros de los piratas de Kaido también se volvieron feos 1x1. Capítulo 409 Autor. Jan Shiro. Originalmente, pensaron que incluso si Demon A. Flow in Blade pudiera bloquear el movimiento del Lord Kaido, definitivamente tomaría muchos problemas, pero ¿quién hubiera pensado que el oponente se rompería tan fácilmente? Es una obviedad. ¿Puedes absorber mi calor? ¿Y qué hay de mi mal viento? El cuerpo de King Long dio vueltas, abrió la boca y roció la espada que fluía. ¡Guau! El temido huracán vino de frente. Este huracán no es un huracán ordinario, sino una hoja de viento como un cuchillo, capaz de triturar incluso metales duros, armas, armaduras, etc. Simplemente autoritario. Es el ataque del mal viento en el estado del dragón azul de Kaido. Es una pena que, aunque el mal viento es un huracán, en realidad es algo completamente diferente a un huracán. El mal viento es el flujo de energía formado por la energía superpoderosa de Kaido que sale de su boca. Sigue siendo un ataque de energía. Y mientras sea un ataque de energía, el reino de los fantasmas hambrientos puede absorberlo indiscriminadamente. ¡Guau! Al momento siguiente, el aterrador huracán sopló frente a Liu Ren, pero aún estaba bloqueado por el escudo de energía de Liu Ren. Y cuando esos huracanes toquen el escudo de energía, serán tragados y absorbidos por el escudo de energía nuevamente. Incluso el mal viento ha sido absorbido. La cabeza de Kaido era tan grande como el cáñamo y su rostro era extremadamente feo. No podía aceptarlo sin importar que, su ataque no tuvo ningún efecto en Demoneye Flowing Blade. En ese caso, rugido. King Long dejó escapar un rugido que sacudió al mundo, luego giró el cuerpo gigante de Witherice y voló hacia Liu Ren. Abrió mucho la boca y mordió hacia la espada que fluía. En ese momento, los ojos de las pupilas de Liu Ren cambiaron a Tensei Lan, y cuando su mente se movió, una espada dorada se condensó en su mano. Cortó suavemente hacia el dragón azul que volaba hacia él. Risa. Un bailean estalló de repente y lamió a King Long en el aire. Rugido. Un grito miserable y doloroso sacudió los oídos de todos. A los ojos de todos los que se sorprendieron al extremo, vieron al gigante King Long de 100 metros, y su cuerpo se sorprendió. Después y voló directamente. Al mismo tiempo, una herida profunda en el hueso apareció instantáneamente en el enorme cuerpo del dragón y se derramó mucha sangre. Había un olor acre y sangriento en el aire. Inmediatamente después, King Long voló a una distancia de varios cientos de metros y cayó al mar tan ferozmente, provocando olas ilimitadas. Silbido. De repente, hubo un sonido de jadeo tras otro, y todos se sorprendieron, y sus cerebros de repente se quedaron en blanco. Completamente petrificado. ¿Lorkaido, fue gravemente herido por Demon Eye Flowing Blade? ¿Cómo puede ser? Lorkaido es la criatura más fuerte en el mar, la tierra y el aire. Aparte de las dos heridas que Wang Yueyutian pudo dejar en Lorkaida en ese entonces, Lorkaida nunca ha sufrido ningún trauma. Además, los dos cuchillos que usó Kozuki Oden en ese momento también cortaron el abdomen del estado King Long de Lorkaido, y ese lugar no estaba cubierto por escamas de dragón. ¿Pero y ahora? La espada de la hoja de flujo del ojo mágico, pero una herida aterradora de 20 a 30 metros de largo fue dibujada en el cuerpo de King Long del señor Kaido, y se inclinó sobre el abdomen, e incluso las escamas de dragón en la espalda fueron aplastadas directamente. Hasta la espalda también dejó esa herida aterradora. Esto es simplemente imposible. ¿Qué clase de monstruo es este Demon Eye Flowing Blade? Maestro Kaido. Maestro Kaido. Inmediatamente después, los sorprendidos miembros de la tripulación de los piratas de Kaido comenzaron a gritar ansiosamente en la dirección en que Kaido cayó al agua. Lorkaido nunca ha estado tan gravemente herido y están realmente preocupados por el estado de Lorkaido. ¡Guau! En este momento, una enorme ola se elevó hacia el cielo, pero Kaido en forma de dragón verde salió volando del mar nuevamente, pero en su par de ojos de dragón, ya había una conmoción interminable. Demon Eye Flowing Blade, en realidad posees un poder tan aterrador. La voz de Kaido también estaba llena de conmoción extrema, incluso él mismo no podía creer que algún día estaría tan gravemente herido. ¿Él no murió? Ni siquiera perdió su poder de combate. Kaido, la bestia, es digno del nombre de la criatura más fuerte. Liu Ren miró a Kaido que reapareció, y no pudo evitar mostrar una mirada de aprobación en su rostro. La admiración no disimulada salió. Es cierto que la explosión de la reencarnación dorada en este momento no es toda la fuerza de Liu Ren, pero esto también es lo que Liu Ren usó en base a su experiencia previa de lucha. Las personas con habilidades antinaturales como barba blanca y cabello rojo definitivamente morirán y serán cortadas en escoria bajo esta explosión de reencarnación dorada. Incluso porque la superdefensa de Kaido se ha considerado antes, Liu Ren eligió matar el doble del poder del cuarto emperador. Capítulo 410 inicia sesión en el ojo de Samsara autor, Jan Shiro. Pero aún así, Kaido solo resultó gravemente herido. Me estás humillando. Kaido gimió enojado, un hombre que se lastimó gravemente con una espada se llamó a sí mismo la criatura más fuerte, sin importar cómo lo escuchara, se sentía irónico. Tornado. Inmediatamente después, el enorme dragón azul rugió de nuevo y escupió un aterrador rayo púrpura hacia Liu Ren. Al mismo tiempo, el cuerpo de King Long también giraba a gran velocidad como un trompo, trayendo consigo un huracán que era extremadamente fuerte. Los huracanes y los rayos se combinan en un ataque combinado que acelera el corazón. ¡Guau! Después de jugar este gran movimiento combinado, King Long dejó escapar un fuerte sonido de respiración. El golpe de ahora, casi tomó todo el poder de Kaido. Al enfrentarse a una potencia como Liu Ren, Kaido sabía que los movimientos ordinarios no tendrían ningún efecto, por lo que completó sus esfuerzos directamente en una batalla, reuniendo toda su fuerza para golpear con un rayo. Todavía lo parece. Liu Ren asintió, como un anciano comentando casualmente sobre un joven. Inmediatamente después, disparó sin prisa algunas rondas de Tenseisen para buscar el jade caoísta. Con un giro y barrido, el mismo huracán golpeó a King Long. Es la reencarnación de la rueda de plata. Nani. También era un huracán, pero tan pronto como el huracán negro estalló de la reencarnación de la rueda plateada, el huracán de Kaido quedó empequeñecido instantáneamente en comparación. Como porcelana frágil, fue destrozada por el huracán negro de la rueda plateada en un instante. De esta manera, el huracán negro era como un bambú roto, después de aplastar fácilmente al tornado, se estrelló contra el gigante King Long. Como golpeado por un rayo, todo el cuerpo del dragón se sacudió violentamente y su cuerpo, que fue golpeado por el huracán, se hundió directamente hacia adentro. Obviamente, los huesos se rompieron y los órganos internos en el interior explotaron sin pensar. Soplo. King Long luego escupió una gran bocanada de niebla de sangre, y luego recibió un disparo directo a cientos de metros de distancia y se estrelló contra el mar. Maestro Kaido. Maestro Kaido. Todos en los piratas de Kaido estaban conmocionados y aterrorizados. Podían ver claramente cómo era el cuerpo del dragón azul de Kaido, por lo que sus corazones se animaron de repente. Debido a que King Long estaba tan gravemente herido, incluso les preocupaba que Lord Kaido no pudiera durar. Maestro Kaido. Sieg Disaster King dejó escapar una exclamación, parecía haber sentido algo, usó sus habilidades físicas para mantenerse a flote rápidamente y corrió a una distancia de varios cientos de metros. Por supuesto, hay una diferencia esencial entre pisar el agua de King y pisar el agua de Liu Ben. El pisar el agua del oponente es sólo un movimiento de alta velocidad basado en habilidades físicas. Unos cientos de metros es el límite. Por no hablar de pisar el agua en estado estático como una pala de flujo. En un abrir y cerrar de ojos, King llegó al lugar donde Kaido cayó al agua, estiró su mano y pescó en el mar, ya había una persona más en su mano. La lesión del Kaido actual es demasiado pesada y demasiado pesada, y ya no puede mantener su forma de dragón azul. Ta ta ta. La enfermedad regresó tan rápido con Kaido y puso a Kaido en la cubierta. Un grupo de personas se agolpó alrededor, pero al ver a Kaido en este momento, todo su pecho casi se convirtió en barro, y la vista adormeció el cuero cabelludo. En este momento, los ojos de Kaido estaban borrosos, sus ojos estaban distraídos y su mente ya estaba un poco confusa. Entonces, ¿es así como se siente la muerte? Kaido abrió la boca y dejó escapar un murmullo que era casi como un sueño, y luego su cabeza se inclinó y perdió el aliento. Kaido, la generación de señores del mar que creó innumerables leyendas, acaba de terminar su vida. Tranquilo. El lugar estaba mortalmente silencioso. Todas las personas en la escena tenían la boca abierta, los ojos muy abiertos y todo su cuerpo incluso temblaba ligeramente inconscientemente. Se quedó mirando el cadáver de Kaido tendido frente a él con incredulidad. No podían creerlo, no podían aceptarlo y no podían ser asesinados por Lord Kaido, y ahora murió frente a sus ojos. Capítulo 215. Gente Tianlong. Está sacrificado. Maestro Kaido, en realidad está muerto. ¿Cómo es esto posible? Lord Kaido fue asesinado. No, no. Lord Kaido no debe estar muerto. Después de unos segundos, los piratas de Kaido estallaron con exclamaciones que fueron impactantes al extremo. Explotó completamente la olla. Bastardo, te voy a matar. ¿Cómo te atreves, a matar al señor Kaido? Iren Skin y algunos otros oficiales piratas de Kaido rugieron con dientes rechinantes. Luego se abalanzó hacia la espada que fluía. Cortejar la muerte. Capítulo 411. Inicia sesión en el ojo de Sansara. Autor. Jan Shiro. Hubo un resoplido muy desdeñoso de la boca de Liu Ren, y estalló una rueda dorada. Silbido. Una línea blanca brilló en un abrir y cerrar de ojos y barrió a todos los miembros de los piratas de Kaido. Ki ki ki. Inmediatamente después, la sangre salpicó una tras otra. Incluyendo los dos desastres restantes, todos los miembros de los piratas de Kaido, incluidos Lincoln Six Sons, sin excepción, cayeron en un charco de sangre con sorpresa y falta de voluntad en sus rostros. Luego perdió su vitalidad y se convirtió en un cadáver. Con sólo un golpe, la hoja de flujo mató a todos los restos de los piratas Kaido, sin dejar a nadie. Sin excepción. Todo el grupo pirata de Kaido fue aniquilado por Liu Ren-sama. Este es el poder de Lord Liu Ren. Destruir a los cuatro piratas emperadores es sólo cuestión de darse la vuelta. Las dos hermanas, Nam-jin y Korobin, quedaron atónitas, sólo sintieron un hormigueo en el cuero cabelludo y estaban demasiado conmocionadas para hablar. En cualquier caso, esos también son los cuatro piratas emperadores. La hoja pone en marcha el barco. Sin embargo, Liu Ren parecía haber hecho un asunto trivial, ni siquiera miró los cadáveres de los piratas Kaido, y le dio una orden a la hoja casualmente. Sí, señor Liu Ren. La hoja respondió y respetuosamente comenzó a conducir el velero. Liu Ren aprovechó esta oportunidad para ingresar al espacio del sistema para verificar las recompensas que acababa de obtener. Todavía es la vieja regla, si tienes una fruta del diablo, obtendrás la fruta del diablo, y si no tienes la fruta del diablo, serás dominante. En cuanto a los otros miembros ordinarios de la tripulación que no tienen ni frutos ni dominio, Liu Ren sólo puede expresar que está desperdiciando sus esfuerzos y no puede brindarle ninguna recompensa. Pero aún así, la fruta del diablo de Kaido, así como las frutas del diablo de las tres calamidades y los seis hijos del cielo, son una gran ganancia para él. Inmediatamente después, Liu Ren ingresó al espacio del sistema y devoró el pescado tipo bestia fantasma y las frutas de pescado obtenidas de Kaido. Como esperaba, Yang Dun Chakra recibió un gran impulso. Se puede decir que la cosecha es enorme. Esas otras frutas del diablo también aumentaron los otros atributos del Chakra de Flow Blare hasta cierto punto. Además, los colores dominantes del color del conocimiento y el color armado también se han mejorado en diversos grados. Sin embargo, no hay dominio dominante, después de todo, este tipo de dominio es demasiado raro y raro. En general, esta vez, las recompensas de los piratas de Kaido siguen siendo muy buenas. Desde el principio, la batalla entre Kaido y Liu Ren ha sido muy observada por varias fuerzas en el mar, y los resultados de la batalla se difundieron rápidamente. Inmediatamente fue como un éxito de taquilla, sorprendiendo a todos en todo el mar. Hubo un alboroto en todo el mar. ¿Qué, la bestia Kaido, fue realmente asesinada por Demon Eye Flow Blare? Uno de los cuatro emperadores, Kaido, la bestia, resultó estar muerto. Como se esperaba de Demon Eye Flow Blare. Es terrible, incluso Kaido lo mató. Es impactante. Después de escuchar la noticia, innumerables personas sintieron que fueron golpeadas por un rayo, y estaban tan conmocionados que se quedaron sin palabras. El hombre más fuerte en la superficie, ni siquiera pudo matar a su propia bestia Kaido, así que murió así. Todos pensaron que era tan irreal. ¿Ese tipo Kaido realmente murió? El de Barba Blanca en el Movidit también se quedó atónito por un momento tras conocer la noticia. Pero entonces Barba Blanca mostró una mirada de alivio, pero, si muriera en manos del Ojo Mágico, no sería nada extraño. Al principio, Demon Eye Flow Blare lo derrotó fácilmente a él y a todos los capitanes con su propia fuerza, y su fuerza ya es completamente superior a la de ellos. Incluso monstruos como la bestia Kaido no están calificados para provocar tales existencias. Y el resultado de su provocación es pagar el precio de la vida. Después de todo, Kaido, todavía murió en manos de Demon Eye Flow Blare. El pelirrojo no pudo evitar sacudir la cabeza y suspiró, su rostro lleno de suspiros. Aunque la discusión con Liu Ren fue solo señalar el punto, ninguna de las partes mostró su verdadera fuerza. Pero a través de la corta batalla, el pelirrojo también puede sentir que la fuerza del oponente es mucho más que los cuatro emperadores. Kaido desafía a esos monstruos y es muy probable que suceda algo malo. Después de irse, el pelirrojo estaba un poco preocupado. Ahora, su miedo se ha hecho realidad. A partir de entonces, el señor supremo que domina el nuevo mundo ya no son los cuatro emperadores, sino los tres emperadores. El patrón del mar fue cambiado por Demon Eye Flow Wingblade. Nani. Kaido está muerto. Cuando la tía escuchó la noticia, quedó completamente estupefacta, no podía creer lo que escuchaba e incluso sospechó que se trataba de un rumor. A diferencia de Witte Bear y Redire, aún Tien nunca ha luchado realmente contra Liu Ren, por lo que, naturalmente, no sabe exactamente cuán terrible es Liu Ren. Por el contrario, la tía y Kaido son miembros de la tripulación de Roxy se superponen mucho incluso después de dejar a Roxy, por lo que ella está muy familiarizada con el poder de Kaido. En su opinión, es imposible que esos personajes sean asesinados. Mamá, es verdad, absolutamente verdad. Baron Dandan dijo con voz profunda, su voz estaba llena de una conmoción incomparable. Después de que Demon Eye Flowlade mató a Kaido, dejó que su cuerpo flotara en el mar, muchas personas lo han visto con mis propios ojos, y yo también lo he visto con mis propios ojos. Confirmado. Nani. Las pupilas de la tía se contrajeron repentinamente, todo su cuerpo fue como si le hubiera caído un rayo y su rostro estaba lleno de conmoción. Capítulo 412 inicia sesión en el ojo de Samsara autor, Jan Shiro. Después de mucho tiempo, ella dijo con incredulidad. ¿Esa espada que fluye del ojo del demonio es tan aterradora? Parece que todos sus rumores son conciertos. Originalmente, la tía, como muchos otros, sintió que la reputación de Liu Ren tenía mucha humedad. Después de todo, tomó medio año pasar de ser desconocido a decenas de miles de millones de bailes, lo cual es una tontería. Pero ahora que incluso Kaido ha sido asesinado, la fuerza de la hoja de flujo del ojo mágico ha sido martillada, y es probable que 10 mil millones no se hayan apagado. Mamá, Kaido está muerto, ¿qué debemos hacer ahora? Preguntó Barone y nuevamente. De vuelta a la isla Keik. Después de reflexionar por un momento, la tía dijo nuevamente. Dado que Kaido está muerto, no tenemos sentido aquí. La razón por la que la tía se atrevió a provocar a la marina y hacer cosas en las aguas exteriores de Marimbando es por el aliado Kaido. Los dos se hicieron eco, y no fue nada para provocar una ola de la marina. Pero tan pronto como Kaido murió, la propia tía estaba un poco indefensa, y no era tan arrogante como para ser dura con la marina por sí misma. Nadie se atreve a hacer este tipo de cosas excepto Demoneye Flow y Blade, ni siquiera los cuatro emperadores. Así que es hora de volver a Keik Island. Cuando Baroneye escuchó esto, no pudo evitar respirar aliviado. Hasta ahora, Demoneye Flow y Blade ha derrotado a tres de los cuatro emperadores, y solo queda una tía. Además, después de matar a Kaido, la hoja de flujo del ojo mágico todavía se dirige en dirección a Marimbando, ¿quién sabe si el objetivo es la tía? Si es así, Dandan dijo que estaba realmente un poco nervioso. Aunque si el objetivo de la hoja de flujo del ojo mágico es realmente mamá grande, será inútil volver a la isla de la torta, pero al menos de vuelta al campamento base, puedes sentirte más a gusto. Esa tarde, los piratas de Big Mom que se habían enfrentado a la marina durante más de un mes en las afueras de Marimbando, se retiraron repentinamente sin previo aviso. Naturalmente, hubo una acalorada discusión sobre el mar nuevamente. Muchas personas expresaron que no estaban sorprendidas por el movimiento de la tía. Teniendo en cuenta todos los aspectos, retirarse fue la elección correcta. ¿Big Mom ha sido retirado de la periferia de Marimbando? Esta noticia, naturalmente, llegó a los oídos de Liu Ren, lo que lo hizo sentir un poco sorprendido y razonable. Big Mom no se atrevió a enfrentarse a la marina por sí solo, entonces se quedaría en las afueras de Marine Fando, esperando ser derrotado por la marina. Lord Liu Ren, Big Mom debe haber sabido que ibas a ir, así que te asustaste. Nami dijo con los ojos brillantes a un lado, pensando que incluso un emperador de cuatro puede ahuyentar, ¿qué tipo de prestigio es este? Aunque esta majestuosidad no la trae Nami, Nami también se siente honrada en el barco de Liu Ren. Subestimas al cuarto emperador. Liu Ren negó con la cabeza y sonrió. ¿Cuántos de los cuatro emperadores tienen las agallas de ser tan pequeños? Incluso si hay un factor en la evacuación de Suchi a Ryuken, no será simplemente por miedo a Ryuken. Trae el mapa. Inmediatamente después, Ryuken le dio a Nami una orden casual y Nami inmediatamente trajo el mapa. Liu Ren lo observó por un tiempo, y en realidad no estaban muy lejos de Marine Fando, si Big Mom no se iba, llegarían en aproximadamente una semana. Pero ahora que mi mamá se ha ido, Liu Ren pensó por un momento y tomó una decisión. Lao Sha, cambia de dirección y ve a las Islas Chambord. La distancia entre las Islas Chambord y Marine Fando es muy cercana. Después de todo, las Islas Chambord son donde vive la gente de Tianlong. En cualquier caso, es conveniente para el apoyo oportuno de la sede de la armada. En otras palabras, Liu Ren y los demás no están lejos de las Islas Chambord ahora. Como la tía no está aquí, no está mal ir primero al archipiélago de Chambord y buscará Raleigh, el rey del inframundo. No solo eso, las Islas Chambord también son la única forma de ingresar al nuevo mundo, por lo que hay algunos piratas, cazar recompensas, empresarios ilegales y otros grupos que se reúnen aquí durante todo el año. En definitiva, una mezcla de dragones y serpientes. Las 11 supernovas también están reunidas aquí. Y esas supernovas también son muy poderosas, y también es una buena opción otorgar recompensas a estas personas. Además, en lugares como el archipiélago de Chambord, también hay varias casas de subastas y lugares similares, y tal vez se puedan intercambiar algunas frutas del diablo. Todavía vale la pena una visita, y está en camino de todos modos. En cuanto a la tía, no hay prisa. En lugar de rastrear en el mar, es mejor esperar a que la otra parte regrese a la Isla de la Torta y encuentre directamente la Isla de la Torta. Después de que Liu Ren tomó la decisión, Laosha naturalmente la implementó sin ningún descuento, ajustó el rumbo y comenzó a dirigirse hacia las Islas Chambord. ¿Incienso, Islas Chambord? Todos los movimientos de Liu Ren ahora están siendo observados de cerca por la marina, y la marina supo de inmediato su cambio de rumbo. Ganggu Kong se puso de pie en estado de shock, y el sudor frío en su frente fluyó repentinamente. ¿Deville y Liu Ren irá a las Islas Chambord? ¿Cómo se puede reparar? El archipiélago de Chambord era dónde vivían esos antepasados, y qué tipo de virtud eran esos antepasados, este el esqueletón Kong no podría ser más claro. Si esos ancestros provocan el démonéye Flow Blade, el hueso de acero ya no puede imaginarlo. De repente se arrepintió. Cuando Kaido y Liu Ren jugaron uno contra el otro antes, Ganggu Kong mantuvo la postura de sentarse en la montaña y ver pelear al tigre. Por cierto, quería recopilar más información de batalla sobre el ojo mágico Liu Ren, por lo que nunca mostró arriba. Pero quién hubiera pensado que la otra parte iría directamente a las Islas Chambord después de matar a Kaido. Estados en guerra, el ojo mágico Liu Ren de repente va a las Islas Chambord, inmediatamente trae a los tres generales, por si acaso, me apresuraré de inmediato. Kiborg Kong contactó inmediatamente a los reinos combatientes, y luego dirigió a los agentes del CP0 y se apresuró a partir. Pero todavía un paso demasiado tarde. Capítulo 413 Autor. Jan Shiro. Mientras estaban en el viaje, Liu Ren y los demás ya habían llegado a las Islas Chambord. ¡Guau! ¡Tan hermoso! ¡Tantas burbujas! Cuando Nami vio la isla de Chambord llena de costumbres regionales, no pudo evitar mostrar una mirada de asombro e intoxicación. Incluso Nico Robin no pudo evitar abrir mucho los ojos, sintiéndose asombrado por este espectáculo. Después de que Lao ya detuviera el bote, se precipitaron hacia abajo con impaciencia, como dos mariposas, vagando entre las burbujas que flotaban en el aire. Incluso Liu Ren parecía estar muy interesado, este mundo lleno de burbujas era demasiado soñador. Pasa un buen rato en la isla primero y luego ponte manos a la obra. Al ver que todos estaban llenos de interés, Liu Ren no decepcionó, pero le dijo a Nami y a los demás con una sonrisa. De todos modos, esas cosas sobre él no eran para nada urgentes. Larga vida. Larga vida al señor Liu Ren. Nami saltó felizmente. A continuación, todos comenzaron a recorrer con gran interés las distintas islas del archipiélago de Chambord. Lo que nadie sabe es que hay algunas islas numeradas en el archipiélago de Chambord que no se pueden visitar casualmente. O dicho de otro modo, si vas, tienes que seguir ciertas reglas. Porque esas islas están habitadas por gente de Tianlong. Por supuesto, Liu Ren es naturalmente claro acerca de este tipo de cosas. Después de todo, ha visto anime, pero Liu Ren no pensó en absoluto en esas cosas repugnantes. Si esas cosas son honestas, eso es todo. Si realmente te atreves a interponerte en tu camino, puedes simplemente matarlos. Capítulo 216. La hoja que fluye del ojo del demonio, matando a la gente de Tianlong. Liu Ren hizo lo que dijo y pasó toda la mañana explorando y visitando varias islas con Nami y Niko Robin. Todavía muy feliz. Después de todo, no había un lugar tan soñador en la tierra antes de cruzar, y lo mismo ocurría en el mundo ninja, y Liu Ren fue la primera vez que puso un pie en un lugar tan magnífico y fantástico. Este tipo de auto burbuja es realmente interesante, Lord Liu Ren, compremos algunos y regresemos. En la calle, Nami hizo una propuesta con entusiasmo, sus ojos brillaban con luz. Estas burbujas existen debido a la composición geográfica especial de las Islas Chambord, y una vez que están fuera de las Islas Chambord, no se pueden mantener. Liu Ren le dijo a Nami con una sonrisa. El rostro de Nami no pudo evitar colapsar, mostrando una mirada de lástima y arrepentimiento. Varias personas caminaban mientras conversaban. De repente, Nami y Niko Robin se sorprendieron mucho al descubrir que las multitudes que originalmente bullían a ambos lados de la calle en realidad mostraban pánico y miedo uno por uno. E inmediatamente cayó al suelo. ¿Qué pasa? ¿Qué les pasó? Nami miró a las personas a su alrededor que estaban arrodilladas una tras otra con sorpresa, y preguntó un poco desconcertada. Señor Liu Ren, Nami. Mira. Niko Robin, sin embargo, estaba mirando en una dirección frente a la calle y susurró a Riwen y Nami. Nami siguió la mirada de Niko Robin, y vio a un hombre de mediana edad hinchado y grasiento que llevaba una capucha transparente con un hilo de mocos colgando de su nariz de turba, sin mencionar lo repugnante que se veía. Rodeado por varios guardias, se acercó pavoneándose. Y en la mano del hombre de mediana edad, sostenía una cadena de hierro, y el otro extremo de la cadena estaba atado al cuello de una mujer. Es como tener un perro mascota con correa. Esto no es nada, y lo que es aún más terrible es que la mujer que fue encadenada es en realidad como un perro mascota, arrodillado en el suelo con ambas manos y pies, arrastrándose hacia adelante. Nami no podía creer lo que veía, qué diablos son todos estos demonios bailando. ¿Cómo puede alguien sostener a otra persona? ¿Cómo puede alguien querer ser sostenido por otros? ¿Chicos, no quieren vivir? ¿Por qué no se arrodillan? En este momento, las personas arrodilladas junto a Nami estaban aún más ansiosas y le susurraron a Nami. ¿Arodillarse? ¿Por qué estás arrodillado? ¿Quiénes son? Preguntó Nami confundida. Nunca antes había visto a una persona Tianlong, por lo que, naturalmente, no reconoció al hombre mocoso. Sí, ese repugnante hombre mocoso es en realidad un dragón celestial. Ocausó directamente al iniciador del incidente del dragón de los piratas del sombrero de paja. ST. Charles Rose. Es él, Nico Robin ha estado en el mundo desde que era una niña, y su experiencia está lejos de lo que Nami puede igualar, de repente reaccionó a algo y su rostro no pudo evitar cambiar. Señor Liu Ren, ¿sabes quién es? Confundida por la situación, Nami volvió sus ojos inquisitivos hacia Ryuken. Naturalmente, sé que él es la raza más repugnante del mundo, nadie, Liu Ren se encogió de hombros y le dijo a Nami. Nami se quedó atónita por un momento. Por las palabras de Lord Liu Ren, podía sentir claramente que Lord Liu Ren tenía un disgusto no disimulado por esa persona. Por supuesto, ella también odiaba mucho a esa persona. Por lo menos, el hecho de que las personas fueran sacadas como perros fue suficiente para despertar la ira de Nami. Esta persona está buscando la muerte. Rápido, aléjate de ellos, para que no se vean afectados. Ustedes no quieren vivir más. Y con las palabras de Liu Ren, las personas arrodilladas en el suelo casi tenían miedo de orinar, y todos temblaron hacia un lado. Capítulo 414 Autor. Jan Shiro. En este punto, sin importar cuán estúpida fuera Nami, sabía que la persona que se veía repugnante definitivamente no era una persona común. Lord Liu Ren, creo, vámonos. Nami le dijo apresuradamente a Liu Ren. Bien. Liu Ren asintió con indiferencia. ¿Cuántos de ustedes? Pero en este momento, Saint Charles Rose gritó enojado a Liu Ren y a los demás. ¿Cómo se atreven ustedes, gente humilde, a pararse frente a la gran gente de Tianlong? ¿Quieren morir? Auge. El cerebro de Nami explotó directamente, Tian. ¿Tianlong Ren? Esa persona resultó ser un Tianlong. ¿Cómo se puede reparar, qué están haciendo estas personas? En la puerta de una taberna no muy lejos, una mujer muy sexy con pantalones cortos, un sombrero verde y cabello largo y rojo miró a Nami y a los demás con sorpresa y gritó con enojo. Esta mujer no es otra que Joe Ejebongi, una de las 11 supernovas que nació en el mar de China Meridional y que ahora ofrece una recompensa de 140 millones de bailes. ¿Quiénes son estos tipos? ¿No entienden la situación? No muy lejos de Joe, Ejebongi era un joven robusto con el pelo corto de color rojo fuego y gafas protectoras en la frente. Sus párpados también se levantaron. Esta persona también tiene muchos antecedentes. Se trata de Kid, quien también es una de las 11 supernovas, y la persona con la capacidad de magnetizar la fruta magnética. Se ofrece una recompensa de 470 millones de bailes. Están buscando la muerte. Otra nueva superestrella de peso pesado, Lu, que tiene la capacidad de operar frutas, también está mirando a Nami y su grupo. Y cuando los ojos de Lu recorrieron a Nami y accidentalmente vislumbraron el rostro de Liu Ren, su expresión cambió mucho. Eso, eso es, toda la persona de Lu no podía estar tranquila, y su rostro mostraba una expresión de sorpresa. Obviamente, ha reconocido la identidad de Liu Ren. Realmente no puedo creer que esa persona que existe realmente venga a las Islas Chambord. Inmediatamente después, el rostro de Lu mostró una mirada muy interesada. En este caso, las cosas serán más interesantes. No solo Lu, sino varias otras supernovas también reconocieron la identidad de Liu Ren una tras otra. Bajo el impacto, de repente quise ver cómo iban las cosas. Para la gente común, las personas de Tianlong son existencias absolutamente no provocadas, pero para la hoja de flujo del ojo mágico, este no es necesariamente el caso. Después de todo, este, pero incluso un almirante naval se atreve a tomar prisioneros. Cielo, gente de Tianlong. Mientras los ojos de todos miraban, Nami de repente entró en como un perro viejo, subrando profusamente mientras miraba a Liu Ren. Dada la fuerza de Riu Ren, Nami ahora puede calmarse incluso frente a los cuatro emperadores y el almirante de la marina. ¿Puede la gente de Tianlong? Nami realmente no puede calmarse, después de todo, la gente de Tianlong son los gobernantes del mundo. Sí, Tianlong Ren. ¿No es repugnante esta carrera, Nami? Le dijo Liu Ren a Nami, todavía en un tono ligero, como si estuviera hablando de algo trivial. Nami estaba aún más sudada y estimulada mucho. ¿Te atreves a ignorarme? La voz enojada de Saint Charles Rose volvió a sonar, había perdido por completo la paciencia en este momento y sacó directamente un arma. Ustedes, gente humilde que no saben qué hacer, mueran. Van van van. En medio del enfadado regaño de Saint Charles Rose, apretó el gatillo contra Nami y Ryu en uno tras otro. Silbido. Nami respiró hondo y toda la persona quedó completamente estupefacta. No podía entenderlo en absoluto, no podía creerlo, sólo porque no se arrodilló cuando la otra parte viajaba, simplemente mató a alguien. ¿Existe tal persona en el mundo? Silbido. El cuerpo de Liu Ren se balanceó y la técnica del cuerpo instantáneo se desarrolló. En un abrir y cerrar de ojos, apareció frente a Nami. Extendió la mano y rápidamente recogió algunas balas directamente en su mano. Luego, Liu Ren arrojó las balas al suelo y una luz fría apareció en sus ojos. ¿Tian Long Ren, quieres morir? Silbido. Tan pronto como salieron estas palabras, la escena de repente sonó una tras otra sin aliento. Todos miraron a Liu Ren con ojos extremadamente sorprendidos, incapaces de creer lo que escuchaban. ¿Cómo se atreve esta persona a amenazar abiertamente a la gente de Tian Long? San Carlos Rosa estaba atónito y estupefacto. Frente a los dragones celestiales, los descendientes del gran creador, ¿cómo alguien podría atreverse a ser tan irrespetuoso? ¿Cómo se puede reparar? Imperdonable. Imperdonable. Bam Bam Bam. Charles Rosa rugió enojado, tomó el arma en su mano nuevamente y apretó el gatillo de la cuchilla de flujo uno tras otro. Liu Ren estiró casualmente su mano para atrapar la bala, y luego se acercó directamente a Sain Charles Charles, y se activó el poder de Vientiane Tianjin. Charles Rosa Sain de repente voló hacia el frente de Liu Ren como una pelusa, y Liu Ren lo agarró. Audaz. ¿Eres tan valiente, cómo te atreves a tomar medidas contra el gran pueblo de Tian Long? Charles Rose le rugió a Liu Ren conmocionado y enojado, debo, cacha. Cacha. La voz de Sain Charles Rose se detuvo abruptamente a la mitad, interrumpida por el sonido de un hueso roto. ¿Qué? Capítulo 415 Autor. Jan Shiro al mismo tiempo, se escuchó el grito del mismo Charles Rose. Porque Liu Ren voló con ambos pies y pateó las dos piernas de Sain Charles Rose. Deje que Charles Rose se arrodille a la fuerza en el suelo. ¿Cómo se siente arrodillarse, no es genial? Liu Ren miró a San Carlos desde una altura condescendiente y abrió la boca con un sarcasmo incomparable. Charles Rose finalmente se asustó en este momento, y los ojos de toda la persona que miraba a Liu Ren se llenaron de un horror ilimitado. Temblando por todas partes, no se atrevió a decirle una palabra. ¿Este tipo de cosas se atreve a afirmar ser el descendiente del creador? Es una vergüenza para el creador, Liu Ren luego curvó los labios con desdén y agarró a Sain Charles Charles por el cuello. Con fuerza, fue aplastado sin dudarlo. Golpear. Inmediatamente después, Liu Ren arrojó el cadáver de Sain Charles Rose al suelo como basura. Luego se limpió las manos en la ropa con disgusto, frunció los labios y reganó. Matar a una cosa tan repugnante realmente ensució mis manos. Toda la escena de repente se quedó en silencio, y todos a su alrededor quedaron petrificados, mirando a Liu Ren con los ojos muy abiertos y horrorizados. No puedo creer lo que veo. Esta persona realmente mató a la gente de Tianlong. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? ¿En realidad, matar a la gente de Tianlong de manera tan decisiva? Como se esperaba de Demon Eye Flowing Blade, Luo se limpió el sudor frío de la frente y dijo conmocionado y admirado. Magic Eye Flowing Blade, realmente te atreves a hacer cualquier cosa. Joelle Ebon Mi también estaba empapado en sudor frío y estaba muy estimulado. Era una persona de Tianlong y, como resultado, lo mató sin parpadear. ¿Tú, qué hiciste? ¿Sabes lo que hiciste? Los guardias de Sain Charles Rose estaban sudando profusamente, temblando por todas partes, y gritaron horrorizados a Liu Blade. Incluso la voz tembló. Casi tenía miedo de orinar por Liu Ren. Liu Ren es, naturalmente, demasiado perezoso para preocuparse por este tipo de hombrecito, y lo ignoró, solo saludó a algunas personas a su alrededor. Vamos. Y luego se fue como si nada hubiera pasado. Y cuando Liu Ren y los demás se fueron, la escena explotó con una explosión, y todos se sorprendieron y hablaron en voz alta. Después de todo, para la gran mayoría de las personas, las personas de Tianlong son irreversibles. Matar a la gente de Tianlong es definitivamente un evento de gran éxito en el nivel de Shattered Trevius. Un evento tan pesado se extendió naturalmente por todo el archipiélago de Chambord a una velocidad aterradora, conmocionando a todas las personas en todo el archipiélago de Chambord. Por supuesto, durante este proceso, también se transmitió la identidad de Demoneye Flowing Blade. ¿Has oído que Demoneye Flowing Blade mató a Avenly Dragon Man? Oye. La hoja que fluye del ojo del demonio es demasiado resistente, incluso la gente de Tianlong se atreve a matar. Solo Demoneye Liuren se atreve a hacer tal cosa. Básicamente, en cada rincón del archipiélago de Chambord, hay una voz de discusión tan impactante. Muchos piratas evacuaron rápidamente del archipiélago de Chambord mientras se sorprendían y maldecían. Después de todo, todos sabían que el almirante del almirante vendría de inmediato cuando ocurriera un accidente con la gente de Tianlong. Aunque estos pequeños peces y camarones ordinarios no son el objetivo del almirante de la armada, al final también son opuestos. Si se encuentran accidentalmente, también serán destruidos en el camino. Solo Lu, Kid, Hoey y Abond y otras supernovas y algunos otros piratas audaces y poderosos se atreven a quedarse en las islas Chambord para ver la diversión. En definitiva, el archipiélago de Chambord actual es un ambiente tenso. ¿Qué dijiste? La hoja fluyente del ojo demoníaco mató a un dragón celestial. ¿Cómo se puede reparar? La noticia del archipiélago de Chambord se extendió naturalmente a Gan Gukong, lo que hizo que Gan Gukong se sintiera conmocionado y enojado, y casi aplasta el micrófono en su mano. La gente de Tianlong fue realmente asesinada. Este es un mal incidente que nunca ha sucedido desde el establecimiento del gobierno mundial. Esto sucedió durante su mandato y tiene una responsabilidad ineludible. Al imaginar la ira de las cinco viejas estrellas que soportará a continuación, Gan Gukong siente una gran cabeza. Estados en guerra, deben haber recibido información sobre la espada que fluye del ojo del demonio que mató a la gente de Tianlong. Quiero que se apresuren a las islas Chambord lo más rápido posible. Si encuentras el ojo mágico, recuerda, debes hacer todo lo posible para mantener a la otra parte en la isla. Hasta que yo pase. Gan Gukong luego se puso en contacto apresuradamente con el período de los reinos combatientes. Ahora no puede hacer nada excepto instar a Sengoku a que acelere ya su propia tripulación a que acelere. Capítulo 217 ¿Es demasiado aterrador? Los tres grandes martillos. En el archipiélago de Chambord, Liu Ren llevó a Nami, Nico Robin y los demás a pasar el rato en varios lugares como si nada hubiera pasado. Parece que matar a una persona Tianlong es simplemente un asunto trivial que no vale la pena mencionarle. Al principio, Liu Ren estimuló severamente a Nami, pero rápidamente se calmó. La razón por la que el mundo le teme a la gente de Tianlong es que serán severamente atacados por la armada si los provocan o serán entretenidos por los mismos generales. ¿El maestro Ryuken le teme a la marina? Qué broma, Lord Liu Ren incluso ha capturado a los tres principales almirantes de la armada, por lo que la armada no puede ayudar a Lord Liu Ren en absoluto. Entonces, ¿de qué hay que tener miedo? Rápidamente dejó el asunto atrás. Sí, son ellos. Capítulo 416 autor. Yang Shiro fueron ellos quienes mataron a la gente de Tianlong. Date prisa y aléjate de ellos. Es sólo que en el camino, habrá tales exclamaciones resonando en los timpanos de vez en cuando, y luego algunas personas huirán con horror en sus rostros. Varias personas lo ignoraron. A medida que se difundió la noticia, el ambiente en todas las islas Chambord se volvió serio y tenso hasta el extremo. Gradualmente, básicamente no había gente común en las calles. Debido a la muerte de la gente de Tianlong, la armada estará en el siguiente escenario. Los piratas ahora están huyendo y el caos es caótico. Los residentes de las islas Chambord han estado asustados durante mucho tiempo y cerraron sus puertas. Sólo algunos piratas siguen activos. Muchas personas todavía miran a Liu Ren en secreto. ¿Es esa la hoja del ojo mágico? Es tan arrogante, incluso si matas a la gente de Tianlong, todavía te atreves a quedarte en Chambord. Él simplemente no se preocupa por la armada. Muchos piratas estaban discutiendo en privado, algunos con expresiones de admiración, algunos con desdén y algunos esperando para ver la emoción. Realmente es de Moneye Flowing Blade. ¿Qué está haciendo en el archipiélago de Chambord? Y entre la multitud que miraba alrededor, también había un tío guapo con cabello blanco, barba blanca y anteojos. Miró a Liu Ren con una expresión digna y pensó para sí mismo. Este tío no es otro que uno de los objetivos de la visita de Liu Ren a las islas Chambord. Raleigh de Hades. Con algo tan pesado sucediendo en la isla, ¿cómo podría Pluto Raleigh no estar alarmado? En este momento, Liu Ren, que estaba mirando a Raleigh, de repente volvió la cabeza y se olvidó de Raleigh. La vista de los dos lados pasó a través de la multitud y chocó. La expresión de Raleigh se congeló ligeramente. Aunque los ojos de la hoja de flujo del ojo mágico son débiles, hace que Raleigh sienta una profundidad extrema, como un mar de estrellas. Raleigh supo de inmediato que la persona frente a él no era de ninguna manera una persona común. Pero luego, Liu Ren retiró la mirada, miró ligeramente en dirección sureste y casualmente les dijo a las dos chicas. Nami, Robin, vengan detrás de mí. Las dos chicas no se atrevieron a descuidarse, y sus rostros no pudieron evitar ser un poco solemnes. Cada una comenzó a detenerse y dejó que Liu Ren caminara frente a ellas. SHHHHH. Solo en este momento escucharon débilmente un rugido. Y el sonido rugiente es muy familiar, es el sonido rugiente de las balas de cañón. Las expresiones de Nami y Nico Robin cambiaron ligeramente, giraron la cabeza para seguir el sonido y vieron tres proyectiles volando hacia ellos desde el cielo sobre la ciudad. En una de las balas de cañón, todavía había una persona de pie. Tanto Nami como Nico Robin abrieron la boca de par en par, y los piratas que los rodeaban también se sintieron asombrosamente estimulados. Pisar la bala de cañón lanzada sobre el escenario, es demasiado pretencioso. Sin embargo, este tipo de coerción es muy alto, y no hay una cierta habilidad, y es imposible fingir si quieres. Aunque todos se sintieron coertitivos, estaban severamente conmocionados. Bum bum bum. Los proyectiles llegaron en un instante, bombardeando directamente las calles aledañas, provocando una violenta explosión. De repente estalló un fuego deslumbrante y, por un momento, el humo y el polvo salpicaron y el polvo voló. Una figura se paró frente a la luz helada del fuego, sin girar la cabeza, dejando que su abrigo fuera volado por la explosión. Realmente interpreta la frase los hombres de verdad nunca miran hacia atrás a la explosión, como si esos pocos proyectiles fueran fuegos artificiales para dar la bienvenida a esta persona fuera del lugar. General Wan, mono amarillo. Es el almirante Kizaru. De repente hubo estallidos de exclamaciones alrededor, y muchos piratas estaban tan asustados que estaban a punto de orinar. Así es, el hombre que pisó la bala de cañón y sacó el viento no era otro que el almirante Kizaru, uno de los tres almirantes principales de la marina. Como se esperaba del mono amarillo, esto es tan inteligente. Incluso Liu Ren no pudo evitar darle un cumplido al mono amarillo en su corazón. Auge. En este momento, de repente sonó un sonido rodante. Pero vi un grupo de llamas de magma ardiente disparadas en diagonal hacia las ciudades del cielo, tirando un largo humo negro, como un meteorito del cielo. Entonces, de repente golpeó el suelo con fuerza. Toda la tierra se rompió, y un gran agujero se rompió abruptamente, y los piratas que lo rodeaban se aplastaron aún más. El impulso también es muy grande. Al final, la masa de magma surgió y se condensó en una figura, pero al verla sosteniendo sus brazos, la majestuosidad de su rostro era indescriptible, con una coerción infinita. No digas nada, solo detente ahí, puedes asustar a algunos piratas comunes hasta la muerte. Sin duda, era el almirante a Kainu. Le daré 90 puntos por fingir. Solo superado por Kizaru. Liu Ren también le dio un pulgar hacia arriba a Kainu. No esperaba que los tres generales fueran muy buenos fingiendo. General rojo, perro rojo. El general a Kainu también está aquí. Hubo exclamaciones de nuevo, e incluso hubo un vibrato en la voz. Un general es suficiente para morir, y ahora hay dos de ellos a la vez. Silbido. Pero en este momento, todos solo sintieron que sus ojos estaban llenos de flores, y vieron que en la calle, había una persona extra en el lugar donde Kiabou y Akaimo tenían tres patas. Es el almirante Aokiji. Capítulo 417 Autor. Jan Shiro. De ninguna manera, los tres generales están aquí. Esto es demasiado exagerado. Se acabó, se acabó. Los piratas que los rodeaban no pudieron mantenerse firmes uno por uno, y todos sudaban profusamente, jadeando locamente por aire. Para ellos, un general es una existencia que está en lo alto y los aplasta como hormigas. Ahora, ¿tres generales se han reunido? ¿Cómo se puede reparar, es este el peso de Demoneye Flowing Blade? Lu, Kid, Joel y Ebony y otras supernovas también quedaron atónitas y nadie pudo mantener la calma. Incluso si los Dragonborn estaban muertos, fue suficiente para que la marina enviara un general para mostrar su importancia. Despacharon a tres de ellos de una sola vez, sin duda debido a la presencia de Demoneye Flowing Blade. Los tres generales están aquí, dignos de Demoneye Flowing Blade. Incluso los ojos de Hades Rayleid mostraron sorpresa. En ese entonces, incluso el Capitán Roger nunca había sido tan valorado y temido por la armada. Simplemente no sé si Demoneye Flowing Blade puede vencer a los tres generales. Aunque la noticia de que Demoneye Flowing Blade había capturado a los tres generales se había extendido por todo el mar, nadie lo había visto con sus propios ojos y, naturalmente, era imposible creerlo por completo. Entonces, en el momento en que salieron los tres generales, todos estaban conmocionados y asustados, pero también llenos de anticipación. Todos querían ver con sus propios ojos si Demoneye Flowing Blade podría detener a los tres generales. ¿Es posible escapar de esta catástrofe? Magicye Flowing Blade, no puedes escapar esta vez. Se escuchó un gruñido enojado, pero Akainu miró a Liu Ren con ambos ojos y gritó asesinamente. Es cierto que Akainu ahora es suyo, pero el espectáculo que se debe hacer aún está por hacer. Antes de que terminara de hablar, Akainu sacudió los hombros y golpeó a Liu Ren. Gran fuego. Un enorme puño de lava hecho de magma, con un impulso y un poder incomparables, se estrelló contra la hoja que fluía. La esquina de la boca de Liu Ren levantó una sonrisa de desaprobación, sus hombros temblaron y golpeó el puño de lava. Directamente, el puño de lava se abrió de golpe, y fue inútil incluso ser dominante. Con este nivel de ataque, Rewen puede derrotarlo fácilmente sólo con su cuerpo. Silbido. Al momento siguiente, el propio Liu Ren se tambaleó e instantáneamente apareció junto a Akainu, a una velocidad tan rápida que cualquiera se sorprendió. Un puño negro ya cubierto con un color armado dominante, como un meteorito del cielo, se estrelló directamente contra el cuerpo de Akainu. Auge. El cuerpo de Akainu estaba conmocionado, y el hombre era como una bala de cañón. Liu Ren lo disparó, y se abrió un gran agujero en una casa a ambos lados de la calle. Está bien, tan fuerte. Un golpe envió al general Akainu volando. Resultó, sólo un puñetazo. Hubo ráfagas de voces impactantes por todas partes. Todos saben que Demonelle Flowing Blaya es poderosa, pero no esperaban que fuera tan poderosa. Muy atemorizante. Sonó la voz desdichada de Kizaru, pero vio a Kizaru inclinado, y una luz deslumbrante brilló desde su pie derecho, pateando lejos a Liu Ren. Una luz dorada de repente se disparó hacia Liu Ren. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, la luz dorada se disparó directamente al suelo, y la espada que flotaba allí desapareció y apareció junto a Kiabou. Voló con una patada y pateó todo el cuerpo de Kizaru en el aire. Auge. El mono amarillo también aplastó la calle en la parte superior de su cabeza. Después de patear a Kiabou, la hoja de flujo no se detuvo en absoluto, al igual que el método, apareció junto a Aokiji como un fantasma y lo golpeó como un rayo. Auge. El general Faisan King se sorprendió y el hombre se convirtió en una bala de cañón, que se estrelló contra el suelo y abrió un gran agujero en el suelo. Antes y después de incluso diez segundos de esfuerzo, los tres principales almirantes navales que habían sacudido todo el mar fueron derribados por Liu Ren sin ningún orden en particular. Toda la escena estaba en silencio, y todos los espectadores parecían haber sido golpeados por un rayo, completamente petrificados e incluso se olvidaron de respirar. No pueden creer lo que ven sus ojos, no importa que, ¿la espada que fluye del ojo mágico es tan fuerte? ¿Un golpe, un general? Ese es un almirante. Frente al ojo mágico Liu Ren, resultó ser tan débil como un bebé. ¿Este, es este el poder de Demoneye Flowing Blade? Es aterrador. Liu se tocó el sudor frío en la frente, tragó saliva y se dijo a sí mismo en estado de shock. Los tres generales en un abrir y cerrar de ojos, fueron noqueados. Kit casi se mordió la lengua, apretó los puños con fuerza y... todo su cuerpo estaba empapado de sudor frío. Esta es la cuchilla del ojo mágico. Es solo un monstruo. Plutora y Leigh levantó sus anteojos y su rostro también estaba sorprendido. El poder de la hoja que fluye superó con creces sus expectativas y fue mucho más fuerte que Roger, el rey pirata del año. Incluso las personas como Plutora y Leigh y Supernova, sin mencionar a los otros piratas comunes, están estupefactos. Sin embargo, Liu Ren le estrechó la mano con mucha indiferencia y sus ojos brillaron de emoción. Era realmente conveniente usar el color de armamento dominante para tratar con aquellos con habilidades naturales. Un golpe y un golpe. Capítulo 418 Autor. Jan Shiro ya no tiene que usar medios muy engorrosos para suprimir la habilidad natural de la persona como antes. Aunque no requiere demasiada fuerza de la hoja que fluye, es mucho menos sencillo que el dominio del color armado, no es así. Auge. Sonó un fuerte golpe, pero fue Akagi quien abrió un gran agujero en la pared y salió corriendo, y Kizaru y Aokiji también se levantaron uno tras otro. Los tres generales comenzaron a unir fuerzas para atacar Liu Ren nuevamente. Sin embargo, simplemente no es rival para el par de puños de hierro de Liu Ren. Ser presionado por Liu Ren con un martillo explosivo y ser arrastrado por Liu Ren una y otra vez, es una experiencia miserable. Todas las personas a su alrededor estaban completamente sin palabras, sus cueros cabelludos estaban entumecidos y sudorosos, y algunas personas no pudieron evitar comenzar a temblar. Eso fue abruptamente estimulado por el borde que fluye. Este hombre convirtió a los tres almirantes en perros con solo un par de puños, solo confiando en las habilidades físicas y sin usar ningún movimiento. Nadie creería esto si no lo hubiera visto con sus propios ojos. Incluso viendo esta escena con sus propios ojos ahora, todos tienen una sensación de extrema irrealidad. ¿Es esta la hoja del ojo mágico? Esto es simplemente Dios. Basura. Un montón de basura. En el feroz campo de batalla, una voz inoportuna sonó de repente. Pero vi a una mujer, rodeada por un equipo de guardias temblorosos, apretada hacia el frente, señaló a los generales de Kiabou y gritó. Es una pena que todavía sean almirantes de la marina. Los tres unieron fuerzas y ni siquiera pueden vencer a uno de ellos. ¿De qué sirve criar basura? Es mejor criar un perro. Escúchame, incluso si pierdes la vida de tu perro, debes matar a este bastardo. Debes matarlo. La saliva de la mujer salpicó, y frente a innumerables personas, directamente regañó a los tres generales de la marina como perros. No hay duda de que las únicas personas que pueden hacer cosas tan arrogantes y sin cerebro son las personas de Tianlong. Liu Ren lo miró y descubrió que no era un extraño para este dragón celestial, había aparecido en el anime y era el dragón celestial femenino llamado Shia Lulia Palace. En el trabajo original, quería matar a Lucy y a sus amigas sirenas, pero Pluto Rayleigh lo sorprendió hasta la muerte directamente con su arrogancia. Pero frente a Liu Ren, no tuvo tanta suerte. Es muy ruidoso. Liu Ren frunció el ceño y sus manos rápidamente formaron un sello. Escape del viento jade vacío. Una hoja de viento cortó directamente, cortando el cuello de Shia Lulia Palace a la vez. Risa. En el chorro de sangre, la cabeza de Shia Lulia Palace voló directamente. Capítulo 218 comandante en jefe de la armada. Según el abuso roto. La cabeza de Shia Lulia Palace simplemente giró así, cayó al suelo y rodó como una pelota. Todos sintieron que sus corazones fueron severamente estimulados, y el ojo mágico Liu Ren era realmente anárquico, e incluso volvió a matar a una persona Tianlong. Pero tengo que decir que es genial ver la escena de la gente de Tianlong siendo masacrada sin piedad por Liu Ren. En este mundo, no hay nadie que no esté disgustado con la gente de Tianlong, especialmente con la gran cantidad de piratas, que odian a la gente de Tianlong y desearían que todos estuvieran muertos. Pero este tipo de cosas es solo pensar en ello, pero nadie se ha atrevido a hacerlo. Ahora se puede decir que Demon Eye Flowing Blade hizo lo que quería hacer pero tenía miedo de hacer. Ojo mágico Liu Ren, estás pisoteando descaradamente el orden de la marina, estás cortejando a la muerte. Un rugido sonó de la boca de Akainu. Cargó contra Liu Ren nuevamente con intenciones asesinas. Kizaru y Aokiji también atacaron a Ryuken nuevamente. La carrera maltratada de los tres comenzó de nuevo. La audiencia que los rodeaba no podía soportar verlo. Los tres almirantes de la marina digna fueron devastados en una apariencia tan horrible. ¿Eh? Durante la feroz batalla, la mente de Liu Ren se movió repentinamente, como si hubiera descubierto algo, suspiró suavemente. Se acabó. Habiendo dicho eso, Liu Ren se tambaleó, la técnica del cuerpo instantáneo se desarrolló y la persona desapareció de repente. Su velocidad es incluso tres puntos más rápida que antes. ¿Qué? Las pupilas de Wang Yuan se contrajeron repentinamente y se sorprendió. La velocidad del señor Liu Ren ha alcanzado un nivel tan increíble. Incluso lo hizo casi incapaz de capturarlo con su arrogancia. Al momento siguiente, antes de que Kizaru pudiera reaccionar, Liu Ren ya había corrido frente a Kizaru, estiró su mano, cubrió con una mano derecha dominante y agarró directamente a Kiwi. Inmediatamente después de eso, sus alumnos cambiaron a Shenwei Shaanian, y tan pronto como se desató un Shenwei de corto alcance, transfirió a Kizaru al espacio Shenwei. Todos vieron que el general Wang Yuan se convirtió en un vórtice retorcido y desapareció entre las pupilas de Liu Ren. Gudon. De repente, hubo un sonido de jadeo de un lado a otro, y todos quedaron atónitos y sus cueros cabelludos estaban entumecidos. Estaba completamente sorprendido por la mano de Liu Ren. Aunque no saben por qué. General Yeyou Monkei, fue tragado por los ojos del ojo mágico Liu Ren. Es aterrador. Los ojos del démon Yeyubian son aterradores. Resulta que sus ojos son realmente ojos mágicos. El general Wang Yuan no morirá así, ¿verdad? Capítulo 419 Autor. Yan Shiro. Este tipo de discusión ignorante, impactante y perpleja sonaba alrededor. Todos miraron a Liu Ren por un momento y de repente se sintieron aprensivos a un nivel imparable. Si se dice que los tres generales de la cuchilla que fluye golpean el martillo al principio, es solo el grado del martillo explosivo. Aunque los tres generales estaban avergonzados y heridos en diversos grados, todavía quedaba cierta distancia para matar a los tres generales. ¿Pero ahora? Mata directamente al general Wang Yuan. Nadie puede estar seguro de si el general Wang Yuan está muerto o no. De todos modos, el ojo mágico Liu Ren se tragó al general Wang Yuan con sus ojos, y ya no hay aliento. Liu Ren, sin embargo, no prestó atención a las miradas sorprendidas de las otras personas en la escena. El poder divino remoto está activado. Tararear. El espacio alrededor del perro rojo también comenzó a distorsionarse, y todos vieron que el general perro rojo también se convirtió en un vórtice y desapareció. Si, además del corte espacial, el Shen Wei de largo alcance también tiene la función de transferir objetos, que usó Kakashi. Es solo que Kizaru puede ser fotonizado y es imposible capturarlo con un poder divino de largo alcance, la otra parte puede transformarse en fotones y escapar en un instante. Por lo tanto, Liu Ren primero necesita agarrar al oponente con el color dominante armado. Pero Akainu y Aokiji no necesitan ser tan problemáticos, incluso si la otra parte puede ser elementalizada, es un proceso lento y es suficiente para usar el poder divino remoto. Inmediatamente después, Liu Ren hizo lo mismo y transfirió el Faizan verde al espacio Shen Wei. Los tres generales que habían luchado con Liu Ren desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Si no fuera por los rastros de quema de magma, los rastros de congelación y los rastros de disparos de fotones en el suelo, todos dudarían incluso si los tres generales aparecieron o no. Los tres generales fueron tragados. ¿Cómo se puede reparar, qué clase de monstruo es de Moneye Flowing Blade? ¿No serán asesinados los tres generales? ¿Cómo puede haber tal monstruo en el mar? Los espectadores de los alrededores murmuraron en el lugar donde los tres generales habían desaparecido, y todos ellos murmuraron con asombro. En este momento, muchas personas se asustaron abruptamente por Liu Ren y consideraron a Liu Ren como un personaje como un gran demonio. Incluso esas supernovas estaban tan aterrorizadas por Liu Ren que estaban tan conmocionadas que no se atrevieron ni a la más mínima provocación. Hoja que fluye del ojo mágico. En este momento, una fuerte explosión estalló repentinamente, y luego todos sintieron una flor frente a ellos y, al mismo tiempo, el suelo bajo sus pies tembló ferozmente. Pero vi a un hombre como una torre de hierro, justo así, cayó del cielo y se estrelló directamente frente a Liu Ren. Pero al ver que la barba y el cabello de ese hombre son todos blancos, aunque a primera vista no es joven, su cuerpo sigue siendo tan fuerte como una colina. Cuando se paró allí sosteniendo sus brazos así, les dio a todos una gran presión que los dejó sin aliento. Esté el esqueletón. Este es el comandante de la armada Esté el esqueletón. Las pupilas de Pluto Rayleigh se contrajeron y una mirada de sorpresa apareció en su rostro, no esperaba que un gran dios como Ganggu Kong se alarmara. Solo se puede decir que Demonie Flowing Blade es digno de ser Demonie Flowing Blade. Así es, no fue otro que el comandante en jefe naval Gang Kong con quien se apresuró desde el gobierno mundial. La razón por la que Liu Ren terminó por la fuerza su actuación con los tres generales, ejem, peleando, fue porque Liu Ren ya había usado su arrogancia y sintió la llegada de Ganggu Kong. ¿Quién es esta persona? Se ve tan poderoso. Un aliento más fuerte que el almirante, ¿Quién es esta persona? ¿Todavía hay tal número uno en la marina? Los susurros cobardes comenzaron a sonar, porque Ganggu Kong era un personaje de la era anterior, por lo que muchas personas en esta era no lo conocen. Todo el mundo habla de la identidad del hueso de acero. No fue hasta que algunas personas bien informadas mencionaron la identidad de Ganggu Kong que hubo un alboroto en la escena. El Demonie Flowing Blade es el día hoyo punto cuando apareció, no solo atrajo a los tres principales almirantes navales al mismo tiempo, sino que incluso el comandante naval a cargo del gobierno mundial también lo atrajo. Simplemente no exageres. Chasquido chasquido. Pero lo que es aún más exagerado todavía está detrás. Dado que el hueso de acero está vacío, uno tras otro exudando un poderoso aliento también ha usado el paso de la luna para salir corriendo. Así, se dispersaron alrededor del Ryuken, una postura que rodeaba al Ryuken. Esos son los agentes del CP0. Silbido. Al final, otra figura brilló y apareció frente a Ganggu Kong, lo que hizo que todos se sorprendieran aún más y miraran con sus propios ojos. Ese es el almirante de los estados combatientes. Es decir, tan pronto como apareció Demonie Flowing Blade en las Islas Chambor, atrajo a todo el comandante de la marina más el mariscal más tres generales. Este tipo de batalla asustó a la gente hasta la muerte, sorprendió a todos por un momento y toda la persona estuvo a punto de romperse. La marina en realidad eliminó todas las fuerzas de alto nivel fuera del tiempo de una sola vez. Solo para lidiar con Demonie Flowing Blade. ¿No significa esto que el cuartel general naval ha estado vacío? Si vamos a atacar el cuartel general naval en este momento, sin embargo, todos pensaron en esta idea casualmente, y pronto se descartó. Las Islas Chambor están tan cerca de la sede de la marina que la marina puede volver a apoyar si algo sucede. Esta es también la razón por la que la marina se atreve a desalojar la sede de la marina. Comandante, Warren States estaba a punto de informar brevemente la situación a Gangu-Kon cuando Gangu-Kon lo interrumpió agitando la mano. Capítulo 420 Inicia sesión en el ojo de Samsara autor. Yanshiro Gangu-Kon no es tonto, tan pronto como llegó a la escena, vio las huellas de tres generales en el suelo y rápidamente juzgó que los tres generales estaban luchando contra Ryuren no hace mucho tiempo. Y ahora los tres generales han desaparecido sin dejar rastro, luego, combinados con la información que tienen sobre Demon-Eye Flowing Blade, se puede sacar una inferencia lógica. Los tres generales fueron atrapados por Demon-Eye Flowing Blade en el espacio diferente. Entonces, Gangu-Kon todavía está tranquilo, siempre que pueda obtener la espada que fluye del ojo mágico aquí, los tres almirantes estarán bien naturalmente. Estados en guerra, retrocedan primero, quiero experimentar personalmente la habilidad de la hoja que fluye del ojo mágico. Gangu-Kon luego miró fijamente la hoja que fluía y le dijo a los estados en guerra con voz profunda. Los estados combatientes asintieron, retrocedieron unos pasos e hicieron lugar para este el esqueletón Kong. Gangu-Kon caminó hacia Ryuren, paso a paso, con frialdad y frialdad interminables en su rostro. Silbido. Caminando y caminando, el hombre vacío con huesos de acero desapareció repentinamente en su lugar y, al momento siguiente, apareció frente a Ryuren como un fantasma. La velocidad fue tan rápida que Ryuren se sintió extremadamente asustado. Debido a que la velocidad del hueso de acero es demasiado rápida, definitivamente es el hombre más rápido que Ryuren ha encontrado en el largo tiempo que ha viajado al mundo de los piratas. Es mucho más rápido que los tres generales y el período de los reinos combatientes. Solo se puede decir que, de hecho, es el comandante en jefe de la marina, y puede mostrar su fuerza muy superior a la de los tres generales cuando hace un movimiento casual. Esto, qué velocidad tan aterradora. Oye. Bien, tan rápido. No puedo ver claramente. Es este el almirante de la marina. Las personas a su alrededor también respiraron profundamente y se sorprendieron por la velocidad del hueso de acero, e incluso muchas personas no pudieron seguir el movimiento del hueso de acero a simple vista. Llamar. En un instante, Gangu-Kong se acercó a Ryuren, levantó su puño en forma de cacerola y lo estrelló contra Ryuren. Incluso confiando en habilidades físicas puras, hizo directamente un silbido. El poder de este puño de carne solo es mucho más poderoso que el puño de magma de Akainu. El hueso de acero está vacío, realmente no está cubierto. Ryuren mostró un poco de intención de lucha. No esquivó ni esquivó. También sacudió los hombros y golpeó directamente el hueso de acero. Auge. Los puños de los dos chocaron ferozmente en el aire, haciendo un sonido sordo e incomparablemente fuerte. El cuerpo de Ryuren se quedó quieto como una roca, pero el cuerpo de Gangu-Kong se sorprendió, y Ryuren golpeó a la persona y la expulsó hacia atrás. Den den mirada. Después de aterritar, dio unos grandes pasos hacia atrás y finalmente detuvo la tendencia hacia atrás. ¿Qué? ¿Este es el poder de Demoneye Flowing Blade? ¿Es tan poderoso? Las pupilas de Gangu-Kong se contrajeron ferozmente, revelando una mirada de sorpresa extrema, cómo es esto posible. Desde que la hoja de flujo del ojo mágico se hizo famosa, cada registro ha sido incomparablemente resistente, pero él cree que puede hacerlo incluso si pone esos registros en Gangu-Kong. Además, Gangu-Kong tiene mucha información sobre Ryuren, sabiendo que el ojo mágico Ryuren tiene muchas habilidades increíbles, lo que hace que la fuerza del ojo mágico Ryuren sea insondable y extremadamente aterradora. Por lo tanto, Gangu-Kong creía inconscientemente que la razón por la cual Demoneye Flowing Blade era tan poderosa se debía a esas habilidades, pero Kier hubiera pensado que las habilidades físicas del oponente eran tan aterradoras. En absoluto bajo su esqueleto de acero. Especialmente en el caso de un encuentro cara a cara, atrapó su golpe y lo derribó. Debes saber que los huesos de su cuerpo son tan duros como el acero. Nadie se ha atrevido a pelear con él tan imprudentemente. El puño como el acero es asombroso, el hueso de acero está vacío, apareció una mirada ligeramente sorprendida en el rostro de Ryuren. El hueso de acero de ahora no tenía el puño dominante unido al color armado, y era mucho más duro que el puño dominante de Karp. El nombre de hueso de acero es bien merecido. Un. Keyboard Kong resopló con frialdad, era un insulto para él ser tan admirado por Ryuren. De repente se convirtió nuevamente en un fantasma y apareció frente a Ryuren como un fantasma. Miles de pájaros. Crepitar. Sin embargo, Ryuren no tenía la intención de confrontar a Ganggu Kong nuevamente en este momento, con un pensamiento en su mente, surgió un chakra de rayo y una red de truenos y relámpagos cayó repentinamente del cielo. Cortó hacia el hueso de acero. Sin embargo, Ganggu Kong ya había predicho el ataque de Ryuren con su arrogancia dominante, agitó su mano derecha hacia arriba y una capa de cosas parecidas a polvo de repente surgió de su brazo. Esa cosa rápidamente se condensó en un escudo, protegiendo al hombre vacío de huesos de acero debajo. Y cuando Ganggu Kong completó todo esto, el rayo estilo Chidori de Ryuren cayó instantáneamente, pero todos fueron bloqueados por el escudo. Ryuren de repente notó la cosa parecida a un polvo, y no pudo evitar con moverse en su corazón podría ser esta la habilidad de este el esqueletón Kong? No sé qué es el polvo. Llamar. En el momento en que bloqueó el flujo del Ryuken Chidori, la otra mano del hueso de acero no estaba inactiva y la cosa en polvo también se derramó. Convirtiendo su mano en una cuchilla afilada, la apuñaló ferozmente hacia Ryuren. Shen Lue Tianzen. Pero luego, una enorme fuerza repulsiva emergió del cuerpo de Ryuren, y el hueso de acero rebotó nuevamente. Capítulo 219. El comandante en jefe de la marina fue asesinado por Demon Eye Flow Blade. Auge. El cuerpo de Ganggu Kong fue golpeado por Shen Lue Tianzen, y cayó al suelo como una bala de cañón. También tomó varios pasos para estabilizar su cuerpo. Capítulo 421. Inicia sesión en el ojo de Sansara. Autor. Yan Shiro. Sus pupilas no pudieron evitar encogerse ligeramente, el poder de la espada que fluye del ojo mágico es demasiado poderoso y no puede resistir ningún golpe casual. Como se esperaba de Demon Eye Flow Blade. Ganggu Kong miró a Ryuren, mostrando admiración y celos incomparables. Inmediatamente después de que sus pensamientos movieron, la sustancia en polvo se derramó locamente por todo su cuerpo, formando un par de armaduras, que envolvieron el cuerpo de Estel Esqueletón Kong. No solo eso, sino que también se formaron dos cuchillas afiladas en su palma. ¿Es esta la habilidad de la fruta de Estel Esqueletón Kong? Liu Ren miró con curiosidad los cambios que habían tenido lugar en el cuerpo de Konggu Kong. Aunque no sabía que era la cosa en polvo, estaba claro que la otra parte podía controlar esas cosas a voluntad, atacar o defender. Silbido. Ganggu Kong, sosteniendo dos cuchillas afiladas, una vez más corrió hacia Liu Ren a la velocidad del rayo y lanzó un ataque despiadado contra Liu Ren. Pero pronto, Ganggu Kong se dio cuenta de que la brecha de fuerza entre él y Liu Ren era mucho mayor de lo que pensaba. Liu Ren casi confió en un par de puños para presionar el martillo hueco de hueso de acero, martillando el hueco de hueso de acero para que saliera volando una y otra vez. Incluso el comandante en jefe de la marina, fue golpeado sin aliento. ¿Es aterrador, es esta la fuerza de Demoneye Flowing Blade? Los espectadores de los alrededores estaban todos sudando. Deville y Eliuren, tu fuerza es realmente muy poderosa, eres la persona más poderosa que he visto en los últimos años. El rostro de Ganggu Kong estaba lleno de una solemnidad incomparable. Pero aún así, no serás mi oponente. La armadura de polvo de hueso que cubro es más dura que los diamantes. Los ataques físicos generales no funcionan para mí, y los ataques de energía como el viento, el trueno, el relámpago y el fuego tampoco pueden dañarme. Incluso si puedes reprimirme, no tiene sentido. Al final, te derrotaré aquí. Al escuchar esto, Liu Ren de repente se dio cuenta de que la capa de polvo resultó ser polvo de hueso. No es de extrañar que el apodo de Sora sea hueso de acero. Esto es bastante similar a Hunmalu, pero en todos los aspectos, es mucho más fuerte y más avanzado que Hunmalu. ¿No te puede hacer daño? Liu Ren no pudo evitar reírse, los ojos en sus pupilas cambiaron directamente a los ojos de la rueda de escritura de Amaterasu, y usó la técnica de la pupila de Amaterasu directamente. De repente, una llama negra se encendió en el cuerpo de Ganggu Kong. ¿Cómo es eso posible? Mi armadura no le teme a las llamas en absoluto. ¿Qué tipo de llama es esta? Ganggu Kong casi lo miró a los ojos, revelando una mirada de incredulidad. Su armadura de harina de huesos es una sustancia densa formada mediante el uso de la capacidad de la fruta para controlar la harina de huesos a nivel molecular. La densidad es terriblemente alta, y la dureza es aún más aterradora. No es exagerado decir que es la sustancia más dura del mundo. Los diamantes no son nada frente a él. Los ataques generales de energía y los ataques físicos básicamente no tienen efecto. Pero en este momento, fue encendido por la espada que fluye del ojo mágico. Esta es la primera vez que Ganggu Kong se encuentra con algo así. En el sonido de la exclamación, Ganggu Kong una vez más controló el polvo de hueso para que comenzara a surgir, y la parte quemada de la armadura de su cuerpo se desprendió automáticamente de Ganggu Kong. Se resolvió con bastante facilidad. Tengo que decir que el hueso de acero Kong sigue siendo muy bueno en eso. En el mundo de los piratas, no mucha gente puede descifrar el truco de Amaterasu. Incluso un sistema natural como Kizaru ha sido reclutado. Silbido. Pero en el momento en que Ganggu Kong se distrajo y resolvió Amaterasu, Liu Ren ya había usado una técnica de teletransportación más rápida que Ganggu Kong para ponerse del lado de Ganggu Kong. Las pupilas de Ganggu Kong se encogieron ligeramente y se sorprendió en secreto. Tan rápido. Sin embargo, esta sorpresa desapareció rápidamente de los ojos del hueso de acero, y el hueso de acero volvió a su compostura. Su superdefensa casi indestructible es su mayor fortaleza. Incluso la llama aterradora de Demoneye Flowblade puede quemar su capa de hueso duro y puede romperla a través de la regeneración. Entonces, aunque Amaterasu sorprendió a Kou Kong al principio, ahora ha recuperado la compostura. Todavía no lo creía. Además de la llama negra, la espada que fluye en el ojo mágico tenía otros medios para romper la defensa de su armadura. Nani. Pero luego, Ganggu Kong se sorprendió de nuevo, porque estaba atónito y se sorprendió al descubrir que ya no podía moverse. Nani, ¿qué está pasando? Kiborg Kong es realmente incomprensible. Aunque Demoneye Flowblade vino a él, obviamente no hizo nada. Incluso con una distancia de sí mismo, no lanzó ningún ataque contra sí mismo. Lo que Ganggu Kong no sabía era que su sombra en el suelo en realidad estaba conectada con la sombra de Liu Ren. Así es, fue a través de la técnica de imitación de sombras que Liu Ren le dio a Ganggu Kong la persona completa. Por supuesto, la persona que realizó la técnica de imitación de sombras no fue el propio Liu Ren, sino un clon de madera separado por Liu Ren, no había duda al respecto. En cuanto al propio Liu Ren, una vez más cambió sus pupilas a la técnica de pupila del poder divino y lanzó un poder divino de largo alcance contra la cabeza de Ganggu Kong. Tararear. Apareció el poder de una capa de espacio, condensándose en el cuello del hueso de acero. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Este el bone con una vez más reveló un color extremadamente impactante. Claramente sintió que la armadura de polvo de hueso alrededor de su cuello fue cortada por una fuerza indescriptible. Su orgullosa armadura de harina de huesos se rompió una vez más. U otro método que no sea llamas negras. Capítulo 422 Autor. Jan Shiro. Si se trata de una persona común, en este caso, básicamente no hay solución, y no habrá otras consecuencias, excepto que Liu Ren le corte la cabeza. Pero el esqueleto de acero no está cubierto. Aunque todo su cuerpo fue inmovilizado por la técnica de imitación de sombras, no le impidió activar la habilidad de la fruta. En el pensamiento de un pensamiento, el polvo de hueso en la parte posterior del hueso de acero comenzó a surgir, y con el sonido de romper el aire, se condensaron varios pilares de polvo de hueso. Rápidamente creció más y se clavó en el suelo detrás de este el esqueletón Kong. A medida que esos pilares de polvo de hueso continuaron creciendo, el hombre vacío de huesos de acero fue empujado hacia adelante por los pilares de polvo de hueso alargados y salió disparado. Es como si San Wukong en Dragon Ball usara un palo que cumple deseos para estirarse hacia el cielo. Cuando la sombra de Koboku Sora y la sombra del clon de Ryubaki se separaron, Koboku Sora había vuelto a la normalidad. Es solo que Rao es así, y también hay una mancha de sangre roja en el cuello del hueso de acero vacío. Si fuera un paso más lento, la cabeza vacía de huesos de acero sería cortada. Es aterrador, es aterrador. Gangu Kong volvió a mirar a Ryuren, ya no tranquilo ni confiado, sino lleno de conmoción y miedo. Este hombre es realmente aterrador. No es de extrañar que incluso el almirante y los tres generales hayan sido plantados en las manos de esta persona uno tras otro. Como se esperaba del comandante en jefe de la armada, hay dos tiempos. También había una mirada de aprobación en los ojos de Ryuren. Esta admiración realmente vino del corazón, el anciano de barba blanca y cabello frente a él era sin duda el más fuerte que jamás había encontrado. Gangu Kong miró a Ryuren y no dijo muchas tonterías, pero en ese momento, una gran cantidad de polvo de hueso comenzó a salir de todas partes de su cuerpo. En un abrir y cerrar de ojos, se formó un gigante de harina de huesos con una altura de casi 40 metros. No solo eso, sino que en las manos de los gigantes de harina de huesos, cada uno de ellos sostenía una majestuosa hoja afilada de harina de huesos. Ryuren estaba muy sorprendido, no esperaba que Gangu Kong tuviera ese truco. Sin embargo, seguir a Ryuren es un alivio. Gangu Kong es una sola persona que es equivalente a la potencia de los cuatro piratas de nivel emperador. ¿Cómo no puede tener un poco de esfuerzo para presionar el fondo de la caja? Si nada más, el gigante frente a él es un gigante cuyo cuerpo es más duro que los diamantes, incluso en un mundo como pirate, todavía está en el nivel abierto. Incluso si te quedas inmóvil y dejas que los cuatro emperadores peleen, los cuatro emperadores no pueden lastimar los huesos de acero. Se acabó, Demoné y Ryuren. Frente a mi cuerpo de batalla final, no tienes ninguna posibilidad de ganar. Le dijo el keyboard gigante a Ryuren con voz profunda, y luego caminó hacia Ryuren paso a paso. ¡Bum bum bum! A cada paso del camino, la tierra temblaba con él, sin mencionar lo aterrador que era el impulso. ¿Sí? Ryuren sonrió con desaprobación. Es cierto que contra un gigante de este tamaño, es difícil que funcione la técnica de imitación de sombras de Ryuken. Incluso si puede imponer ciertas restricciones a las acciones del oponente, pronto será liberado por el oponente. Y será mucho más difícil cortar un objetivo tan grande con un poder divino de largo alcance. Ryuren no cree que, en este caso, el poder divino aún pueda desempeñar un papel obvio. Además, Susa, que una vez tiranizó al gran Buda Sengoku, era de poca utilidad en este momento. Después de todo, incluso si Susan puede reprimir al gigante keyboard Kong, no puede romper la defensa del oponente. Otros medios también son difíciles de jugar. Por supuesto, definitivamente no hay problema con la rueda dorada y la rueda plateada. No importa cuán duro sea el hueso del hueso de acero, será aplastado sin piedad ante este truco que puede destruir un planeta entero. Sin embargo, en este momento, Ryuren no tenía la intención de usar estos dos grandes movimientos, porque en la situación actual, Ryuren tenía otras opciones más adecuadas. Tan pronto como su mente se movió, un jade taoísta negro como el carbón se condensó directamente y se convirtió en una cuchilla afilada bajo el control de Ryuren. Con un resoplido, disparó directamente al hueso de acero gigante. Gangu Kong, naturalmente, no sabía que era el Daohade, pero al ver la apariencia confiada de Ryuren, no pudo evitar quedarse atónito y tuvo un mal presentimiento. Después de todo, los medios de Demon A. Flowing Blade son demasiado inescrutables e interminables. Nadie podía atravesar todo el mar de armadura ósea de esqueleto de acero, pero Demon A. Flowing Blade se rompió fácilmente dos veces seguidas. ¿Quién sabe si habrá una tercera vez? La velocidad del estallido de la hoja afilada de Kyudao Jade es muy rápida, y el hueso de acero Kong no tiene tiempo para esquivar, y la hoja afilada de Jade Kyudao dispara directamente sobre el hueso de acero gigante Kong. Hacer click. Se escuchó el sonido de los objetos rompiéndose, y la cuchilla afilada atravesó directamente el cuerpo del gigante keyboard Kong. El cofre delantero entra, el cofre trasero sale y se dispara directamente un agujero transparente. Es imposible. ¿Cómo pudo pasar tal cosa? El hueso de acero en el cuerpo del gigante casi lo miró fijamente, y estaba tan sorprendido que no podía creerlo. ¿Qué diablos está pasando con esa cosa negra? El cuerpo indestructible de harina de huesos tenía varios metros de espesor y era tan frágil como el tofu frente a la pequeña hoja afilada. Fue perforado directamente. Pero es una pena que Liu Ren no sepa exactamente dónde está el hueso de acero en el cuerpo del gigante. Aunque hizo un agujero en este momento, era obvio que no causó ningún daño al hueso de acero. La relación entre Kiborg Sora y el cuerpo de combate de Kiborg Sora es algo similar a la relación entre Aaron y los gigantes entre los gigantes atacantes. Allen y los demás están ubicados en la parte posterior del cuello del gigante, pero se desconoce la posición del esqueleto de acero en el cuerpo terminado. No sólo eso, la mirada dominante de Liu Ren también fue aislada por un gigante tan pesado, y no pudo detectar efectivamente la ubicación específica de este el esqueletón. Pero todo esto no es un problema para Liu Ren. Si no sabes dónde está vacío el marco de acero, ¿no se terminaría si perforas algunos agujeros más? Tan pronto como lo pensó, noqueó a otros cuatro jades, formando las mismas espadas. Punto capítulo 423 Autor. Jan Shiro. La hoja afilada de Jade que buscaba que fue golpeada por Liu Ren también voló hacia atrás, por lo que las cinco hojas afiladas de Jade que buscaban se dividieron en cinco posiciones y se suspendieron frente a Liu Ren. Ups. Mierda. La tez del hueso de acero en el cuerpo del gigante cambió mucho, y el sudor frío en la frente goteaba. Al ver a Liu Ren así, ¿cómo podría no saber la intención de Liu Ren? Si sigue así, será cuestión de tiempo antes de que su cuerpo sea perforado por la otra parte. Si está en estado normal, Gangu Kong puede predecir la trayectoria de la hoja afilada del oponente con una mirada dominante y también puede esquivarla de manera efectiva. Pero ahora, Gangu Kong controla un gigante de 40 o 50 metros de altura, y su flexibilidad se reduce considerablemente. Además, la velocidad de explosión de la espada que fluye es increíblemente rápida. No podía esquivar en absoluto. Es sólo un objetivo viviente, no es así. Kikiki. Cuando el hueso de acero estaba gritando mal, la hoja afilada de Jade de Liu Ren realmente comenzó a moverse, se dispersó y disparó al cuerpo terminado desde diferentes partes. KKK. Después de la batalla, un agujero tras otro fue disparado fuera del cuerpo. Pronto hubo una sonrisa en el rostro de Liu Ren. Había apuñalado con éxito el hueso de acero. Kikiki. Algunas rondas de Jade Blade para el Dao lo saludaron directamente sin piedad, y dispararon algunos agujeros grandes en ese lugar nuevamente, y el cuerpo de repente dejó de moverse después de la batalla. Auge. Luego enderezó su cuerpo y cayó al suelo. Liu Ren ya había sentido que Gangu Kong había sido completamente asesinado por él. Capítulo 220 Yo, Liu Ren, atacaré el cuartel general de la armada. El comandante en jefe de la marina también fue derrotado por Demonye Flowblade. Oye. ¿Incluso el comandante en jefe de la marina no es el oponente de Demonye Flowblade? Un gigante de tal tamaño fue, resuelto en tan poco tiempo. La escena estuvo en silencio durante unos segundos, y luego hubo estallidos de increíbles exclamaciones. Todos estaban empapados en sudor frío, e incluso algunas personas no pudieron evitar temblar. El ojo mágico Liu Ren se encargó de un gigante tan impactante en tres o dos veces, y parecía completamente relajado. La espada que fluye del ojo del demonio es realmente aterradora. Incluso el comandante en jefe de la marina fue asesinado fácilmente. El demonye Flowblade es simplemente un monstruo. Hades Rayleigh también abrió mucho los ojos, incapaz de creer lo que vio. Él y Gangu Kong eran personas de la misma época. Nadie en la escena sabía mejor que él lo poderoso que era Gangu Kong. Originalmente pensó que la batalla terminaría después de unos días y noches. Pero quién hubiera pensado que terminaría en menos de diez minutos. Con una ventaja abrumadora, la hoja de flujo del ojo mágico mató a Gangu Kong. Esto estimuló severamente a Cluton Rayleigh. Lu, Kid, Hoheye y Evonde y otras supernovas también tragaron saliva y sudaron fríamente, y Liu Ren también los asustó. Incluso una persona tan aterradora como el almirante de la armada fue asesinada por Demonye y Liu Ren. ¿Cómo podría haber una persona tan aterradora en el mundo? Es sólo que nadie notó que después de que Gangu Kong fuera asesinado por Liu Ren, el guito de primera generación que llevaba consigo comenzó a emitir un aura demoníaca negra roja. Ese extraño ki se vertió en el cuerpo del hueso de acero a través de los siete orificios del hueso de acero, y los ojos del hueso de acero que se habían cerrado repentinamente se abrieron nuevamente. Es sólo que en este momento, sus pupilas ya no son las pupilas normales, sino que se han vuelto negras y rojas. ¿Eh? Liu Ren notó esto de inmediato, y sus cejas no pudieron evitar contraerse. ¿El hueso de acero está vacío, no está muerto? No, obviamente ha matado a Gangu Kong. Parece que Gangu Kong todavía tiene una carta oculta. Liu Ren inmediatamente se conmovió en su corazón, con una mirada muy interesada en su rostro, y volvió la mirada hacia el gigante que cayó al suelo. Pero luego, Liu Ren vio que bajo el control de Gangu Kong, el gigante rápidamente se convirtió en polvo de hueso y se disitó, y la figura de Gangu Kong reapareció ante sus ojos. Es sólo que el hueso de acero en este momento es muy diferente al original. Vi que el hueso de acero en este momento exudaba un aura negra y roja por todo su cuerpo, incluso sus ojos eran iguales, y sostenía un cuchillo largo que también exudaba un aura negra y roja. Sin mencionar lo extraño que se ve. ¿El admirante de la armada está bien? ¿Cómo se esperaba del comandante en jefe de la marina? Es asombroso. Algunas personas que no saben por qué vieron que el hueso de acero no estaba muerto, y el jefe se sorprendió, pero muchas personas descubrieron la anomalía del hueso de acero. Ahora los huesos de acero están vacíos, no importa cómo lo mires, no se ve bien. Sosteniendo al monstruoso Itou de primera generación en su mano, Gangu Kong se tambaleó y apareció frente a Liu Ren en un abrir y cerrar de ojos a una velocidad a la que nadie podía reaccionar. ¿Qué pasa con esta velocidad? Liu Ren frunció el ceño ligeramente, la velocidad de Gangu Kong era mucho más rápida que antes. Casi lo alcanza. Silbido. Inmediatamente después, Gangu Kong giró directamente su muñeca, estrechó su mano y cortó a Liu Ren. Capítulo 424 Autor. Jan Shiro con un cuchillo, acompañado de una gran cantidad de energía negra y roja, también golpeó la hoja que fluía. Esa aura negra y roja, invisiblemente transformada en la forma de un espíritu maligno. Esto es. Las pupilas de Liu Ren se encogieron ligeramente, este cuchillo está muy mal. De hecho, sintió una especie de opresión espiritual. Este cuchillo en realidad puede atacar el alma. Si fueras una persona común, estarías realmente indefenso cuando te encuentres con este tipo de extraña espada demoníaca. Después de todo, ¿cómo pueden los métodos ordinarios manejar este tipo de ataque? Pero para Liu Ren, su Jin Escape Chakra ya se ha fortalecido muchas veces, y Jin Escape representa el poder espiritual y, para decirlo sin rodeos, el poder del alma. Por supuesto, esto es en términos de defensa, incluso frente a una espada demoníaca de este tipo, la hoja de flujo es más difícil que la persona promedio. En cuanto a los medios de ataque. El poder del reino de otras personas también se está fortaleciendo. Tararear. Los ojos en las pupilas de Liu Ren se volvieron y cambiaron a los ojos de Samsara. Se usó el poder del mundo humano y se fusionó con su puño que se había vuelto negro. Golpeó al fantasma de primera generación. El aura negra y roja de Lugitoru de primera generación, que mostraba débilmente la apariencia de un espíritu maligno, cuando fue cubierto por el poder del mundo humano, de repente se dispersó en una masa de gas irregular. ¿Cuándo? Inmediatamente después, el puño de Liu Ren también golpeó a la primera generación de Gito a la vez, haciendo un sonido nítido de oro y hierro. La hoja de flujo eliminó directamente a la primera generación de fantasmas. Pero sucedió algo sorprendente. El Omitoru de primera generación, que fue expulsado, se dio la vuelta en el aire y voló a las manos de Kiborg Sora nuevamente. Chasquido chasquido. Kiborg Sora continuó apretando el Onikiru original y lanzó un feroz ataque contra la hoja de flujo. Liu Ren pronto descubrió que el hueso de acero con parecía ser una persona diferente y que el estilo de lucha era completamente diferente. La poderosa habilidad original de la fruta nunca se ha usado demasiado, en cambio, es como un espadachín que sólo usa un cuchillo para pelear consigo mismo. Por supuesto, en lo que respecta al extraño cuchillo en las manos de Ganggu Kong, de hecho, el poder de combate y la amenaza de Ganggu Kong se multiplicarán. En realidad, había un espíritu maligno escondido en el cuchillo, y si fuera cualquier otra persona, habría sido reclutado hace mucho tiempo. Después de todo, no tienen el poder del mundo humano para dispersar al espíritu maligno una y otra vez. Prueba si Amaterasu puede hacerlo. Después de pelear con Ganggu Kong por un tiempo, Liu Ren fue expulsado en un estallido y los ojos en sus pupilas cambiaron a los ojos de la rueda de escritura de Amaterasu. De repente miró al fantasma de primera generación en las manos de la mano vacía de hueso de acero. Bajo. La primera generación de fantasmas estalló repentinamente en una llama negra. Keyboard Kong sólo lo miró levemente, como un cadáver ambulante, sin fluctuaciones emocionales en su rostro. Sin embargo, en este momento, la primera generación de fantasmas comenzó a surgir una gran cantidad de auras negras y rojas que eran casi físicas. El aura negra y roja giró salvajemente, se retorció, como si luchara, y luego comenzó a correr frenéticamente hacia las llamas negras de la primera generación de fantasmas. Durante este proceso, Liu Ren pareció ver la lucha del espíritu maligno y escuchó el rugido feroz. Pero pronto, la llama negra se extinguió gradualmente en la creciente energía negra y roja. Se puede decir que Liu Ren está asombrado. Esta es la primera vez que ve a Amaterasu siendo extinguido por la fuerza por otros poderes después de obtener a Amaterasu durante tanto tiempo. Puede aumentar la fuerza del cielo de hueso de acero y también puede extinguir a Amaterasu. Tengo que decir que el cuchillo demoníaco es realmente inusual. Realmente quiero saber, ¿cuántas veces puedes apagar el Amaterasu? Liu Ren miró a la primera generación de fantasmas con interés y dijo que sabía que el espíritu maligno podía entender sus palabras. Es cierto que los espíritus malignos tienen una forma de extinguir a Amaterasu, pero Amaterasu ha causado un daño indeleble en la espada de la primera generación de Y la primera generación de fantasmas es también el lugar donde viven los espíritus malignos. Mientras se destruye a la primera generación de fantasmas, los espíritus malignos definitivamente terminarán. Incluso si no está terminado, definitivamente se verá muy afectado. De lo contrario, ¿por qué el espíritu maligno necesitaría extinguir la llama de Amaterasu? El aura negra y roja de la primera generación de Onitoru estaba surgiendo, y una vez más tomó la forma de un espíritu maligno, como si considerara las palabras de Liu Ren, se enfrentó a Liu Ren desde la distancia. No pensarás que sólo tengo a Amaterasu para destruir la espada demoníaca, ¿verdad? Liu Ren se rió de inmediato, su mente se movió, apareció un jade para el Dao y se condensó una hoja larga. Silbido. Inmediatamente después, Liu Ren se balanceó y apareció frente a Gangu Kong en un abrir y cerrar de ojos a una velocidad tres puntos más rápida que Gangu Kong. Levantó la hoja afilarga de jade del Dao Dao y cortó el hueso de acero. Kiborg Kong inconscientemente balanceó el cuchillo para bloquear. ¿Cuándo? Llegó un sonido suave, y la primera generación de Giche fue cortada directamente por la larga hoja del Dao Yu Jade. Dividir en dos. El espíritu maligno de la primera generación de fantasmas comenzó a retorcerse salvajemente y, de repente, se convirtió en un color negro y rojo ilimitado, y luego se encogió en la primera generación de fantasmas. Silbido. Al momento siguiente, la mitad de la primera generación de Ghost Toru se alejó automáticamente de la mano vacía de hueso de acero y pronto desapareció. Nadie sabe a dónde voló. Nami. Punto punto punto. Lao Sha. Punto punto punto. Capítulo 425 Autor. Jan Shiro. Nico Robin. Punto punto punto. Todos no pudieron reaccionar. En ese momento, en realidad tuvieron una sensación extraña, como si el cuchillo demoníaco hubiera tomado la iniciativa de escapar. En este momento, las pupilas de Ganggu Kong también volvieron a la normalidad, y la persona parecía haber perdido la fuerza de repente, por lo que se tambaleó y cayó al suelo débilmente. Liu Ren miró a Ganggu Kong y descubrió que Ganggu Kong, que debería haber muerto, no murió incluso si perdió el cuchillo demoníaco. Parece que el cuchillo demoníaco reparó el cuerpo del hueso de acero. Es solo que sin la bendición del cuchillo demoníaco ahora, el hueso de acero arrastró su cuerpo gravemente herido, pero ya no tenía ningún poder de lucha. Frente al hueso de acero en este estado, Liu Ren no tiene interés en matar al oponente nuevamente. Solo se puede decir que los huesos de acero están vacíos. Me salvó la vida con esa laga. Comandante. Silbido. Una figura pasó, pero fue el almirante de los estados combatientes quien voló al lado de Ganggu Kong y ayudó a Ganggu Kong a levantarse. Vuelve, vuelve. Ganggu Kong agarró con fuerza la mano de los estados combatientes y les dijo fuertemente a los estados combatientes con voz débil. Ese demoníe Flowing Blade es realmente aterrador, su fuerza es simplemente escandalosa y es desesperadamente poderosa. Los tres almirantes de la marina ya cayeron en manos del ojo mágico Liu Ren, y él mismo resultó gravemente herido y perdió su efectividad en el combate, y ahora solo hay un Sengoku que puede estar solo. Si demoníe Flowing Blade vuelve a matar el periodo de los reinos combatientes, la armada habrá terminado por completo. En cuanto al hecho de que demoníe Flowing Blade mató a la gente de Tianlong, lo siento, la marina es realmente impotente. Entiendo, comandante. Los estados combatientes respondieron con voz profunda y, sin dudarlo, evacuó rápidamente con la ayuda de Ganggu Kong. La marina, se retiró. La marina se ha ablandado frente a demoníe Flowing Blade. Al ver esta escena, las expresiones de todos eran extremadamente complicadas y sus pupilas se contraían ferozmente. El almirante y el almirante, frente al ojo mágico, se estremecieron. Esto es algo que nadie puede siquiera imaginar. Les dio a todos un gran susto. Espera un momento. Sin embargo, antes de dar unos pasos con el apoyo de los reinos combatientes, Ganggu Kong de repente escuchó el sonido de Liu Ren desde atrás. El cuerpo de Ganggu Kong no pudo evitar congelarse y su rostro se volvió extremadamente feo. ¿Es imposible matar a demoníe Flowing Blade? Hueso de acero vacío, no te pongas nervioso, ahora eres como un desperdicio y no tengo interés en matar desperdicios. Sin embargo, Liu Ren hizo un puchero y dijo con un toque de broma. ¿Magiqueye Flowing Blade, qué es exactamente lo que quieres hacer? Ganggu Kong no pareció escuchar el sarcasmo de Liu Ren, pero solo miró a Liu Ren, lleno de un miedo incomparable. Es correcto que el almirante y el almirante estén aquí, así que aprovecharé esta oportunidad para informarle oficialmente algo. Liu Ren miró solemnemente a Ganggu Kong y Sengoku, y dijo a la ligera. ¿Qué pasa? Sengoku también miró a Liu Ren con los ojos del mismo enemigo. Las supernovas como Lau, Kid, Hoei y Ebone y otros piratas que estaban observando no pudieron evitar aguzar el oído. También tenían mucha curiosidad, como el ojo mágico Liu Ren quería llamar específicamente a los dos principales oficiales navales. Tu armada me ha pedido problemas repetidamente, ¿realmente crees que mi Uchiha Ryuken es fácil de intimidar? Entonces, decidí darle un poco de color en la marina. Escuchen, ustedes dos, en dos meses, yo, Uchiha Ryuken, atacaré el cuartel general de la armada. Bajo la mirada de todos, Liu Ren suavemente escupió esas palabras de su boca. Toda la escena de repente se volvió silenciosa y silenciosa, y todos parecían haber sido alcanzados por un rayo en este momento, parados en el mismo lugar atónitos e inmóviles. Sus rostros estaban llenos de conmoción, sus bocas estaban muy abiertas, sus ojos se agrandaron y estaban completamente petrificados. No podía creer lo que escuchaba. Demoneye Liuren, ¿te atreves a declarar la guerra a toda la armada frente al comandante naval y al mariscal naval, y prometes golpear a Marin Fando? Demoneye No mundial, la formación de la armada y el mantenimiento del orden en el mar, ha habido muchos marineros provocadores. El más representativo es Kaido, quien incluso se atrevió a acudir a Marin Fando para encontrar la muerte. Pero nadie se ha atrevido nunca a declarar la guerra a toda la marina solo. Las palabras de Liuren en este momento son realmente como un éxito de taquilla, lo que sorprendió a todos. ¿Tú, qué dijiste? Estel Bonnecon fue aún más lento y preguntó de manera incoherente, y en este momento su cerebro estaba zumbando, y hubo un breve espacio en blanco. Me pregunto si tengo alucinaciones y no puedo creer lo que acabo de escuchar. Frente a él, el comandante en jefe de la marina, ¿alguien afirmó abiertamente haber sido atacado por el cuartel general de la marina? ¡Qué broma! Capítulo 426 Autor Jan Shiro Capítulo 221 Five Fold Stars Es hora de que tomemos medidas. Gan Gukong, aunque eres muy viejo, no creo que tengas la edad suficiente para volverte sordo, ¿verdad? Frente a la mirada sorprendida e increíble de Gan Gukong, Liuren se encogió de hombros y le preguntó a la otra parte con un toque de broma. Aplaudir. El puño de hueso de acero Kong se apretó de repente, y su rostro se sonrojó, y estaba tan enojado que quería romper la hoja que fluía en diez mil pedazos. Esta hoja fluyente de ojo de demonio es demasiado arrogante. Ojo mágico Liuren, estás provocando descaradamente a toda la marina. Gan Gukong miró a Liuren con un rugido severo de su boca. Sí. En respuesta al hueso de acero vacío, solo hubo una respuesta sonora y poderosa de una palabra de Liuren. Aplaudir. El puño de Gan Gukong se apretó de nuevo, y sus dientes incluso morían, y toda la persona estaba a punto de explotar. ¿Cómo se puede reparar? Demonio flowing blade, uosh. A la mitad de las palabras, Liuren sacudió su cuerpo y apareció frente a Gan Gukong como un fantasma. ¿Cómo podría reaccionar con el cuerpo gravemente herido de este el bone con? Auge. Con un puñetazo, Liuren tiró al suelo a Gan Gukong y ni siquiera pudo levantarse. En lugar de decir palabras duras aquí, es mejor regresar y prepararse, como soportar la ira de Miuchi Arryuken. ¿Por qué estoy enojado, no es tan aterrador? Liuren miró a Gan Gukong y dijo significativamente. Los ojos de Gan Gukong estaban rojos, las venas azules de su rostro estaban expuestas, sus uñas habían penetrado profundamente en la carne y la sangre fluía a lo largo de los espacios entre sus dedos. Para él y para la marina, todo lo que demonet y Liuren ha hecho hoy es una humillación que no se puede borrar. Hoja que fluye del ojo mágico. El hueso de acero rugió como una bestia, y quería correr y luchar contra Liuren con intenciones asesinas. Pero los estados combatientes lo detuvieron. Comandante, no haga sacrificios innecesarios. Ahora incluso los tres generales han caído en manos de Demonet y Liuren, si incluso usted es sacrificado, ¿cómo voy a tratar con Demonet y Liuren? El cuerpo de Gan Gukong se sacudió violentamente, y la lucha original y el esfuerzo desesperado se congelaron de repente. Este el Gukong no es estúpido, naturalmente sabe que lo que dijo Warling States es muy razonable. Es solo que Kiborg Kong realmente no está reconciliado. Comandante. Por supuesto que puedes luchar contra Demonet y Robla de aquí hasta la última gota de sangre, pero tal sacrificio no tiene sentido. No hará nada más que hacer que la marina pierda a un hombre fuerte. Comandante en jefe, regrese primero al cuartel general de la armada, tendremos un plan a largo plazo. Después de la persuasión susurrada por Sengoku, Gan Gukong finalmente recuperó lentamente sus sentidos, apretó los dientes y detuvo su figura apresurada. Ojo mágico Liuren, la marina no es algo que puedas provocar fácilmente. Pagarás un precio doloroso por la provocación arrogante de hoy. Después de que Sengoku le dijera una palabra cruel a Liuren, agarró el hueso de acero y los pocos rebotes desaparecieron. Los demás marinos de alrededor, y los agentes del CP0, que estaban de guardia, naturalmente no se atrevieron a quedarse más tiempo cuando sus jefes se habían escabullido. Uno por uno, evacuaron rápidamente, sudando profusamente. En un abrir y cerrar de ojos, la armada que vino porque mataron al agente de Tianlong desapareció y no se volvió a ver a nadie. Todos subconscientemente miraron la joven figura de Liuren y todavía piensan que todo esto es tan increíble. El comandante en jefe de la marina, el mariscal y los tres generales, una alineación tan poderosa, son como pavos en las manos de esta persona. Al ser golpeado en pedazos, huyó avergonzado. Este hombre ha creado un mito. Este es Lord Liuren, una existencia divina. Nami miró fijamente la figura rebelde de Liuren, con el rostro lleno de admiración. Señor Liuren, ¿realmente vas a atacar el cuartel general de la marina en dos meses? Nico Robin no pudo evitar preguntar en voz baja. Incluso ella, que siempre ha estado tranquila, estaba realmente sorprendida por la decisión de Liuren, y su rostro no ha vuelto a la calma hasta ahora. Eso es natural, declaró la guerra a la marina frente a los ojos de todos, ¿cómo puede ser esto falso? Liuren se encogió de hombros, con una subestimación en su rostro, la marina me ha preocupado una y otra vez, y si no para darles una lección, realmente creen que soy que buen temperamento. Nami y Nico Robin no pudieron evitar sudar profusamente, porque la marina iría al cuartel general de la marina para darle una lección a la marina, y la única persona en el mundo que se atrevió a hacer esto fue Lord Liuren. Pero lo que nadie sabe es que esto en realidad es solo una excusa para Liuren. Como gobernante de la marina de este mundo y la cayó de los dragones, se puede decir que lo que hizo Lord Liuren fue una provocación para la marina. Era perfectamente normal que la marina tratara con él, no era un intento deliberado de crear problemas, a Liuren realmente no le importaba eso. La razón por la que realmente quería ir al cuartel general de la armada era en realidad para obtener frutas del diablo y ser dominante. Eso es todo. Con la poderosa fuerza que Liuren ha mostrado hasta ahora, después de que declare oficialmente la guerra a la marina, la marina probablemente reunirá una fuerza inusualmente grande para luchar contra la invasión del ojo mágico Liuren. En el trabajo original, para luchar contra los piratas de barba blanca, la armada puede reunir 100,000 élites navales, 3 generales del cuartel general y una alineación super lujosa como Banshee a Kiwai. Ahora, para luchar contra enemigos de este nivel, la alineación de la armada solo será más alta. Es una ola de puerros fértiles. Esta es también la razón por la que Liuren tiene que darle a la armada dos meses para prepararse, para que la armada pueda preparar completamente su mano de obra. Ahora, le conviene cortar los puerros. Nami, Robin, pueden moverse libremente en Chambord, tengo otras cosas de las que ocuparme. Capítulo 427 Autor. Yangshiro. Laosha, solo síguelos a los dos. Después de explicarle casualmente a Nami y algunos otros, Liuren sacudió su cuerpo y desapareció de repente. A partir de ahora, el recorrido por la isla de Chambord puede llegar oficialmente a su fin, y Liuren se pondrá manos a la obra. Es hora de cortar una ola de puerros como Pluto, Rayleigh y Supernova. En cuanto a la seguridad de Nami y Korobin, Liuren no está preocupado en absoluto. No podía creer que después de entregar a los tres generales y al comandante de la marina uno tras otro, todavía había personas ciegas que se atrevían a molestar a Nami y a los demás. Además, incluso si alguien realmente tiene agallas, Laosha no es vegetariano. Wanshi Akiwui era originalmente una potencia que se encontraba en el pináculo de todo el mar. Sin mencionar que la apariencia superpoderosa y dominante de Liuren puede cubrir fácilmente todo el archipiélago de Chambord. El proceso de cortar los puerros sigue siendo muy sencillo, ya sea Pluto, Rayleigh o Supernova, todos son vulnerables frente a Liuren. Casualmente siendo eliminado de la recompensa por la hoja de flujo. Sin embargo, después de terminar la recompensa, Liuren no se fue de prisa y se quedó en las Islas Chambord, porque realmente había una subasta clandestina de frutas del diablo en esta isla. Pero tendrá lugar en unos días. Durante este periodo, Ryuen solo podía jugar en las Islas Chambord mientras esperaba que comenzara la subasta de frutas del diablo. Por supuesto, los tres generales de Aokijiki y Abou que fueron atrapados por Liuren también fueron dejados en silencio por Liuren, quien encontró una oportunidad. Ahora que los tres generales son solos, Liuren, naturalmente, no les hará nada. En cuanto a cómo iban a explicar los tres a la marina, lo que escaparon del ojo mágico Liuren fue asunto de los tres generales, y Liuren no preguntó. Los tres generales no comen arroz seco y Liuren cree que pueden manejar este asunto trivial. Durante el tiempo que Liuren permaneció en las Islas Chambord, lo que sucedió en las Islas Chambord se extendió por todo el mar con una chispa. Sorprendió completamente a todos. Especialmente el hecho de que Liuren declaró abiertamente la guerra a la marina sorprendió a todos y casi les hizo explotar el cerebro. ¿La rutina del ojo del demonio declara la guerra a la marina? Silbido. Está loco. Llegaré al cuartel general de la marina en dos meses. El ojo mágico es tan audaz. Nadie se ha atrevido a provocar a la armada de esta manera. La espada que fluye del ojo del demonio realmente se atreve a hacer cualquier cosa. Como se esperaba de Demon Eye Flowing Blade, una persona se atreve a destacar a la marina. Inumerables personas hablaban en estado de shock, conmocionados por la impactante acción de Liuren contra el cielo. Durante un tiempo, inumerables personas comenzaron a correr desde todas las direcciones en dirección al cuartel general de la marina, no por otra cosa, sino solo para poder presenciar esa batalla épica con sus propios ojos dos meses después. El nombre mágico y Eye Flowing Blade también se ha convertido en la existencia más candente de todo el mar con su declaración de guerra a la marina esta vez. Tales noticias pesadas naturalmente llegaron al gobierno mundial. O, para ser más precisos, pasó a las cinco viejas estrellas. Tierra Santa María Joa. Dentro de un palacio gótico. Will Auxin se sentó en el sofá con una expresión seria, todos eran extremadamente feos, como si los hubieran abofeteado varias veces. Y frente a los cinco, había dos personas con expresiones solemnes, Gangukon y Sengoku. Los dos informaron con gran detalle lo que sucedió en el archipiélago de Chamborda las cinco viejas estrellas uno por uno. Señor Will Auxin, así es como sucedieron las cosas. La fuerza de Demon Aye Flowing Blade es mucho más fuerte de lo que imaginamos. Gangukon le dijo a Will Auxin con una expresión seria. Solo tomó 20 minutos derrotarte. Esa hoja que fluye del ojo del demonio es tan aterradora. Preguntó Will Auxin, de cabello largo, con incredulidad y un toque de sorpresa en su rostro. Las otras cinco viejas estrellas también tenían expresiones de asombro en sus rostros. No es difícil derrotar a KeyboardCon, y ellos también pueden hacerlo, pero derrotar a KeyboardCon en 20 minutos es demasiado exagerado, ¿no? El ojo del diablo es demasiado peligroso. Las cinco viejas estrellas calvas también hablaron con voz profunda al mismo tiempo. Mi primera generación de guiche fue interrumpida por él, lo cual es increíble. El guiche de primera generación es la espada demoníaca definitiva, la hoja es tan dura que hay un espíritu maligno escondido en su interior. Este tipo de cuchillo es invencible contra cualquiera, incluso para existencias como el período de los reinos combatientes y Ganggu Kong. Pero las cinco viejas estrellas calvas nunca imaginaron que la primera generación de guiche no funcionaba, pero fue interrumpido. La primera generación de guiche estaba tan asustada que tomó la iniciativa de volar de regreso a las manos de su maestro. Dios sabe lo sorprendidas que estaban las cinco viejas estrellas calvas cuando vieron al guichefe y de primera generación con la mitad restante. Realmente no puedo creer que haya gente tan aterradora en este mar, las cinco viejas estrellas con sombrero suspiraron asombradas. Había un miedo ilimitado en la voz. Maestro Gulaoxin, el ojo mágico Liuren dijo que atacará el cuartel general de la marina en dos meses. No creo que sea alarmista. Inmediatamente después, Ganggu Kong le dijo a Gulaoxin nuevamente. La fuerza de la hoja de flujo del ojo mágico es tan fuerte que ha excedido el nivel que su comandante naval puede manejar, y debe pedir instrucciones a las cinco estrellas antiguas. ¡Hum! ¿Qué tipo tan loco? ¿Cómo te atreves a ignorar a la marina? La gordita estrella de cinco años palmeó su muslo con enojo y resopló. Es arrogante, pero tiene un capital arrogante. Respondió la alta y delgada estrella de cinco años con voz profunda. Con su fuerza, el cuartel general de la marina teme que no haya fuerza que pueda competir con él. Parece que nosotros cinco, es hora de hacer un movimiento. Dijo la estrella calva de cinco años con un largo suspiro. Los alumnos de Ganggu Kong y Warling States no pudieron evitar encogerse un poco, las cinco viejas estrellas, todos planearon disparar. Son los gobernantes supremos de todo el mundo. Está bien, baja tú primero. Capítulo 428 Autor Jan Shiro Inmediatamente después, las cinco viejas estrellas calvas saludaron a Ganggu Kong y Sengoku y los despidieron. Después de que las figuras de Ganggu Kong y Warling States desaparecieron por completo, las cinco viejas estrellas se miraron entre sí y sus expresiones ya eran dignas a un nivel inimaginable. Creo que las cosas han llegado a este punto, deberíamos informarle a Lord Jaimu. Después de que algunas personas intercambiaron miradas, la estrella calva de cinco años habló con voz profunda. Las otras cinco viejas estrellas también asintieron con la cabeza. Después de tomar la decisión, las pocas personas no dijeron tonterías, e inmediatamente se levantaron y llegaron a la parte más profunda de Tierra Santa Mer y Joa, Panancient City. Entrar en un salón majestuoso y misterioso que trae una sensación de opresión extrema. Al final del pasillo está el Trono del Vacío, que simboliza el poder supremo del mundo, y una persona está sentada en el Trono del Vacío. Sin duda, soy him. Cinco viejas estrellas, ven a ver a Lord Jaimu. Las cinco viejas estrellas se pararon en el borde del salón y se inclinaron profundamente ante el Trono del Vacío. Ustedes cinco, pero vinieron por Demon Ejeflau Vlade. En el Trono del Vacío, una voz que sonaba inusualmente profunda y etérea, con una majestuosidad infinita, flotó. Sí, señor Im. La estrella calva de cinco años respondió con voz profunda. Luego informé la derrota de Kiborg en el archipiélago de Chamborg, y el hecho de que Liu Ren iba a atacar el cuartel general naval, y se lo informé a Im. ¿Esa hoja que fluye del ojo del demonio ha alcanzado este nivel? La voz de Im también reveló una sorpresa incomparable. Naturalmente, soy consciente de existencias como Demon Ejeflau Vlade, y también tiene información sobre la otra parte en sus manos. Pero no importa que, nunca imaginé que la hoja de flujo sería tan poderosa. Señor Jaimu, hemos decidido tomar medidas en persona y atacar a Demon Ejeflau Vlade. Tenga la seguridad, Lord Jaimu, dos meses después, el incidente de la espada que fluye del ojo mágico golpeando el cuartel general de la marina nunca sucederá. Eliminaremos el Demon Ejeflau Vlade de este mundo antes de eso. Después de que las cinco viejas estrellas calvas terminaron de informar, juraron asegurarle a Im. En el trono del vacío, la voz revoloteante de Im continuó. Ve, me temo que, aparte de ti, no hay nadie en este mundo que pueda controlar la hoja que fluye del ojo del demonio. Sí, señor Im. Wu Laoshin respondió con una fuerza sonora y luego se retiró respetuosamente. Capítulo 222 Buenas Noticias. La Armada está condenada. Gran ruta. Valdigo, la isla de Tierra Blanca. Un grupo de personas se está reuniendo en una habitación que parece ordinaria, incluso un poco tosca, pero muy espaciosa. Hay hombres y mujeres en este grupo de personas, con diferentes estaturas, bajos, gordos y delgados, pero cada uno de ellos parece no ser simple. Varios de ellos son famosos en este mar. Pero el hombre rodeado por la multitud vio que su apariencia era un poco feroz, su cabello largo y desordenado agregaba un poco de severidad, y había una hilera de huellas de zapatos en su rostro izquierdo. No sé si fue un tatuaje especialmente tatuado, o si alguien lo pateó con el pie. Bajo los auspicios de esta persona, un grupo de personas está discutiendo algo con una mirada seria. Auge. Pero en este momento, la puerta de la habitación se abrió de repente. Una mujer de piel oscura que llevaba un sombrero de fieltro de lana entró corriendo jaleando pesadamente. Jefe, buenas noticias. Grandes noticias. La mujer morena sostenía un periódico en la mano y gritaba emocionada al hombre de la huella del zapato, como si hubiera ganado cientos de millones en la lotería. Ailu, ya eres el subcomandante del ejército del este, ¿por qué sigues tan rizado? Junto al hombre de huellas de zapatos, un hombre pájaro con un abrigo de piel negro se quejó con la mujer morena. Sí, esta mujer rizada no es otra que Axilu, la subcomandante del ejército del este del ejército revolucionario. Y ese hombre pájaro era el comandante del ejército del norte del ejército revolucionario, Crow Callas. Y aquí está el cuartel general del ejército revolucionario. Ese hombre de huellas de zapatos no es otro que el líder del ejército revolucionario que Liu Ren ha estado buscando. Lucy es su padre, Dorak. Ailu, ¿cuál es la buena noticia que te hace tan feliz? Cuando Drago vio que Axlu estaba tan emocionado, no pudo evitar girar la cabeza con curiosidad y preguntó. Líder, la marina está a punto de terminar, ¿no es una gran noticia? Los ojos de Asilo brillaron con luz, luciendo muy emocionado. Ailu, ¿de qué estás hablando? Sabo no pudo evitar sacudir la cabeza y reírse entre dientes. ¿Qué clase de valor tenía Axlu? Está bien, ¿cómo podría terminarse la marina? Axlu, ¿no bebiste un bar? Este es de hecho nuestro objetivo, pero no necesitas hablar de eso así, ¿verdad? Los otros cuadros también comenzaron a reírse uno por uno, sin tomar en serio las palabras de Asilo. Es cierto, Demonet y Flauglade ha declarado la guerra a la marina, ya ves. Axilu parecía muy orgulloso y golpeó un periódico frente a varias personas. ¿Qué, Demonet y Flauglade declara la guerra a la marina? Todos quedaron desconcertados, y luego todos estiraron la cabeza para leer el periódico que trajo Axlu. Inmediatamente después, toda la habitación quedó en silencio y, después de unos segundos, explotó con una explosión. Dios me ayude. Jefe, esta es una oportunidad única en la vida. Sí, jefe, Asilo tiene razón, me temo que la marina realmente ha terminado esta vez, jaja. Capítulo 429 Autor Jan Shiro La hoja del ojo mágico es tan poderosa que me temo que el cuartel general naval será demolido directamente por él. Todos estaban sorprendidos y felices, demasiado emocionados para hablar. Para ellos, esta es una gran noticia. Esta vez es nuestra oportunidad. Dijo el jefe de Estado Mayor Sao a la multitud solemnemente. Si lo aprovechamos, tal vez podamos derrocar al gobierno mundial. Mirando a su alrededor a los otros cuadros, todos estaban a punto de moverse, incapaces de calmarse en absoluto. Esta oportunidad para que Demoneye declare la guerra a la armada es, de hecho, la mayor oportunidad que el ejército revolucionario jamás haya encontrado. Incluso los ojos de Drago brillaron con luz, porque todos lo dijeron bien, esta es una oportunidad única en la vida. Jefe, creo que es hora de que nos pongamos en contacto con el ojo mágico. Velo Betty, el comandante del muy sexy ejército del Este, le sugirió a Drago a un lado. De hecho, desde que Liu Ren se hizo famoso en el mar de China Oriental, el ejército revolucionario ha estado prestando atención a Liu Ren, y ya tienen mucha información sobre Liu Ren en sus manos. Aunque esta persona ha hecho muchas cosas trascendentales, nunca ha lastimado la vida de nadie a voluntad, y no es una de esas personas malvadas. Más importante aún, esta persona es enemiga de la marina. Este tipo de persona es muy adecuada para ser absorbida por el ejército revolucionario. De hecho, muchas personas en el ejército revolucionario le han mencionado este tipo de consejos a Drago durante mucho tiempo, pero Drago también tiene mucho miedo de la fuerza aterradora de Liu Ren y nunca se ha atrevido a actuar precipitadamente. Después de todo, la fuerza de Demoneye Flowblade es más que suficiente para destruir todo el ejército revolucionario. Como líder del ejército revolucionario, Drago naturalmente tuvo que actuar con cautela, ser cauteloso y luego ser cauteloso. Tienes razón, es hora de que toquemos la cuchilla del ojo mágico. Pero en este momento, Drago asintió fuertemente y tomó esta decisión. Como resultado, han estado observando en secreto la hoja que fluye del ojo del demonio durante un tiempo lo suficientemente largo como para sentirse a gusto con la hoja que fluye del ojo del demonio hasta cierto punto. En segundo lugar, el ojo mágico Liuren hizo un trueno tan grande e impactante esta vez, y el ejército revolucionario no quería perdérselo y quería ver si podían montar el ojo mágico Liuren. Hacer algo. Islas Chambord. Isla Muelle 51. La espada que fluye del ojo mágico ha sido plateada. Rayleigh, el rey del inframundo con un rostro amable, se ajustó las gafas, le dijo a Liuren y señaló un velero estacionado frente a varias personas. Como se esperaba de Hades Rayleigh, realmente no tienes nada que decir sobre tu artesanía. Liuren miró el bote que había sido cubierto con una capa de película y no pudo evitar a sentir con satisfacción. Para decirlo sin rodeos, esto es simplemente una obra de arte. Silbido. Inmediatamente después, Liuren lo pensó y colocó directamente el velero revestido en el espacio de la pelota inicial. De ninguna manera, el objetivo del velero es realmente demasiado grande, Shen Wei Tongsu no puede transferir un objetivo tan grande, por lo que debe transferirse al espacio de la bola inicial. Y este velero es también otro barco que Liuren hizo usando la mazmorra de Malera. Durante los pocos días que permaneció en las islas Chambor, además de pujar con éxito por tres frutas del diablo en la subasta clandestina, también le pidió a Rayleigh de Hades que lo cubriera. Después de todo, si quieres ir a la isla Yohin, tienes que ir al fondo del mar, y no puedes hacerlo sin recubrir. Liuren, naturalmente, puede viajar libremente en el fondo del mar, pero otros no son capaces de hacerlo. Por supuesto, Liuren acaba de hacer los preparativos para ir a la isla Yohin con anticipación. Después de todo, la isla Yohin tiene un texto histórico. Desde que llegó a las islas Chambor, dejaría que Hades Rayleigh la cubriera. Su próximo objetivo de parada sigue siendo la tía, y no ha cambiado. Isla Yohin o algo así, pero no tengo prisa. Puedes estar satisfecho, dijo Hades Rayleigh con una sonrisa. En los últimos días en el archipiélago de Chambor, Liuren fue varias veces al bar de Shiaki y estaba relativamente familiarizado con Rayleigh. Después de unas pocas palabras con Hades Rayleigh, Liuren comenzó a despedirse, el grupo subió al bote y partió de las islas Chambor con tanta arrogancia. Él, el asesino que mató descaradamente a dos dragones celestiales, se fue de una manera tan grandiosa. Cuando salió la noticia, todos en todo el archipiélago de Chambor no pudieron evitar dar un largo suspiro de alivio. Especialmente esa gente de Tianlong, casi celebraron con sus coronas. Dios es lamentable, estos tipos que dicen ser descendientes del creador nunca han sentido el miedo que Liuren les trajo de nadie. Laosha, ve a Keikisland. En el bote, Liuren estaba de pie en la cubierta de proa, soplando la brisa marina mientras le daba instrucciones a Laosha de manera casual. Sí, señor Liuren. Laosha respondió sin ningún descuento. El grupo zarpó de nuevo, a toda velocidad hacia Keikisland como si nada hubiera pasado, sin perder de vista la dinámica del mar. Maestro, maestro Liuren, la marina ha comenzado a enviar personas de varias ramas de regreso al cuartel general de la marina, y los tres generales también han regresado a Marine Fando. Hay indicios de que la armada se está preparando para el desafío de Lord Ryuken. Miss Fridae estaba de pie en la barandilla de la cubierta, informando a Laosha y Liuren sobre los últimos acontecimientos en el mar. Liuren no pudo evitar a sentir en secreto, todavía muy satisfecho con esto, parece que las cosas se están desarrollando hacia la trayectoria que esperaba. Por cierto, ¿dónde está Big Mon? ¿Ha estado en Keikisland todo el tiempo? Liuren miró a la señorita Fridae y preguntó. Desde que Kaido fue eliminado por usted, Lord Ryuken, Big Mon ha estado al acecho en Keikisland y nunca se fue, respondió la señorita Fridae. Lo sé, baja primero e informa cualquier noticia en cualquier momento. Entendido, señor Liuren. Miss Fridae respondió, luego agitó sus alas y se fue volando. Dije, ¿cuánto tiempo vas a seguir mirándonos así? Capítulo 430 Autor, Jan Shiro. Justo cuando la señorita Fridae se fue volando, Liuren de repente levantó la cabeza ligeramente, mirando hacia el mástil, dijo Yo-Yo. Nani. Laosha, Namijin y Korobin se sorprendieron, y todos miraron en la dirección en la que miraba Liuren, pero vieron que había gente a su alrededor. Excepto por la parte superior del mástil, solo había un cuervo de pie. Varias personas volvieron a mirar a Liuren, pero descubrieron que su maestro Liuren parecía estar realmente hablando con el cuervo. ¿Será que ese cuervo no es un simple cuervo? Laosha no puede evitar sospechar tanto en sus corazones. Caras, he visto a través de ti. ¿Tiene sentido pretender estar loco? Pero al ver que Liuren soltó una risita en este momento, continuó hablando con el cuervo. Urala. Siguiendo las palabras de Liuren, un gran grupo de cuervos apareció de repente en los alrededores sin motivo alguno. Los cuervos siguieron volando hacia el cuervo en el mástil y se fusionaron en un todo. En la reunión continua de esos cuervos, así, una cabeza calva con un pelaje negro y una máscara como el pico de un pájaro apareció frente a todos. Ese era el comandante del ejército del norte del ejército revolucionario, Crow Callas. Es solo que en este momento, los ojos de caras estaban llenos de sorpresa y sorpresa incomparables, nunca imaginó que Liuren vería a través de su impecable disfraz de un vistazo. No, eso no es un disfraz, ese cuervo es un cuervo de verdad. La habilidad de la fruta de callas es la habilidad de transformarse en un cuervo a voluntad. Pero aún así, no podía esconderse de Demoneye Flow Blade. La cuchilla que fluye en el ojo mágico es realmente insondable. Bajarme. En este momento, la osha dejó escapar un resoplido bajo y de repente lanzó un tornado de arena hacia callas y barrió hacia callas. Urala. En el momento en que el tornado de arena golpeó a callas, callas se dividió en una bandada de cuervos y voló hacia la cubierta. Luego se volvió a ensamblar en callas. Magiqueye Flow Blade, por favor no me malinterpretes, no tengo malas intenciones. Karas le explicó inmediatamente a Flow Blade. Cuando la osha vio esto, detuvo su mano, simplemente se hizo a un lado con un cigarro en la boca y miró en una postura colgante. Dime Karas, ¿cuál es tu propósito al acechar en mi barco? Liuren miró a Karas con indiferencia y preguntó a la ligera. Sin esperar a que callas respondiera, Liuren levantó las cejas y adivinó. ¿Podría ser, es trago quien quiere verme? De hecho, este tipo de cosas todavía son muy fáciles de adivinar. Como líder del ejército revolucionario, después de ver a un gran dios que puso patas arriba a la marina, es imposible no tener idea. Así es, Demonye Flow Blade, estoy aquí para pedirte que me lo digas a la orden del líder. Karas asintió. Me siento realmente honrado de ser invitado por el líder del ejército revolucionario, Liuren se encogió de hombros, pero no pudo evitar regocijarse en secreto. Durante este periodo de tiempo, le había pedido a la gente del Baroque Work Club que encontrara el rastro de Dorak, pero no hubo ningún progreso. Durante este periodo de tiempo, Liuren incluso consideró si permitir que los estados combatientes y los demás buscaran en secreto a Dorak por sí mismos. Inesperadamente, aún no se habían puesto en contacto con los estados combatientes, pero Dorak acudió a él solo. Fue una agradable sorpresa. Kayas también estaba encantada. ¿Quién es esa espada que fluye del ojo del demonio? El Rey Gan fue a los siete mares marciales, los cuatro emperadores, la marina, y él abofeteó a todo tipo de peces gordos. Para decirlo de mala manera, el ejército revolucionario no era nada frente a esas personas. Pero Karas no esperaba que la actitud del ojo mágico hacia el ejército revolucionario fuera mucho más educada de lo esperado. No había arrogancia ni dominación. Esto tiene que decirse que es una buena señal. También es un honor para nuestro ejército revolucionario reunirse con el famoso demoné Yeliuren. Karas respondió de inmediato con entusiasmo. Magikeye Liuren, si ese es el caso, entonces podríamos acordar un momento y un lugar adecuados, no necesitas ser tan problemático, puedes liderar el camino ahora. Liuren se encogió de hombros e interrumpió a Kayas. He estado en el bote durante mucho tiempo y casi me estoy poniendo peludo, así que solo salió a tomar un poco de aire. Magikeye Flowing Blade, por favor espera un momento. Kayas saludó a Liuren, luego sacó un micrófono y fue a informar a Drago. Después de un tiempo, el intercambio entre las dos partes terminó, Karas guardó el micrófono y le dijo a Liuren. Ojo mágico Liuren, por favor, ven conmigo. Urala. Antes de que terminara de hablar, se convirtió en un cuervo y voló directamente por los aires. Capítulo 223. Trasciende a los dioses y logra el Super 6. Roto. Liuren golpeó sus palmas, dejando un avatar de madera en su bote, y luego los pensamientos del cuerpo principal se movieron y se elevaron directamente hacia el cielo. Voló por el aire con Kayas y pronto desapareció. La hoja fluyente del ojo demoníaco en realidad puede volar. El cuervo Karas, que iba a la cabeza, vislumbró por el rabillo del ojo la espada que volaba detrás de él, y no pudo evitar sorprenderse. Originalmente pensó que la otra parte conduciría un bote para seguirlo, pero ¿quién hubiera pensado que la otra parte también podría volar en el vacío? La hoja que fluye del ojo del demonio es realmente bien merecida. La velocidad de los dos sigue siendo muy rápida. Unas horas más tarde, aparecieron en una isla desconocida y aterrizaron fuera de una habitación ordinaria. En la puerta, un hombre con una huella de zapato en la cara ya estaba esperando, no había duda de que este era el objetivo del viaje de Liu Ren. El líder del ejército revolucionario, Dorak. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 431 Autor. Jan Shiro Magiqueye Flowing Blade, famoso durante mucho tiempo, ahora finalmente lo veo. Después de ver la hoja de flujo aterrizar frente a sus ojos, Drago inmediatamente se acercó para saludar a la hoja de flujo con gran entusiasmo. Dragón, también he admirado el nombre durante mucho tiempo. Liu Ren también respondió con una sonrisa. Los dos comenzaron a conversar y el ambiente seguía siendo muy cálido y amistoso. Hoja que fluye del ojo mágico, por favor, entra. Después de un breve saludo, Drago comenzó a invitar a Liu Ren a la casa, pero Liu Ren se encogió de hombros. No te preocupes, peleemos primero y luego hablemos de otras cosas antes de que sea demasiado tarde. La expresión de caras que estaba esperando cambió repentinamente. Drago todavía está relativamente tranquilo. Desde que el ojo mágico Liu Ren se hizo famoso, esta persona ha estado peleando con otros constantemente, e incluso su hijo al finó lo ha soltado. Obviamente este es un hombre beligerante. Más importante aún, Drago no sintió ninguna malicia por parte de Liu Ren. También tengo muchas ganas de experimentar el método de la hoja de flujo del ojo mágico. Drago también sonrió. No se puede usar aquí, cambiémoslo, dijo Liu Ren. La arrogancia dominante cubrió toda la isla a la vez, y la tierra de nadie se encontró en un instante. Silbido. Inmediatamente después, la hoja que fluye voló directamente hacia el cielo. ¡Guau! El cuerpo de Drago se balanceó y también se convirtió en un huracán, siguiendo a Liu Blage. Liu Ren miró esta escena por el rabillo del ojo y todavía estaba muy emocionado, de hecho, solo había tenido una suposición sobre la habilidad de Drago y no podía estar completamente seguro. Pero ahora que vio a Drago encarnarse en un huracán con sus propios ojos, finalmente puede estar seguro de que la habilidad de Drago es fruto del atributo del viento natural. Está completamente en línea con su chacra de escape del viento. Al ver esto, Karas también se transformó en un gran cuervo, seguido de cerca. En un abrir y cerrar de ojos, los tres llegaron a la costa deshabitada. Comencemos Drago Liu Ren se quedó quieto, mirando a Drago con un rastro de expectativa en sus ojos. Entonces soy bienvenido. Drago no dijo muchas tonterías, hizo un movimiento ligero y una cuchilla de viento ablasadora cortó hacia la cuchilla que fluía. Esta hoja de viento es completamente diferente del huracán que Drago arrasó con Lucy y los demás en Roguetown en ese momento. El tipo de huracán en ese momento podría volar a la gente, eso es todo, no causó ningún daño adicional a la gente. Pero el huracán frente a mí parece estar ocultando innumerables cuchillas afiladas. Algunas rocas y otros objetos en el camino se convierten instantáneamente en polvo bajo el golpe de esta cuchilla de viento. Drago es digno de ser el líder del ejército revolucionario. Ser capaz de liderar al ejército revolucionario y la armada entre sí durante tantos años es realmente muy poderoso. Shen Luetianzen. Los ojos de Liu Ren cambiaron a los ojos de Samsara, estiró su mano para empujar la hoja de viento y apareció una enorme fuerza repulsiva. Inmediatamente, la hoja de viento de Dorac se dispersó. Esto no es un ataque de energía, sino, la manipulación del aire. Y a través de esta confrontación, Liu Ren también tuvo una comprensión más precisa de la habilidad de Dorac. A diferencia del mal viento de Kaido, el viento de Drago no es un cuerpo de energía, sino una manipulación meticulosa del aire. Para decirlo sin rodeos, el ataque de Drago en este momento estaba comprimiendo el aire en innumerables pequeñas corrientes de gas de alta presión, y luego condensando las innumerables corrientes de gas de alta presión en una sola, formando un huracán aterrador y violento. Su poder de ataque es equivalente al efecto de apilar innumerables cuchillas afiladas juntas. Incluso más que eso. En ese caso, la elementalización de Dorac se transforma en aire. El corazón de Liu Ren se conmovió y se quedó un poco sin palabras. Este tipo de elementalización es un poco contrario a la intuición. Roto. En este momento, Liu Ren golpeó sus palmas, polvo de oro de mazmorra magnética, lluvia de polvo de oro. Kikiki. Innumerables arenas doradas brotaron del suelo y luego se condensaron en una gran pieza de finas agujas de polvo dorado, que se disparó densamente hacia Drago. Es un ataque increíble y hermoso. Exclamó Drago, pero no lo esquivó mucho. En un abrir y cerrar de ojos, la gran pieza de finas agujas de polvo dorado se disparó abrumadoramente sobre el cuerpo de Dorac, pero en un instante, fue atravesado directamente fuera de su cuerpo. Todos disparados en el suelo detrás de él. Durante este proceso, Liu Ren usó su arrogancia para ver claramente que Drago realmente convirtió el lugar donde fue atacado en el aire. La elementalización de este producto en realidad se convirtió en aire. Esto es un poco escandaloso. Comparado con la elementalización de otros sistemas naturales, es más contra el cielo. Después de todo, el aire está en todas partes. ¿Cómo matar a un Dorac así? ¡Guau! Inmediatamente después, Drago se balanceó, se convirtió en un huracán y salió volando fácilmente del ataque del polvo de oro. Ni siquiera un poco afectado. Durante este proceso, Drago también activó su habilidad de fruta y comenzó a controlar el aire sobre la hoja de flujo, envolviendo algunas partículas necesarias como gotas de agua y partículas cargadas en la atmósfera, formando una nube de tormenta acumulativa. Cuando Drago abandonó el ataque de Aventurine, controló las partículas cargadas en el aire nuevamente, lo que provocó el cúmulo de nubes tormentosas. Crepitar. Un rayo incomparablemente gigantesco cortó inmediatamente desde el cúmulo de nubes de tormenta y cortó hacia la cuchilla que fluía. Capítulo 432 Autor Jan Shiro Liu Ren levantó la cabeza con calma y miró los rayos que caían sobre su cabeza, levantó la mano con calma y activó el poder de un Grigos Dao. En un abrir y cerrar de ojos, ese trozo de trueno y relámpago fue tragado por completo. En realidad se tragó todos mis rayos. Las pupilas de Drago se encogieron ligeramente, se puede decir que los truenos y relámpagos son los ataques más poderosos en este mundo, no importa cuán poderosas sean las personas, se retirarán frente a este tipo de poder y no se atreverán a resistir. Pero Demon Eye Flowing Blade puede devorar directamente este poder. Si bien Dorag estaba secretamente sorprendido, también se sintió afortunado, afortunadamente, el ojo mágico Liu Ren no era un enemigo, de lo contrario, sería una pesadilla persistente para el ejército revolucionario. Si es solo viento y truenos, Drago, me temo que vas a perder. Después de absorber ese gran trozo de trueno y relámpago, Liu Ren aplaudió y le dijo a Drago a la ligera. No puedo sentirme halagado por ti, Demon Eye Flowing Blade. Drago sonrió levemente, y luego golpeó con sus manos a Flowing Blade. ¡Guau! Un huracán aterrador se formó en un instante. El huracán fue tan poderoso que sopló directamente un tsunami desde el mar junto a ellos dos. Una tras otra, enormes olas de cientos de metros de altura comenzaron a levantarse una tras otra. El suelo entre Dorag y Liu Ren salió repentinamente de un pozo de decenas de metros de profundidad, y todo lo demás se convirtió en polvo. Como se esperaba del líder del ejército revolucionario. Había una admiración incomparable en los ojos de Liu Ren. La fuerza de Dorag es realmente fuerte, al menos no más débil que la de los tres almirantes navales. Al mismo tiempo, la mente de Liu Ren se movió y los ojos de sus pupilas cambiaron directamente a Shen Wei y Sharingan, y el huracán extremadamente aterrador pasó directamente a través del cuerpo de Liu Ren. El alave convectivo no causó ni un centavo del impacto. ¿Qué está pasando? Su cuerpo parece haberse vuelto ilusorio. Drago frunció el ceño ligeramente y su rostro mostró confusión y confusión. Puede decir claramente que la otra parte no está elementalizada, pero no puede decir el método exacto. No es bueno. En ese momento, la tez de Drago cambió repentinamente, como si hubiera notado algo. Hacer clic. Pero vio que el suelo detrás de él se abrió, y otro de Moneye Flowing Blades saltó repentinamente del suelo y golpeó a Drago con un golpe despiadado. Y ese puño también se ha vuelto negro. Evidentemente, se ha tapado con dominación. Dorag sabía que su elementalización era inútil, por lo que rápidamente desplegó sus técnicas corporales para esquivar y contraatacar. Sin embargo, con prisa, ¿cómo podría resistir el feroz ataque de Liu Ren? Auge. El pecho de Drago fue golpeado directamente por un puñetazo del clon de sombra Liu Ren, y luego su cuerpo tembló, y Liu Ren golpeó el puñetazo y salió volando. El líder fue derrotado tan rápido. Mientras observaba la batalla, las pupilas de caras no pudieron evitar encogerse. Como cuadro del ejército revolucionario, la fuerza de Dorag es naturalmente muy clara, y se puede decir que no es inferior al almirante naval en absoluto. Pero incluso un hombre tan fuerte fue reprimido por el ojo mágico en tan poco tiempo. Parece que los rumores sobre el ojo mágico en el mar son todos ciertos. ¿Es este el ojo mágico que capturó a los tres generales y derrotó al comandante naval? Es realmente increíble. Caras no pudo evitar admirar en su corazón. Silbido. En el momento en que Drago fue derribado por el clon de sombra, Liu Jian, el mismo Liu Jian se tambaleó y corrió hacia Drago rápidamente. Para lidiar con este tipo de habilidad natural, esos movimientos sofisticados son inútiles, y la forma más directa y efectiva es usar la supresión de primer plano dominante. Naturalmente, Drago no estaba cubierto, su cuerpo aún se tambaleaba y no se estabilizó, por lo que extendió la mano directamente hacia Liu Ren, que corría hacia él. Un tornado aterrador que era extremadamente feroz barrió hacia Liu Ren. KKK. Cuando pasa un tornado, se puede decir que lo destruye todo. La innumerable tierra y las piedras alrededor fueron arrancadas del suelo, y apareció una grieta aterradora tras otra en el suelo. El poder de este tornado también es muy aterrador, y no muchas personas pueden detenerlo cuando miran todo el mar. Pero el ritmo de Liu Ren nunca se estancó en absoluto, sus ojos se mantuvieron en el estado de Shen Wei Shunyan, ignorando por completo el aterrador tornado. Conduzca recto, como si entrara en una tierra de nadie, directamente en frente de Drago. Un puñetazo e incomparablemente fuerte se estrelló contra Drago de nuevo. Las habilidades físicas de Drago también son muy buenas. En este momento, ajustó la forma de su cuerpo y pateó a Liu Ren con una patada lateral. Auge. Al momento siguiente, el puño de Liu Ren se estrelló contra los pies de Drago. En circunstancias normales, el que es derribado suele ser el que golpea, pero aquí es todo lo contrario. El cuerpo de Liu Ren permaneció inmóvil, pero Drago fue derribado por Liu Ren una vez más. No peleen, no peleen. Drago agitó su mano en este momento, no soy tu oponente en absoluto, no hay necesidad de pelear de nuevo. A través de la breve pelea de ahora, Drago se dio cuenta de la gran brecha entre él y Liu Ren. Él no es en absoluto un oponente de Demoneye Flow Blade, ni mucho menos. Y en el momento en que Drago admitió la derrota, el aviso del sistema sonó en la mente de Liu Ren. Din. El anfitrión puede obtener una de las siguientes recompensas por derrotar al dragón Monkeire. 1. El viento y la fruta del viento del dragón Monkeire. Capítulo 433 Autor. Jan Shiro en segundo lugar, el señor supremo del dragón Monkeire es dominante. 3. La experiencia de Menki de dragón es dominante. Cuarto, el color armado de Monkeire dragón es dominante. ¿Qué hay para dudar? Elijo el viento y la fruta del viento de Monkeire dragón. Liu Ren respondió al sistema sin dudarlo. Al momento siguiente, Liu Ren recibió de inmediato un sonido de notificación y Feng Feng Fruit ya había llegado al espacio del sistema a continuación. La fruta de atributo viento que Liu Ren había estado esperando finalmente ha llegado. Se puede decir que el estado de ánimo de Liu Ren está muy emocionado. Si no fuera por el hecho de que Drago todavía estaba allí, realmente deseaba poder absorber el viento y la fruta del viento de inmediato y realizar su plan Super Six Pads. Después de una sesión de entrenamiento con Liu Ren, Drago tuvo una conversación seria con Liu Ren, y con severidad le envió una invitación a Liu Ren para que se uniera al ejército revolucionario. Lo siento, Drago, no tengo interés en unirme al ejército revolucionario, Liu Ren se encogió de hombros y se negó sin dudarlo. Aunque Drag expresó algunos pesares por esto, no se sintió demasiado sorprendido. Después de todo, un gran Buda como Demon Eye Flowing Blind no es algo que un pequeño templo como el ejército revolucionario pueda acomodar. A continuación, Dorak volvió a confirmar con Liu Ren, y es cierto que Liu Ren marcará el cuartel general de la armada en el futuro. Luego también le dijo sin rodeos a Liu Ren que planeaban aprovechar la oportunidad para hacer una ola de cosas en ese momento, con la esperanza de que Liu Ren no se lo tomara en serio. Naturalmente, a Liu Ren no le importaba esto. Después de conversar con Drago por algunas palabras más, Liu Ren no se quedó más tiempo e inmediatamente se levantó y se fue. Lo primero que hizo después de irse fue, sin duda, que ingresó al espacio Shen Wei y absorbió el viento y la fruta del viento que acababa de obtener. El único chakra de escape de viento restante de Liu Jian, también completó la transformación y la sublimación, todo a la vez. Tararear. En ese momento, el cuerpo de Liu Ren repentinamente estalló con un aura aterradora. Incluso si viniera Kaguya o Tsutsuki, se sentiría temblando frente a este aliento. El plan Super Six Patch de Liu Ren se completó oficialmente. Ahora se ha convertido en una existencia más allá de los dioses. Capítulo 224 Matanza implacable de cinco viejas estrellas. Después de sentirlo cuidadosamente en el espacio Shen Wei, Liu Ren se sorprendió al descubrir que su fuerza general era aproximadamente 10 veces más fuerte que antes. Fue una agradable sorpresa. Después de todo, el chakra de los siete atributos de la cuchilla de flujo original sólo ha aumentado de 5 a 8 veces, y ningún atributo ha aumentado nunca 10 veces más. El Jin Escape Chakra, que tiene el mayor aumento, es sólo unas 8,5 veces, pero menos de 9 veces. Parece que después de fusionar los siete atributos después del aumento, el efecto de 1 más 1 es mayor que 2. Esto hizo que Flow Blades se sintiera muy satisfecho. Según Kaguya o Tsutsuki, entre el clan Otsutsuki, 38 personas, excluyendo al patriarca y los cuatro ancianos, han tomado fruta de chakra. Antes de que Liu Ren llegara al mundo pirata para encontrar una manera de volverse más fuerte, la fuerza de Liu Ren probablemente podría estar en el décimo lugar. Así que ahora, Liu Ren, cuya fuerza se ha multiplicado por 10, ocupa el primer lugar, por encima de las 38 personas, por lo que no debería haber suspenso. El único problema es que no sé si el Liu Ren actual puede luchar contra el jefe Otsutsuki y los cuatro ancianos. Pero en cualquier caso, frente a la amenaza del clan Otsutsuki ahora, Liu Ren tiene mucha confianza. Liu Ren, que estaba de buen humor, sintió cuidadosamente las fluctuaciones de chakra del clon de madera y luego, con un pensamiento, usó directamente la técnica de la pupila para salir del espacio Shen Wei. Señor Liu Ren, has vuelto. Nam y inmediatamente le dio a Liu Ren una dulce sonrisa. Sin embargo, Nico Robin miró fijamente a Liu Ren y lo miró. No sabía si era su propia ilusión. Parecía que el señor Liu Ren en este momento era un poco diferente del original. Pero ¿dónde está la diferencia? Nico Robin no podía decirlo. Después de observar cuidadosamente al señor Liu Ren, descubrió que la otra parte no había cambiado en lo más mínimo. ¿Qué pasa, Robin, por qué me miras así? Liu Ren miró a Nico Robin con una sonrisa y preguntó. Habiendo dicho eso, ya había adivinado vagamente la razón por la cual Nico Robin estaba impresionado por él. No es nada, tal vez lo vi mal, Nicole Robin se encogió de hombros y no dijo de qué no estaba segura. Naturalmente, Liu Ren no hizo más preguntas. ¿Nami, cuánto falta para que X-Lan? Le preguntó Liu Ren a Nami casualmente. Señor Liu Ren, si no hay otros accidentes, estaremos allí en unos 20 días. Nami sacó el mapa y echó un vistazo, y respondió después de hacer una estimación en su corazón. Liu Ren asintió, sintiendo un poco de dolor en su corazón, y tuvo que quedarse en el bote por otros 20 días. Esto no es bueno en el mundo de los piratas. Después de permanecer en el barco durante muchos años, no sé cómo los piratas de este mundo soportan una vida tan aburrida. Pero lo que Liu Ren no esperaba era que solo 7 días después, alguien rompió esta aburrida vida. Su barco estaba rodeado por un grupo de barcos de guerra. Realmente no puedo creer que en este momento, todavía haya una armada que no sepa si vivir o morir, y se atreva a bloquear el barco de Lord Liu Ren. Nami miró los tres barcos de guerra y no pudo evitar dijo con gran desdén. Desde el comandante en jefe hasta el general, la armada ha sido devastada por Lord Liu Ren, e incluso el comandante en jefe casi fue asesinado por Lord Liu Ren. ¿Nunca han aprendido una lección? Incluso corrió a morir. Lo que es aún más ridículo es que solo hay tres naves de guerra, y una cantidad tan pequeña de personas no es suficiente para apretar los dientes de Lord Liu Ren. ¿Será que Yi la armada no está aquí para tratar con Lord Liu Ren, sino para hacer las paces con Lord Liu Ren? Esto es poco probable, ¿verdad? La marina nunca se ha comprometido con nadie. Capítulo 434 Autor Jan Shiro Pero después de pensarlo, Nami sintió que la armada actual no tenía otra salida además de hacer las paces con el maestro Liu Ren. Después de todo, la armada no tiene ningún poder para detener la invasión de Lord Liu Ren. Y una vez un mes después, el maestro Liu Ren realmente venció a la marina hasta el fondo de la sede de la marina, ¿cómo puede la marina gobernar el mundo? Señor Liu Ren, ¿qué debemos hacer? Nami comenzó a pedir la opinión de Rubana. Bienvenido. Dijo Liu Ren sin dudarlo. Esta respuesta no superó las expectativas de las personas en el barco. La Oshay Nami comenzaron a conducir el barco con firmeza como un perro viejo y tomaron la iniciativa de saludar al barco de guerra en el lado opuesto. Fuego. Cuando todavía había unos cientos de metros de distancia del buque de guerra opuesto, Liu Ren escuchó un grito severo del barco del otro. SHHHHH. Uno tras otro, los proyectiles los golpean abrumadoramente, oscureciendo el espacio frente a ellos. Frente Yik Nami se sobresaltó un poco, pero pensó que la marina estaba aquí para hacer las paces, pero tan pronto como llegaron, los recibieron con balas de cañón. ¿Pero la marina está realmente loca? ¿Con tan poco poder, te atreves a tratar con Lord Liu Ren? Marina, ¿nunca aprenderás una lección? Una mueca brilló en los ojos de Liu Ren. Con su rango actual, el oponente en realidad usó simples balas de cañón para lidiar con él. ¿Quién es este insultante? Silbido. Pero en este momento, vi una figura en el barco de guerra del otro lado que de repente se levantaba del suelo, convirtiéndose en una sombra borrosa. A la velocidad del rayo, fue expulsado por los aires. Luego, como una libélula en el agua, pisó esas balas de cañón que llenaban el cielo y se precipitó hacia la espada que fluía. La tez de Laosha de repente se volvió extremadamente digna. Pudo hacer algo tan increíble solo confiando en sus habilidades físicas. La fuerza del oponente es muy fuerte. Nami y Korobin no pudieron evitar abrir mucho los ojos, y todos estaban sorprendidos por la figura caminando sobre un cañón. Esta forma de aparecer es aún más atractiva que el caminar con armas original del general Kizaru. Resulta que a las cinco viejas estrellas también les gusta fingir ser contundentes. Liu Ren se encogió de hombros e hizo un puchero. Otros no reconocieron la identidad de la persona que caminaba sobre la bala de cañón, pero Liu Ren, que había visto el anime, la reconoció de un vistazo. La otra parte es el calvo que usó el Guitou de primera generación entre las cinco viejas estrellas. ¿Qué, cinco viejas estrellas? Lao Sha, Nami y Korobin quedaron desconcertados, estaban realmente estimulados. Las cinco viejas estrellas en realidad tomaron medidas contra Lord Liu Ren. Son cinco estrellas viejas. La figura de pie en el pináculo de este mar, la existencia legendaria, el verdadero gobernante del gobierno mundial. Shen Luetianzen. El rostro de Liu Ren estaba tranquilo, los ojos en las pupilas cambiaron directamente a los ojos de Samsara y Shen Luetianzen recibió un disparo. Una fuerza repulsiva barrió, y los proyectiles que fueron golpeados repentinamente se volvieron violentamente turbulentos, y luego todos explotaron. ¡Bum bum bum! Un fuego extremadamente deslumbrante estalló repentinamente en el cielo, cubriendo todo el cielo. Silbido. Pero al momento siguiente, apareció una figura en el fuego, como un gran pájaro que descendía del cielo. Corrió directamente hacia el cielo sobre Liu Ren y varias personas. Sosteniendo la primera generación de Gito en su mano, cortó directamente la hoja que fluía de una manera tan imponente. El Gito de primera generación, que fue interrumpido por la espada que fluía al principio, fue reparado por las cinco estrellas calvas, pero ahora parece estar intacto. Miles de pájaros. Los pensamientos de Liu Ren se movieron, y un trozo de trueno y relámpago de repente se condensaron, y de repente, las cinco viejas estrellas calvas estaban envueltas. Corte. El calvo Hulaoxin tenía una mirada severa en su rostro y no tenía prisa. Una ola de espada incomparablemente fría estalló de repente. La corriente de mil pájaros disparada por la hoja que fluye fue cortada por las cinco viejas estrellas calvas. ¿Esto es Five of the Stars? Bueno, es increíble. Tanto Nami como Nico Robin se veían un poco estúpidos, e incluso las pupilas de la hoja se contrajeron repentinamente, mostrando una sorpresa extrema. No es la primera vez que ven a Chidori-sama de Liu Ren-sama, pero fue la primera vez que alguien los interrumpió. No podía creer lo que veía. ¿Relámpago, se puede cortar? Liu Ren también se sorprendió un poco, parece que la razón por la cual las cinco viejas estrellas pueden convertirse en los gobernantes del mundo no está cubierta por su fuerza. Con sólo esa mano, ya ha superado al comandante en jefe naval Kiborg Kong. Después de cortar la corriente de los mil pájaros, el calvo Hulaoxin se sacudió suavemente, como una pluma, y... flotó hacia la cubierta con tanta ligereza sin hacer un solo sonido. Sostuvo la primera generación de fantasmas y miró a Liu Ren con ojos incomparables, y su voz era aún más fría. De vida y el Liu Ren, hoy es tu muerte. Sólo tú. Capítulo 435 Autor Jan Shiro Liu Ren se burló, y con un movimiento rápido de su cuerpo, apareció junto a las cinco viejas estrellas calvas y aplastó al oponente con un golpe despiadado. ¿Qué? La complexión de la estrella calva de cinco años cambió mucho en ese momento, descubrió que con su fuerza, ni siquiera podía reaccionar a la velocidad de Demoneye Flowing Blade. Simplemente sintió una flor ante sus ojos, y la hoja mágica del flujo del ojo ha venido a él. Se apresuró a esquivar a toda prisa, pero la velocidad de Liu Ren era demasiado rápida, la estrella calva de cinco años solo esquivó la mitad y fue aplastada por el puño de Liu Ren. En realidad, esto ya es genial. Debes saber que la hoja de flujo actual ha completado el plan Super Six Pads y su fuerza ha aumentado significativamente en comparación con el original. Si fuera una persona común, y mucho menos esquivar, me temo que si no entiendes lo que está pasando en absoluto, serás aplastado directamente por la espada que fluye. Auge. Al momento siguiente, el calvo Wu Lao Xing se estremeció violentamente, y la espada que fluía arrojó directamente a la persona como una bala de cañón. De repente se estrelló contra el mar afuera, y una enorme ola de más de diez metros de altura se estrelló repentinamente. ¡Guau! Pero al momento siguiente, otra gran ola también explotó, pero fueron las cinco viejas estrellas calvas las que brotaron del mar. Toda su persona ha comenzado a envolverse en una nube de aura negra y roja, que se ve extremadamente extraña. Simplemente suspendido en el aire, mirando a Liu Ren. Sin embargo, había una mirada de sorpresa que no podía ocultarse en su rostro. La hoja que fluye del ojo del demonio es tan poderosa. Pensaron las cinco viejas estrellas calvas en estado de shock en sus corazones. Sabía desde hace mucho tiempo que Demonie Flowing Blade era muy poderosa, pero no esperaba que fuera tan poderosa como para voltearlo con un solo golpe. Silbido. Después de eso, la estrella calva de cinco años apretó los dientes violentamente, y el aura negra y roja en su cuerpo comenzó a rugir salvajemente, y el guiche de primera generación en su mano estaba aún más lleno de aura negra y roja. Con un corte tan despiadado, Lincoln cortó hacia Liu Blade. Una ola de espada que era tan tiránica hasta el extremo estalló repentinamente, como si incluso ese lado del espacio pudiera cortarse, y cortó hacia la hoja que fluía. Este cuchillo es innumerables veces más poderoso que el cuchillo usado por las cinco viejas estrellas calvas para cortar Kiandori Yu. Namjin y Korobin, que estaban detrás de Liu Ren, no pudieron evitar respirar y los vellos de todo su cuerpo se erizaron al instante. Esta es su reacción natural cuando se enfrentan a una fuerza demasiado poderosa. La rueda dorada ha renacido. Los ojos en las pupilas de Liu Ren cambiaron a Tenseirans, y una espada dorada apareció instantáneamente, y también cortó a las cinco viejas estrellas calvas. Una ola de espada que fue cortada por las cinco viejas estrellas calvas, y una luz de espada blanca que era muchas veces más fuerte pasó. Como si destruyera la hierba y tirara de lo podrido, en un abrir y cerrar de ojos, la ola de espada del calvo Ulaoxin se convirtió en escoria, y luego cortó el cuerpo del calvo Ulaoxin. El calvo Ulaoxin voló boca abajo, su cuerpo quedó conmocionado y una gran bocanada de niebla de sangre fue rociada directamente de su boca. Se estrelló contra el buque de guerra opuesto y aplastó un buque de guerra hasta el punto de temblar. Todos se agolparon asombrados y vieron a las cinco viejas estrellas calvas tiradas en el suelo cubiertas de sangre, con los ojos cerrados e inmóviles. En el pecho de la estrella calva de cinco años, una profunda herida visible en el hueso cuelga en toda la parte superior del cuerpo, casi cortando la estrella calva de cinco años por la mitad. Este tipo de lesión, incluso un inmortal está muerto. Por un tiempo, todo el buque de guerra de repente se quedó en un silencio absoluto, y cada armada en el buque de guerra pareció ser alcanzada por un rayo, completamente estupefacta. ¿Lord Fivefold Stars, fue realmente asesinado? Inmediatamente después, una exclamación de extremo terror y conmoción comenzó a extenderse por el buque de guerra. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podría ser así? Señor cinco viejas estrellas, no hay forma de resistirse. ¿Incluso Lord Fivefold Stars, no puede ayudar a Demon Age Flow Blade? ¿Podría ser que la marina realmente no puede lidiar con Demon Age Flow in Blade? Todos estaban un poco desesperados. Silbido. En ese momento, la figura brilló, pero era un hombre de mediana edad con un sombrero y una cicatriz en la mejilla que saltaba de otro barco de guerra. Después de que todos vieron a esta persona, todos cerraron la boca en estado de shock. Porque esta persona no es otra que otra estrella de cinco años. Silbido. Después de las cinco viejas estrellas con cicatriz, pasó otra figura, pero era un hombre de mediana edad con cabello rubio y barba dorada y una cicatriz en el pecho. Esta persona es la tercera cinco viejas estrellas. Así es, para garantizar que la acción de matar a Demon Age Flow in Blade sea infalible, las cinco viejas estrellas en realidad enviaron a tres de ellos. Se puede ver que el gobierno mundial otorga gran importancia a Yuren. Es aterrador, Demon Age Flow in Blade es mucho más aterrador de lo que pensábamos. En la escena tranquila, resonó la voz conmocionada y merosa de Scar Five Old Stars. Él y los otros Five Old Stars se miraron, y ambos vieron el horror en los ojos del otro. Capítulo 225 Muerto. Las cinco viejas estrellas están muertas. Originalmente, pensé que no necesitaríamos a los dos para disparar, pero ahora parece que todavía subestimamos la hoja de flujo del ojo mágico. Frente a la mirada sorprendida de Scar Wu Laoshin, el rubio Wu Laoshin también negó con la cabeza y dejó escapar un largo suspiro. Durante mucho tiempo, aunque el mundo no conocía la fuerza de las cinco viejas estrellas, incluso si lo piensas con los dedos de los pies, puedes adivinar que las cinco viejas estrellas deben estar en la cima del mundo. De lo contrario, ¿cómo podrían gobernar el mundo entero? Capítulo 436 Autor. Jan Shiro. A los ojos de la gente común, los incomparablemente poderosos tres generales de la marina y los cuatro emperadores del mar son en realidad solo existencias de ovejas frente a las cinco viejas estrellas, y no son vulnerables en absoluto. Incluso para todos, pertenece al marco de acero abierto y colgante, y no puede convertir ninguna ola frente a las cinco estrellas antiguas. Aunque la información más reciente muestra que el ojo mágico Liuren derrotó a Gangu Kong con una ventaja abrumadora, las cinco viejas estrellas se sorprendieron y no pensaron que Liuren fuera más fuerte que ellos. Debido a que mataron a Kiborg Xora con una ventaja abrumadora, podrían hacer lo mismo. La razón por la que enviaron a las tres personas fue solo para ser infalibles y evitar cualquier cambio. Pero nunca pensaron que la fuerza de la hoja de flujo del ojo mágico es mucho más fuerte de lo que imaginaban. Lo suficientemente fuerte como para matar fácilmente a las cinco viejas estrellas calvas. Si no lo hubieran visto con sus propios ojos, no habrían creído que una persona tan poderosa podría existir en este mundo. En el momento en que vieron cómo mataban a las cinco viejas estrellas calvas, las cinco viejas estrellas con cicatrices y las cinco viejas estrellas rubias ya habían tomado una decisión en sus corazones. Los dos no pueden quedarse de brazos cruzados, tienen que unir fuerzas con los tres para lidiar con Demon Age y Flowing Blade. De lo contrario, existe una buena posibilidad de que las cosas se salgan de su control y salgan mal. ¿Por qué los tres unen fuerzas? Tararear. En este momento, Wulaoxin con cicatrices y el rubio Wulaoxin parecieron darse cuenta de algo. Kiki volvió la cabeza y fijó sus ojos en el calvo Wulaoxin que yacía en el suelo y murió. Sin embargo, vio el fantasma de primera generación en manos de las cinco estrellas calvas y comenzó a emitir una gran cantidad de aura negra y roja. El aura negra y roja se vertió en el cuerpo de la estrella calva de cinco años, como un gran capullo que rodeaba el cúmulo de estrellas calvas de cinco años. En un instante, las cinco viejas estrellas calvas que habían muerto de repente se levantaron de nuevo. El aura negra y roja en su cuerpo se volvió más delgada, revelando su cuerpo. Todos se sorprendieron al descubrir que la herida aterradora en el cuerpo de la estrella calva de cinco años había desaparecido por completo. Vivo. Lord Wulaoxin está vivo de nuevo. Me asustó muchísimo, pensé que Lord Wulaoxin estaba muerto. No puedes morir así, mereces ser Lord Fivefold de Stars. Hubo un fuerte grito de exclamación alrededor, y los ojos de todos se abrieron. Esa herida aterradora ni siquiera murió, y sanó en un instante. Lord Wulaoxin es realmente insondable. La armada que los rodeaba, una por una, se recuperó del pánico y la conmoción anteriores, y se emocionó nuevamente. La cuchilla del ojo mágico es demasiado poderosa, ninguno de nosotros puede manejarla. La estrella de cinco años calva miró a las otras dos estrellas de cinco años y habló, su voz estaba llena de conmoción. A partir de ahora, debemos unir fuerzas para luchar contra el enemigo. Los otros dos Fivefold de Stars ya habían tomado esta decisión, y asintieron solemnemente cuando escucharon esto. Tengo mucha suerte de que las tres cinco viejas estrellas unan sus fuerzas para lidiar con eso. En este momento, una voz llena de burlas sonó de repente. Las expresiones de las tres cinco viejas estrellas no pudieron evitar cambiar, y las armadas circundantes fueron alcanzadas por un rayo, y ni siquiera se atrevieron a respirar con fuerza. Simplemente mirando inconscientemente a la figura que apareció de repente en la cubierta. La espada que fluye del ojo mágico. Aún no estás muerto. Inmediatamente después, Liu Ren miró asombrado a las cinco viejas estrellas calvas y dijo de forma inesperada y repentina. Aunque su anterior explosión de reencarnación de la rueda dorada fue sólo un golpe aleatorio, y no golpeó demasiado poder, en realidad fue suficiente para matar a las cinco viejas estrellas. Pero cuando estaba en las islas Chambord, Liu Ren usó el Ja de Kiudao para perforar algunos agujeros grandes en el cuerpo hueco del hueso de acero. Como resultado, la otra parte no murió, sino que sobrevivió. Liu Ren supuso en ese momento que probablemente se debía al sable demoníaco en la mano de Gangu Kong, pero ahora se ha verificado en las cinco viejas estrellas calvas. Parece que el cuchillo es de hecho algo famoso. Debile y el Liu Ren, eres demasiado arrogante, los tres disparamos juntos, no tienes ninguna posibilidad. La estrella rubia de cinco años resopló y dijo. ¿Sí? Liu Ren se encogió de hombros y de repente aplaudió. Roto. Mimetismo de sombras. Su sombra en el suelo se dividió repentinamente en tres partes, que estaban conectadas a las sombras de las tres cinco viejas estrellas. Nani, ¿qué está pasando? Mi cuerpo, no puedo moverme. ¿Qué método tan extraño? Las expresiones de las tres cinco viejas estrellas cambiaron porque de repente descubrieron que sus cuerpos estaban aprisionados por una fuerza inexplicable. No puedo moverme. Sin embargo, Wu Lao Xin no estaba cubierto. Casi en el momento en que Liu Ren los inmovilizó, el liche de primera generación en manos del calvo Wu Lao Xin de repente soltó sus manos y cortó hacia Liu Ren. A una distancia tan corta, Liu Ren no pudo moverse porque tenía que mantener la técnica de imitación de sombras, por lo que sólo pudo usar rápidamente el escape de madera para resistir. KKK. En ese momento, el cuerpo de Liu Ren de repente comenzó a emerger de las ramas de madera. Sin embargo, la velocidad a la que crecen y se alargan las ramas de madera es mucho menor que la velocidad de corte de la primera generación de fantasmas. Casi esas ramas de madera acababan de emerger, y la primera generación de guiche ya había cortado el cuerpo de Liu Ren. De repente, la cuchilla de flujo se rompió. Las sombras de varias personas en el suelo que estaban enganchadas juntas de repente se separaron. Las cinco viejas estrellas que originalmente estaban encarceladas por la técnica de imitación de sombras recuperaron su libertad en un instante. Capítulo 437. Autor. Jan Shiro. Pero en ese momento, antes de que las cinco viejas estrellas tuvieran tiempo de ser felices, de repente se congelaron y congelaron. Pero vieron tres cuchillos largos que brillaban con una luz deslumbrante, que les habían perforado el pecho. Crepitar. Y alrededor de los tres cuchillos largos, truenos y relámpagos brillaban de vez en cuando. Y los tres cuchillos largos finalmente se unieron y fueron sostenidos por una persona al mismo tiempo, y esa persona era otra de Moneye Flowing Blade. Sí, el Flow Blade que usó antes la técnica de imitación de sombras no es naturalmente el cuerpo principal del Flow Blade, sino el clon de madera del Flow Blade. Usando el clon de madera para realizar la técnica de imitación de sombras, el cuerpo principal aprovecha la oportunidad para atacar, esta ya es una vieja táctica de Liu Ren, y ahora ha llegado al punto de la perfección. De un solo golpe, las tres de las cinco viejas estrellas fueron reclutadas. Aunque las cinco viejas estrellas calvas utilizaron la primera generación de fantasmas para romper la técnica de imitación de sombras en el momento crítico, todavía hubo un momento de retraso. Ese momento en manos de una potencia al nivel de Liu Ren es suficiente. Liu Ren usó este momento y, al mismo tiempo, usó leído un chakra para condensar tres cuchillos de trueno, perforando directamente las tres cinco estrellas antiguas. Y todos ellos están dirigidos al corazón. Es solo que mientras perforaba los corazones de los otros tres, Liu Ren descubrió de inmediato que, a excepción del corazón calvo de Wu Laoshin que realmente estaba perforado, los otros dos Wu Laoshin estaban ilesos. Porque uno de sus corazones se convirtió en agua, y el otro corazón se convirtió en piedra. Los otros dos chicos son increíblemente capaces de la naturaleza. Efectivamente, las cinco viejas estrellas realmente no son tan fáciles de matar. Al momento siguiente, además del calvo Wu Laoshin cayendo al suelo, el Scar Wu Laoshin de repente disparó una densa y aterradora línea de agua a alta presión, cortando hacia la cuchilla que fluía. Por otro lado, las cinco viejas estrellas con cabello rubio explotaron una gran cantidad de conos de piedra duros y afilados, que también fueron disparados abrumadoramente hacia la espada que fluía. Aunque el cono de piedra estaba hecho de piedra, la piedra no era de ninguna manera una piedra común y su dureza no era más débil que la de un arma divina. Ki ki ki. Bang bang bang. En un instante, la línea de agua a alta presión atravesó el cuerpo de Liu Ren a través de innumerables agujeros pequeños, y el cono de piedra atravesó el cuerpo de Liu Ren a través de innumerables agujeros grandes. El cuerpo de Liu Ren de repente se convirtió en un nido de avispas, sin mencionar lo horrible que se veía. Scar Five Fold Stars y Blonde Five Fold Stars no pudieron evitar aturdirse, Demonye Flow Inglade, no podría haber muerto tan fácilmente, ¿verdad? ¡Guau! Pero entonces, el ojo mágico muerto se convirtió en un charco de agua. Ese es el cuerpo de agua de la cuchilla que fluye. Es falso. Las dos cinco viejas estrellas se congelaron, giraron la cabeza al unísono y vieron que la hoja fluyente del ojo del demonio aparecía tranquilamente en otro lugar. Mientras Scar Five Fold Stars lidiaba con Liu Ren, el liche de primera generación que dividió el clon de madera de Liu Ren en una serpentina se convirtió en una serpentina y voló hacia el calvo Wu Lao Shin que cayó al suelo. Después de la experiencia de las pocas veces anteriores, todavía no sé dónde está la hoja de flujo. Una vez que la primera generación de fantasmas regrese, las cinco viejas estrellas calvas resucitarán de inmediato. ¿Dónde permitió que esto sucediera? Liu Ren extendió su mano hacia el liche de primera generación e hizo un Shinra Tianzen, el liche de primera generación estaba girando, voló hacia la mano de Liu Ren y Liu Ren lo atrapó. ¿Te atreves a atrapar a la primera generación de fantasmas con tus manos? ¿Es realmente corpejar a la muerte? Los otros dos Five Fold Stars tampoco se detuvieron y sus rostros no pudieron evitar mostrar un sarcasmo y una burla incomparables. En la mirada de los dos, vieron el espíritu maligno de la primera generación de fantasmas y comenzaron a correr hacia Liu Ren. Lanzó un ataque de alma en la cuchilla de flujo. Auge. El poder de Liu Ren umandao se adjuntó a su puño y el espíritu maligno se dispersó con un solo golpe. ¿Qué? La primera generación de Gitao es completamente inútil para él. Las pupilas de Scarfa y Fold Stars se encogieron repentinamente y no podían creer lo que veían. No es de extrañar que cuando estaba en el archipiélago de Chambor, la hoja del ojo mágico interrumpiera la primera generación de fantasmas. En ese momento, la mente de Kong Wukong no estaba muy clara bajo el control de la primera generación de fantasmas, y no sabían exactamente cómo se interrumpió la primera generación de fantasmas, ahora finalmente lo entienden. Inmediatamente después, Scarfa y Fold Stars tuvo una mala premonición en sus corazones, y la hoja de flujo del ojo mágico tomó la iniciativa para apoderarse de la primera generación de fantasmas, ¿qué querían hacer? Sin embargo, cuando Liu Ren dispersó a los espíritus malignos con su mano izquierda, una capa de material negro salió repentinamente de su mano derecha, cubriendo todo el fantasma de primera generación en un instante. Era una fina capa de jade taoísta. Después y auge. Kiu Daoyu explotó directamente. El fantasma de primera generación que estaba envuelto en su interior se transformó por completo en la nada y se disipó entre el cielo y la tierra después de la descomposición y el bombardeo de alta energía del jade Daoyu. No es bueno. Ups. Las Scarfa y Fold Stars y las Blonde de Fold Stars cambiaron de color y cambiaron salvajemente, y la primera generación de Giche fue completamente destruida por Demon Eye Flow Blade. Explotó en la nada. Cuando estaba en las islas Chamborg, Liu Ren supuso que los espíritus malignos existían al confiar en la primera generación de fantasmas, y ahora su suposición ha sido confirmada. Después de que la primera generación de Giche explotara, el aura negra y roja también se disipó entre el cielo y la tierra y desapareció por completo. Y la estrella calva de 5 años, que fue atravesada por el corazón de Liu Ren, no tuvo suerte de resucitar esta vez. Tan lleno de conmoción y desgana, cerró lentamente los ojos. Las 5 viejas estrellas calvas murieron así. Esta vez fue una muerte completa. Capítulo 438 Autor. Jan Shiro. Hoja que fluye del ojo mágico. Te voy a matar. Las otras 2 5-fold de Stars tenían los ojos abiertos, y Scarfy Fold de Stars dejó escapar un rugido como una bestia de sus bocas. Las 5 viejas estrellas rubias también parecían querer comerse a la gente, rechinando los dientes y mirando a Liu Ren con expresiones asesinas en sus rostros. Justo cuando los dos querían pelear con Liu Ren, todos sintieron una flor frente a ellos, por alguna razón, el mundo circundante de repente se volvió blanco y negro. Sigue siendo un mundo completamente extraño. Esto, ¿dónde está esto? ¿Cómo va esto? Las 2 5 viejas estrellas estaban completamente atónitas. ¿No están peleando con Demon y Evlade en un barco de guerra? ¿Cómo pueden aparecer tan repentinamente en un mundo tan extraño y desconocido? ¿Qué diablos hizo el ojo mágico? Kiki. Al momento siguiente, las 2 5 viejas estrellas tenían otra mirada frente a sus ojos y de repente se retiraron del extraño mundo. Solo en este momento descubrieron que sus gargantas habían sido cortadas por alguna razón. Nunca recuerdan que esto haya sucedido. Se roció una gran cantidad de sangre como una fuente, y la vitalidad y la conciencia de las 2 5 viejas estrellas también se debilitaron cada vez más con el continuo rocío de sangre. Al final no quedó nada. No. Las 2 5 viejas estrellas simplemente cayeron al suelo y se convirtieron en 2 cadáveres. Acostada con las 5 viejas estrellas calvas, toda la familia estaba limpia y ordenada. Tranquilo, la escena estaba mortalmente tranquila. Todos los ojos de la marina que los rodeaba se abrieron, mirando a Liu Ren en estado de shock, todos no pudieron evitar temblar y estaban extremadamente asustados. Realmente no podían entender por qué las 2 5 viejas estrellas eran obviamente capaces de la naturaleza, pero por qué se quedarían allí y serían asesinados por Demon Eye Flowing Blade? Ni siquiera la elementalización. ¿Cómo supieron todos que Liu Ren arrastró las 2 5 viejas estrellas al espacio de Yuedu en un instante? Las 2 5 viejas estrellas nunca habían visto este movimiento, y no sabían que habían caído en la ilusión. ¿Qué pasa con la elementalización? Fue asesinado silenciosamente por la cuchilla de flujo. Muerto. Las 5 viejas estrellas están muertas. Maestro 5 viejas estrellas, todos fueron asesinados. Hoja que fluye del ojo mágico, mató al señor Wulao Shin. Después de un tiempo completo, la escena sonó una tras otra, este sonido extremadamente aterrador. Capítulo 226 de rocar al gobierno mundial? Él solo es suficiente. Silbido. Después de matar a las 3 5 viejas estrellas, Liu Ren ni siquiera miró a las armadas que lo rodeaban, con un movimiento de su cuerpo, desapareció sin dejar rastro. Al momento siguiente, apareció en su propio barco. La Hoja, arranca el bote y sigue tu camino. Inmediatamente después, Liu Ren saludó casualmente a La Hoja. Parece que matar a las 5 viejas estrellas es solo un asunto trivial. En cuanto a esa marina ordinaria, Liu Ren parecía no haberla visto, e incluso se molestó en prestarle atención. En su estado actual, realmente no hay diferencia entre la marina ordinaria y las hormigas frente a él. Y por cosas como pisar hormigas hasta la muerte, Liu Ren no tiene ningún interés. En cuanto a las armadas circundantes, cuando vieron que Liu Ren mató a Wulao Shin y se alejó, ni siquiera se atrevieron a respirar, y mucho menos bloquearlos. Incluso cuando el barco de Ru Ren desapareció por completo, la flota de barcos de guerra estaba extremadamente tranquila. Se puede decir que Liu Ren ha dejado una sombra imborrable en los corazones de esas armadas. Cuando la marina miró a Liu Ren y se fue, Liu Ren ya había ingresado al espacio del sistema, revisó y seleccionó las recompensas que obtuvo al matar a las 3 5 viejas estrellas. Entre ellos, robó una recompensa dominante de alto nivel de las 5 viejas estrellas calvas. No hay duda de que las otras 2 5-fold stars son las recompensas de Devil Fruit. Y lo que hace muy feliz a Liu Ren es que una de las otras 2 5 viejas estrellas es una fruta de agua y la otra es una fruta de roca. El ajuste de chakra con Liu Ren es extremadamente alto. Sin dudarlo, absorbió las 2 frutas del diablo en una limpia, Baterdun chakra, Eardun chakra, y una vez más logró una gran transformación. Luego, la navegación continuó, Liu Ren y los demás corrieron hacia la tía como si nada hubiera pasado. Y el hecho de que las 3 5 viejas estrellas murieran inevitablemente se extendió, causando un gran impacto como un terremoto de magnitud 9 en todo el mundo. Tierra Santa, María Joa. ¿Qué dijiste, las 3 5 viejas estrellas que rodearon y reprimieron el ojo del demonio Liu Ren fueron todas asesinadas? En el extravagante palacio gótico, los únicos 5 veteranos que quedaban miraron a la gente del CP0 que informaba frente a ellos, y quedaron tan impactados que casi se miran con sus propios ojos. No podía creer lo que escuchaba en absoluto. Eso es un total de 3 5 estrellas viejas, cada una de ellas es suficiente para aplastar la existencia del hueso de acero. Ahora que los 3 unieron fuerzas, todos murieron en manos del ojo mágico Liu Ren. ¿Se ha vuelto tan anormal la hoja que fluye del ojo del demonio? Los dos únicos 5-fold stars restantes se miraron entre sí, y ambos vieron la incomparable sorpresa en los ojos del otro. Está bien, vamos, lo sabemos. Después de mucho tiempo, las 2 5 viejas estrellas apenas se recuperaron y rechazaron al agente CP0. Capítulo 439 Autor. Jan Shiro Luego vino apresuradamente a Pan Guchen y fue a ver a Yimu. Ustedes dos se ven inquietos y un poco nerviosos. Es la primera vez que los veo así, la voz de Iman flotó desde el trono del vacío. La voz también estaba llena de sorpresa y solemnidad. Para poder hacer entrar en pánico a las 2 5 viejas estrellas, el asunto debe ser extremadamente serio. Señor Yimu, las cosas están mal, la fuerza de la hoja de flujo del ojo mágico supera con creces nuestras estimaciones anteriores, informó la alta y delgada estrella de 5 años a Yimu con una voz extremadamente pesada. Pero tu asedio contra Demon Eye Flowing Blade falló. Yimu adivinó y preguntó. Si, no solo eso, los 3 de Kadekar, fueron asesinados por Demon Eye Flowing Blade, continuó la alta y delgada estrella de 5 años. En realidad fueron asesinados 3 por Demon Eye Flowing Blade. Yimu también se sorprendió, no es de extrañar que solo 2 personas fueran a verlo esta vez. Ulaoxin, como sus leales patas de perro, incluso creadas por Yimu, naturalmente conoce la fuerza de Ulaoxin. No es exagerado decir que cualquiera de ellos puede atravesar todo el mar y aplastar todo el mar. Es simplemente una potencia de otra dimensión sobre el mar. Pero ahora, ¿personas de este nivel han sido asesinadas por Demon Eye Flowing Blade de una sola vez? No soy capaz de aceptarlo. Sin esperar a que Yimu continuara haciendo preguntas, las 5 viejas estrellas altas y delgadas le contaron inmediatamente a Yimu los detalles de la acción de las 3 5 viejas estrellas trabajando juntas para rodear y reprimir a Yuren. El rostro de Yim se ha vuelto cada vez más sombrío. Hasta ahora, incluso las 5 viejas estrellas no pueden hacer nada con Demon Eye Flowing Blade. ¿Es él el único que lo hizo él mismo? Moby Dick. Marco, ¿de qué estás hablando? ¿5 viejas estrellas fueron asesinadas 3 por Demon Eye Flowing Blade? Cuando Barba Blanca escuchó la noticia de Marco, quedó completamente estupefacto como si le hubiera caído un rayo. Al ver a todos los capitanes alrededor de Barba Blanca, como Diamond Jose y Foil Vista, todos estaban petrificados. Ulaoxin, el gobernante supremo de este mundo, una existencia divina, ¿fue realmente asesinado por Demon Eye Flowing Blade? Magic Eye Flowing Blade, este es un agujero en el cielo. Después de mucho tiempo, Barba Blanca negó con la cabeza y dejó escapar un suspiro impactante. Cuartel general del ejército revolucionario, Valdigo. Líder, buenas noticias, Demon Eye Flowing Blade mató a las 5 viejas estrellas. Callas le gritó a Drago emocionada y sorprendida. En una palabra, fue como un éxito de taquilla, sorprendió a todos en la escena. Todos no podían creer lo que escuchaban. Es verdad, mira. Callas fotografió un periódico frente a todos, y todos se reunieron incrédulos para confirmar. Luego, la olla explotó de repente, y todos se sorprendieron como si los hubiera golpeado un rayo. Terrocar al gobierno mundial siempre ha sido el objetivo de su ejército revolucionario, pero durante mucho tiempo se han atrevido a atacar a algunos países que no son demasiado poderosos, eso es todo. Ni siquiera te atrevas a ser duro con la marina. Pero Demon Eye Flowing Blade es mejor, no mucho después de la declaración oficial de guerra a la marina, y luego las 5 viejas estrellas fueron masacradas. Esto realmente los hizo, como ejército revolucionario, a la vez conmocionados y admirados, y se sintieron avergonzados. Líder, en mi opinión, tal vez no necesitemos hacer nada en absoluto, y el ojo mágico puede derrocar al gobierno mundial solo. Callas dijo entonces con entusiasmo. Todos aquí están de acuerdo con eso, Demon Eye Flowing Blade definitivamente posee una fuerza tan pervertida. Es solo una comparación, parece que su ejército revolucionario es realmente un fracaso. Situaciones similares se están escenificando constantemente en todos los rincones del mar, y se puede decir que todo el mar ha caído en este choque extremo. En cuanto a la tía y otros en KX Land, además de estar conmocionados, sus rostros se pusieron pálidos de miedo. Porque recibieron la noticia temprano, el ojo mágico se dirige hacia la isla de la torta. Teniendo en cuenta que los piratas de Big Mom son el único grupo pirata que no ha sido derrotado por Demon Eye Flowing Blade, la posibilidad de que Demon Eye Flowing Blade esté apuntando a Big Mom esta vez sigue siendo muy alta. Mamá, ¿qué diablos está pasando? La hoja fluyente del ojo del demonio incluso ha matado a las cinco viejas estrellas. Esta persona da demasiado miedo. La voz de Baron Eye tembló un poco. Acaba de matar a la gente de Tianlong una tras otra en el archipiélago de Chamborg, casi mata al comandante en jefe de la marina y luego mata a las tres cinco viejas estrellas. Los corazones de todos en los piratas de Big Mom fueron severamente estimulados por Liu Ren una y otra vez. Cada vez que eran estimulados por Liu Ren, tenían más miedo de Liu Ren. A estas alturas, se puede decir que el miedo de todos los piratas de Big Mom a la hoja de flujo ha llegado a su punto máximo. Ese es un super pervertido que se atreve a matar incluso a cinco viejas estrellas, y también puede matarlas. Simplemente no es algo que un grupo pirata de cuatro emperadores pueda permitirse. Al escuchar las palabras del Baron Edy, todos los confidentes de las tías que se reunieron entraron en pánico. Mamá, ¿por qué no nos escapamos? El hijo mayor de la tía, el ministro de dulces que también es uno de los treinta y cuatro ministros, tragó saliva y sugirió. ¿No podemos escondernos si no podemos ser provocados? Somos los cuatro piratas emperadores, y estamos tan asustados por una persona que no nos atrevemos a quedarnos en el campamento base, ¿no es eso malo? El segundo hijo de la tía saltó de inmediato para refutar. Eso es mejor que ser como los piratas de Kaido, ser asesinado por Demon Eyer Yuken y todos los capitanes y oficiales. Sí, Demon Eyer Flowing Blade se atreve a matar incluso a la gente de Tianlong, e incluso a las cinco viejas estrellas, pero hasta ahora el gobierno mundial no tiene forma de lidiar con él, y atacará el cuartel general de la armada un mes después. Asustado por tales personas, no hay vergüenza. De acuerdo, el admirante y el almirante huyeron con la cola metida frente a Demon Eyer Flowing Blade. ¿Cuál es el punto de hacer esto? Las columnas vertebrales del núcleo iniciaron una acalorada discusión, y muchas personas propusieron abandonar la isla de la torta y escapar, e incluso un número considerable de personas apoyó este enfoque. Después de todo, Kong Wukong y los reinos combatientes fueron golpeados por Demon Eyer en el archipiélago de Chambord y huyeron como un perro perdido. Con este asunto en mente, el escape de los piratas de la tía no es realmente nada. Es fácil escapar, pero alguna vez lo has pensado, si el objetivo del ojo mágico es realmente mamá, ¿podemos escapar? Pero las palabras del varón Egi inmediatamente silenciaron la escena. Capítulo 440 inicia sesión en el ojo de Samsara autor. Jan Shiro como un cuenco de agua fría, se vertió directamente sobre las cabezas de todos. Si, si Ryuken realmente quiere tratar con mamá, ¿puede mamá escapar? Cálmate, no te equivoques. Dijo varón Egi nuevamente, aunque Demon Eyer Flowing Blade ha causado olas interminables en el mar, no es una persona asesina. Si estudias cuidadosamente la información del ojo mágico, encontrarás que el ojo mágico ha derrotado a muchas personas, pero no muchas personas han muerto. Y esas personas que mató básicamente tomaron la iniciativa de provocar al Demon Eyer Liuben. Y como Kings Kiwi, Wittebeard, Redire, Plutora y Lake, Supernova, todos han sido derrotados por el ojo mágico Liuren, pero nunca han sido envenenados por el ojo mágico Liuren. Nuestros piratas de Big Mom nunca han hecho nada contra Demon Eyer, así que no creo que Demon Eyer nos mate. Siguiendo el análisis del varón Dandan, la multitud se calmó gradualmente. Después de una cuidadosa consideración, descubrieron que parecía ser el caso. Las personas de barba blanca y cabello rojo que también eran los cuatro emperadores con ellos solo fueron derrotados por el ojo mágico, pero Kaido murió. Y Kaido es precisamente quien tomó la iniciativa de luchar contra Demon Eyer y Uglade. Pensándolo de esta manera, todos se calmaron mucho. Si, nos quedamos en Cake Island y no nos vamos a ningún lado. La tía finalmente tomó una decisión final y tomó una decisión. Si Demon Eyer Flowing Blade viniera a matarla, no podría escapar incluso si huyera hasta los confines de la tierra, no tenía sentido escapar. Y la tía realmente no cree que el ojo mágico venga a matarla, después de todo, ella no tiene nada que ver con el ojo mágico. Pasa mi orden, presta atención a cada movimiento del ojo mágico e infórmame cualquier situación. La tía inmediatamente dio esta orden. Bajo la atención de la tía y los demás, Liuren y los demás se acercaban cada vez más a Cake Island, y finalmente llegaron a la zona del mar dentro de los 20 kilómetros. En este momento, no hay duda de que el destino de la hoja de flujo del ojo mágico es su isla de pasteles. Los personajes como Demon Eyer y Uren están aquí. No debemos descuidarnos, pasemos la orden y preparemos el banquete más grande para entretener a Demon Eyer y Uren. Mamá dijo de nuevo. Toda la isla Cake de repente se llenó de gente, y su camada de niños y los oficiales de los piratas comenzaron a preparar el banquete con todas sus fuerzas. Se entregaron todo tipo de deliciosos manjares del mar desde varios lugares, e incluso se entregaron algunas existencias que incluso las tías atesoraban. Después del pánico inicial, ahora todos los piratas de Big Mon comienzan a estar ligeramente emocionados. Esta es una gran oportunidad para hacerte amigo del Demon Eyer. Esta oportunidad no está disponible para todos. Después y cuando Liuren llegó a Cake Island, se sorprendió al ver lo que tenía delante. Vi que en el muelle, la tía estaba a la cabeza, seguida de más de 100 personas de Wuyan y Wuyan. La mayoría de ellos son hijos de la tía, lo que hace que Liuren tenga que suspirar, la tía realmente puede dar a luz. Mirando la batalla, no se trataba de prepararse para pelear, sino de dar la bienvenida a Liuren. Esta es la cuchilla del ojo mágico. Tan joven, tan guapo. Sí, no esperaba que Demon Eye Flow Inglade se viera así. Este es un hermano mayor al lado. Algunas hijas jóvenes no pudieron evitar susurrar con entusiasmo. Magic Eye Flow Inglade, bienvenido a Cake Island. La tía tomó la delantera y le dijo a Liuren con entusiasmo. Big Mom, es un placer conocerte. Liuren también sonrió y saludó a la tía. Al ver la apariencia de Liuren, todos, incluida la tía, no pudieron evitar dejar escapar un largo suspiro de alivio. Parece que sus preocupaciones anteriores son innecesarias, y la hoja de flujo del ojo mágico realmente no es para tratar con mamá. Hoja que fluye del ojo mágico, por favor, entra. Después de unos simples saludos, la tía abrió personalmente el camino y llevó a Liuren y a los demás a la isla con gran entusiasmo. Con las más altas especificaciones, entretuve a varias personas de Liuren. Después del gran banquete, Liuren le hizo una petición a la tía. Quería tener una conversación con todos los combatientes de la isla, incluida la tía. Aunque la tía se sintió un poco extraña por esto, también estaba un poco preocupada, preocupada de que Liuren girara la cara y no lo reconociera después de comer y limpiarlo, pero no había manera, y finalmente accedió a la solicitud de Liuren. Pronto, todos los piratas de Big Mon fueron barridos por Roblade y recibieron una ola de generosas recompensas. Capítulo 227 5 viejas estrellas. Es solo su perro. Magiqueye Flowing Blade, eres bienvenido a visitar Cake Island en cualquier momento. No tengo nada más en la isla de los pasteles, pero la comida del mundo lo tiene todo. La comida de nuestra Cake Island, puedes probarla en cualquier momento. Después de que el invitado y el anfitrión la pasarán bien, Liuren no se quedó en la isla de los pasteles por mucho más tiempo y se despidió oficialmente de la tía. En el muelle de Cake Island, la tía dirigió personalmente a más de 100 confidentes para despedir a Liuren. Las especificaciones no son demasiado altas. Para una persona como la tía que es adicta a la comida, aunque esta vez destrozó mucha comida, se sentía angustiada desde el fondo de su corazón, pero aún tenía una sonrisa de satisfacción en su rostro. Creo que el hecho de que el ojo mágico Liuren viniera a Cake Island esta vez se extenderá por todo el mar en poco tiempo. En ese momento, su estatus en Big Mon Pirates definitivamente mejorará. Esto definitivamente no es un alarmista. Con el peso de la cuchilla que fluye del ojo mágico en todo el mar, sus muchas acciones aleatorias y ordinarias pueden cambiar muchas cosas. Charlotte Lingling, gracias por tu hospitalidad. Capítulo 441 Autor Jan Shiro El viaje a Cake Island fue una experiencia agradable. Entonces, nos vemos de nuevo. Liuren sonrió y saludó a la tía, y luego el grupo salió de Cake Island bajo la mirada entusiasta de la tía y otras más de 100 personas. Todos los piratas de Big Mon vieron a Liuren y a los demás irse, cada uno con una emoción indescriptible en sus rostros. También se considera que comieron junto con figuras legendarias como Demon Egg y Flowing Blade. Mamá, realmente no puedo imaginar que el ojo mágico Liuren sea una persona tan tranquila. Baron Eggie se rascó la cabeza y todo su rostro se llenó de emoción. Que preocupados estaban ante el ojo mágico y que emocionados estaban después del ojo mágico. Originalmente, todos pensaron que Liuren era el tipo de gran demonio, pero quien hubiera pensado que no tenía pretensiones, era fácil llevarse bien con él y era completamente un chico alegre. Esto hizo que todos los piratas de Big Mon se emocionaran mucho. Es solo que lo que los piratas de Big Mon nunca pensarán es que las cosas más importantes de sus piratas se las ha llevado ese chico soleado. El barco de Roublade. Después de escapar por completo de la vista de los piratas de Big Mon y otros, Liuren de repente lo pensó y de repente extendió su mano derecha. Para ser exactos, el dedo índice estaba estirado. El poder de Moodoon se activó y Liuren creó un pedazo de papel en forma de caja. Inmediatamente después, Liu Blade volvió a controlar las partículas de madera extremadamente finas, arrastrándose sobre el papel desde todas las direcciones, y gradualmente apareció un patrón en el papel. Lord Liuren, este es, el texto de la historia. Después de mirar a Nico Robin, que estaba viendo la emoción, sus pupilas no pudieron evitar encogerse ligeramente y un destello de emoción brilló en sus ojos. Sí, Flo Blade de hecho está frotando o copiando el texto histórico. En la isla de la torta, la cuchilla no es tan simple como cepillar las recompensas, sino que también encontró, sin saberlo, el texto histórico almacenado por la tía. Y use el ojo de la rueda de escritura para una reproducción precisa. Hacer este tipo de cosas es naturalmente tan difícil como alcanzar el cielo para la gente común, pero para Liuren, quien tiene muchas habilidades para desafiar el cielo, no es nada difícil. Por lo tanto, este viaje a Craig Island es realmente muy gratificante. Este, este no es un texto histórico ordinario, es muy probable que sea el texto histórico de una señal de tráfico. Nico Robin miró el texto en la cubierta y su rostro se emocionó cada vez más. El texto histórico de la señal de tráfico es diferente de los otros textos históricos. El texto histórico de la señal de tráfico registra la ruta a la isla final de Lopdreu. ¿En serio? Parece que estamos un paso más cerca de la isla final, Liuren también estaba de buen humor. Nami, trae el mapa. Después de pensar por un momento, le dijo casualmente a Nami. Nami inmediatamente envió el mapa. Liuren lo observó por un tiempo y luego lo descubrió. Todavía falta casi un mes para el día en que él y la marina acordaron visitar a Marine Bando, y durante este tiempo, suficiente. Liuren tomó una decisión. Laosha, ve a la isla Fishman. Ahora que Liuren se ha dado cuenta perfectamente del plan de Super Sixpads, básicamente ha cortado una ola de puerros de la central eléctrica que se le ocurre en el océano, por lo que es hora de hacer algunos ajustes al plan de Liuren. Desde la prioridad original de cortar puerros, se puede ajustar para encontrar primero el texto histórico. Liuren siempre ha querido saber si existe el último secreto sobre la fruta del diablo en la isla del fin, Ralbreu. Por supuesto, todavía hay una parte de los cuatro textos históricos cruciales que no se ha explicado claramente en la animación, y solo hay ubicaciones posibles que algunos internauzas han analizado y adivinado. La cuchilla de flujo tampoco está segura de encontrarlos a todos. Pero esto no es un gran problema. Liuren tiene la intención de ir a esos lugares posibles para ver primero. Es bueno tenerlo, si no, no es nada. Ve a las islas Chambord y pregúntale a Raleigh el Hades. De todos modos, con el método de Liuren, siempre que quiera saber la respuesta, sin importar si Pluto Raleigh está dispuesto a decirlo o no, Liuren puede dejar hablar fácilmente a la otra parte. Sí, señor Liuren. La voz de Laosha sonó, y rápidamente comenzó a girar el timón, cambió el rumbo y se dirigió hacia la isla Fishman. En un mes, a su velocidad, fue más que suficiente para ir a la isla Yohin, pero no fue suficiente para volver a Marinfando. Pero eso no es gran cosa. De todos modos, Liuren ha estado en las islas Chambord, lo que significa que puede usar el poder divino para transferirse a las islas Chambord para un tránsito, y luego de las islas Chambord a Marinfando. Es tiempo más que suficiente para contar. Urala. Tirado por el barquero del rey del mar, el barco salió disparado como una flecha de la cuerda, y la velocidad no se sabía cuántas veces más rápido que el barco pirata ordinario. Incluso los buques de guerra de poder ordinarios están muy por detrás. Solo tomó 10 días de esfuerzo y llegaron al área del mar alrededor de la isla Fishman. A continuación, es hora de un viaje submarino. Liuren detuvo la nave y sacó la nave que Ades Rayleigh ya había colocado en el espacio de la bola inicial. Estoy deseando que llegue, isla Yohin. El rostro de Nami estaba lleno de emoción, nunca antes había visto una sirena. Se dice que las sirenas son muy hermosas. En el mundo de los piratas, los murlocks y las sirenas, aunque ambos son criaturas mitad humanos y mitad peces, son dos especies completamente diferentes. Nami ha lidiado con los piratas del dragón malvado y ha entrado en contacto con muchos murlocks. Esos murlocks tienen formas extrañas y son poderosos, pero realmente no se atreven a ser elogiados por su apariencia. Pero la sirena es diferente, se dice que las sirenas en ella son todas hermosas y hermosas, y son muy populares en los principales mercados de esclavos. Capítulo 442 Autor. Jan Shiro, aunque Nico Robin no habló, había una mirada de emoción en su rostro. Por supuesto, ella no quería ver a los murlocks como Nami, sino porque pronto podría volver a ver un fragmento de texto histórico. Viejo Sha, baja, estaba a punto de decirle a Lao Sha que se sumergiera, pero Liu Ren de repente se detuvo a la mitad de sus palabras. También levantó ligeramente la cabeza, miró en cierta dirección y la esquina de su boca evocó un arco. ¿Qué pasa, maestro Liu Ren? Nami y Nico Robin se veían un poco positivos, mirando la apariencia de Liu Ren, parecía que habían sentido algo. Hay invitados aquí, dijo Liu Ren con una sonrisa. ¿Invitado? Nami y Nico Robin inconscientemente giraron la cabeza y miraron a su alrededor, pero vieron que había un vasto mar a su alrededor, ni siquiera un solo barco. ¿Dónde está el llamado invitado de Lord Liu Ren? Nami inmediatamente sacó el telescopio y buscó cuidadosamente, pero tampoco pudo encontrar nada. Equivocado. Pero entonces, la expresión de Nami cambió, como si hubiera descubierto algo. Buscó de un lado a otro dos veces, con los ojos muy abiertos. Bajo la captura del telescopio, Nami vio a una persona pisando algo que nunca antes había visto, con las manos en la espalda y volando hacia ellos con un cuchillo dorado. Obviamente, el invitado que dijo Liu Ren debe ser esta persona. Señor Liu Ren, alguien está volando hacia nosotros. Parece muy complicado, dijo Nami a Liu Ren con una mirada seria. Liu Ren asintió, ya había usado su arrogancia para ver claramente a la otra parte y no necesitaba ninguna presentación de Nami. Si supuse correctamente, esta persona debería ser la persona más fuerte ante mundo, dijo Ryu Ren a Nami. ¿La persona más fuerte? Tanto Nami como Nico Robin estaban un poco atónitos, y Laosha también estaba un poco sorprendido. En su cognición, pensaron que las cinco viejas estrellas asesinadas por Lord Liu Ren hace un tiempo eran las más fuertes. Por supuesto, él es el más fuerte excluyendo a Liu Ren Sama. Lord Liu Ren, parece que lo conoces, ¿quién es él? Preguntó Nicole Robin con voz profunda. Para ser tan valorado por el maestro Liu Ren, esa persona debe ser una persona con un gran trasfondo y muy difícil. Su nombre es Yimu, y él es el maestro de las cinco viejas estrellas, respondió Liu Ren casualmente. Aunque la cara real de Yim no se muestra en el anime, los ojos de Yim todavía son muy reconocibles. Al igual que los ojos Samsara de Liu Ren, son ojos circulares. Es solo que los círculos son un poco menos. Entonces, después de ver esos ojos y luego sentir la fuerza de la otra parte, la identidad de Yim básicamente desapareció. ¿Maestro de las cinco viejas estrellas? La respuesta de Liu Ren fue sorprender por completo a Nami y a los demás. ¿Cinco viejas estrellas, todavía hay un maestro? ¿No son las cinco viejas estrellas el gobernante supremo del gobierno mundial? Sus tres puntos de vista están a punto de colapsar. ¿No es sorprendente? ¿No esperabas que las cinco viejas estrellas que están en lo alto sean en realidad solo los perros de otras personas, verdad? Liu Ren se encogió de hombros. Nami y los demás se quedaron en silencio. Realmente no lo esperaban, e incluso si escucharon al maestro Liu Ren decirlo, se sintieron tan increíbles. Todavía estoy volando a una velocidad muy rápida, y mientras Ruren estaba hablando con Mami y los demás, la otra parte había entrado oficialmente a la vista de todos. Silbido. Inmediatamente después, todos sintieron que pasó una vaga sombra, y la vaga sombra se congeló de inmediato frente a todos. Mirando a su alrededor, era un hombre de extrema majestuosidad, que parecía tener solo treinta y tantos años, con cabello largo y suelto. Debajo de sus pies hay un avión que puede verse muy avanzado a simple vista, superando con creces el de los productos de esta época. Solo mirando a la multitud. Esta simple parada hizo que Nami y los demás se sintieran como una montaña, llena de una opresión sin límites. Ni siquiera te atrevas a mirar directamente. Durante cientos de años, eres la primera persona que puede hacerme aparecer en persona, la espada que fluye del ojo mágico. El hombre ni siquiera miró a Nami y a los demás, como si todos fueran hormigas frente a él, pero fijó sus ojos en Liu Ren y abrió la boca. ¿Entonces debería ser conmovido y honrado? In. Liu Ren miró a In con un toque de alegría en su rostro. En realidad conoces mi identidad. El rostro de In no pudo evitar mostrar una mirada de sorpresa, y no podía creer lo que escuchaba. Su existencia, que nadie más conoce excepto las cinco viejas estrellas, es el secreto más grande del mundo entero. Pero ahora, fue aplastado por el ojo mágico Liu Jian de un solo bocado. En ese momento, el miedo de Ima la hoja que fluía aumentó un poco de nuevo en un instante. Parecía que este ojo mágico, la hoja que fluía, era más insondable de lo que esperaba. De vida y el Liu Ren, no puedo retenerte más. Con alguien como tú, ni siquiera puedo dormir en paz. Dijo entonces Ima asesinamente al Liu Ren. Este sentimiento de que todo está bajo el control de la otra parte, sin ningún secreto, es realmente malo. Además, Demon Eye Flowing Blaya es tan poderosa que es completamente incontrolable, mucho más allá del poder de este mundo. Este tipo de persona debe ser eliminada. No esperaba que te hiciera dormir bien. Liu Ren se encogió de hombros, entonces ¿qué debo hacer? Ya he planeado dejarte dormir aquí para siempre. Chasquido chasquido. Después de decir esto, los ojos en las pupilas de Liu Ren cambiaron directamente a Tenseisen, y algunas bolas de luz del tamaño de un puño se dispararon directamente a Jin Mu. Aunque esta bola de luz es solo del tamaño de un puño, este es un ataque de 6 niveles que se ha multiplicado por 10. El poder de cada bola de luz es aterrador. Capítulo 443 Autor. Yan Shiro solo vuela hasta una colina, solo esperando. Después de algunos disparos, una pequeña isla desapareció. Este ataque parece simple, no tan elegante como otros ataques, pero el poder es real. Después de todo, el oponente es Jin, y Ryu Ren, naturalmente, le prestó suficiente atención. Como se esperaba de Demoneye Flowing Blade. Sintiendo el ataque extremo de Liu Ren, el rostro de Jin Mu estaba lleno de solemnidad, no es de extrañar que Wu Laoxin haya sido asesinado por ustedes tres. Inmediatamente después, los pensamientos de Jin Mu se movieron y todo su cuerpo se cubrió con una capa de caparazón de color negro, que claramente estaba armado y era dominante. Luego usó directamente el puño que cubría la mirada dominante del color armado y golpeó las pocas bolas luminosas de la espada que fluía. Bum bum bum. Jin Mu explotó directamente algunas bolas luminosas. Una fluctuación de energía extremadamente aterradora de repente se estrelló en todas las direcciones. Capítulo 228 Pobre In fue golpeado hasta convertirse en un perro. Vaya, vaya, vaya. En ese aterrador frenesí de energía, la superficie del mar circundante parecía haber sido aplastada por meteoritos desde fuera del cielo, y se arrojó violentamente. Enormes olas de decenas de metros o incluso cientos de metros de altura se balanceaban una tras otra. Las expresiones de Nam Jin y Korobin cambiaron mucho, esta escena era como un desastre natural. En un abrir y cerrar de ojos, el barco fue engullido por olas tan aterradoras, y no había ni rastro de él. Afortunadamente, el barco ya ha sido cubierto, por lo que no importa si está sumergido. Tanto Laosha como Nico Robin son personas capaces, y no es un gran problema proteger a Nami de ser expulsada en esta confusión. Vamos primero a la isla Gyojin. Cuando el maestro Liu Ren resuelva este Im, se unirá a nosotros. Varias personas rugieron e intercambiaron algunas palabras en el bote, y pronto llegaron a un acuerdo. Liu Ren ya había observado todo esto con su arrogancia y arrogancia, por lo que no le prestó atención, pero miró a Jim con una cara llena de aprobación. Fuerza asombrosa. Ryuken estaba realmente sorprendido por Him. Un disparo es suficiente para aplastar una pequeña montaña de luz. Con un ataque de energía tan aterrador, Him pudo volarlo con los puños. Este tipo merece ser el maestro de las cinco viejas estrellas, el controlador real del mundo entero, y su fuerza no está cubierta. Tu fuerza también me sorprendió. In se burló, luego sacudió su cuerpo y, a una velocidad que la gente común no podía alcanzar, caminó directamente en el aire y corrió hacia la espada que fluía como un rayo. Un golpe despiadado golpeó a Liu Ren. Este simple golpe es el ataque más poderoso que Liu Ren jamás haya encontrado en todo el mundo pirata. ¿Cuáles son las habilidades frutales de los tres generales, el gran Buda del período de los reinos combatientes, el cuerpo final de este el esqueletón con e incluso la espada demoníaca de las cinco viejas estrellas? Espera un minuto, todos esos ataques originalmente poderosos fueron mucho peores que el golpe de Him. Liu Ren creía que incluso un cuerpo vacío con huesos de acero sería volado por este golpe. En cuanto al puño de Karp. Era una broma frente al puño de Him. ¿Esto es sorprendente? Las comisuras de la boca de Liu Ren se curvaron, y también golpeó a Jimu en el pasado, ¿qué debemos hacer con la espalda? Auge. Los puños se cruzaron y una energía extremadamente aterradora estalló una vez más. El área circundante explotó una vez más con una ola aterradora tras otra. En este frenesí de energía turbulenta, el cuerpo de Jimu se sacudió violentamente, y las personas fueron aplastadas directamente y salieron volando como una bala de cañón. Hacer clic. Acompañado por el sonido de huesos rompiéndose. ¿Mi mano? Es imposible. Casi le saco los ojos, no lo puede creer. ¿La fuerza de Demoneye Flowing Blade es realmente tan poderosa? ¿Noquearte de un solo golpe? Silbido. Pero Jimu no terminó de sorprenderse en absoluto, sintió que sus ojos estaban borrosos, y la hoja mágica del flujo del ojo había venido a él nuevamente. Su velocidad es tan rápida que incluso yo apenas puedo reaccionar. Parece que al tratar contigo, todavía necesitas ser un poco más serio. El rostro de Jim mostró una mirada extremadamente solemne. Justo después de decir esto, los demás desaparecieron repentinamente en su lugar. Casi en el mismo momento, la gente de Jim apareció de repente detrás de Liu Ren. El puño de tono negro era como un meteorito del cielo, estrellándose contra la espalda de Liu Ren. Al ver que Liu Ren todavía estaba de espaldas a él, como si no reaccionara, la esquina de la boca de Yin no pudo evitar evocar una sonrisa fría. Auge. Inmediatamente después, Jimu golpeó a Liu Ren directamente, y el cofre trasero entró y salió, y se sacó un agujero transparente en el cuerpo de Liu Ren. Debo decir que este golpe es realmente despiadado y directo al corazón, Liu Ren sintió que si Jimu veía a Ei Jue, podría ser muy hablador. ¿Lo tienes? Jimu se sobresaltó un poco y acaba de matar a Demoneye Flowing Blade con un solo golpe. Esto es demasiado fácil, ¿no? Capítulo 444 Autor. Jan Shiro. Pero entonces, la hoja que fluía y que fue atravesada por el agujero de Jimu se convirtió en un charco de agua y se disipó en el mar. ¿Nani? Falso. Las pupilas de Yin se encogieron ferozmente. ¿Tele transportarse? Es una buena manera. Al mismo tiempo, el sonido de Ryuken vino de otra dirección. Jimu se dio la vuelta abruptamente y vio que la espada que fluía estaba suspendida en otro lugar. Con un toque de broma en su rostro, solo miró a Yin desde arriba. La boca de Yin se torció dos veces, apretó los dientes ferozmente, tanto sobresaltado como enojado. ¿Crear clones? ¿Es esta la capacidad de Demoneye Flowing Blade para crear clones en la inteligencia? Inesperadamente, esta habilidad que no tuvo en cuenta en absoluto fue tan engañosa. Silbido. Justo cuando Jimu miraba a Liu Ren, Liu Ren sacudió su cuerpo así, pero toda la persona desapareció frente a Jimu de repente. ¿Qué pasa con esta terrible velocidad? Las pupilas de Jimu se encogieron ferozmente, y el oponente casi pudo alcanzar su teletransportación solo confiando en la velocidad del Taijutsu. Al momento siguiente, el puño de Liu Ren se estrelló contra Yin frente a él. Jimu respiró hondo y usó la teletransportación nuevamente para esquivar, pero Liu Ren ya había predicho la ruta de esquiva de Jimu con su arrogancia. Por lo tanto, el puño de Liu Ren giró en una dirección temprano y se inclinó oblicuamente. En el lugar donde bombardeó, la figura de Yin apareció. Nani. Inmediatamente sorprendido, Jimu usó apresuradamente todas sus fuerzas para esquivar, pero ¿cómo podría esquivar en tales circunstancias? Liu Ren lo golpeó directamente. Bang bang bang. De esta manera, las dos personas se convirtieron en dos fantasmas, chocaron ferozmente y la colisión extremadamente sorda sonó una tras otra. Ninguno de ellos usó ningún movimiento elegante, pero todos usaron la forma más primitiva, simple y directa de luchar entre sí. Auge. Pero pronto, una figura volvió a dispararse como una bala de cañón y se estrelló contra el mar. Una tormenta sin límites estalló. Era yo. Pero luego Yin saltó de las olas y saltó a su avión, su rostro estaba lleno de asombro. En el breve momento en que se enfrentó a Demoneye Flowing Blade, se rompieron cuatro huesos en su cuerpo. Los órganos del cuerpo también han sufrido muchos traumas. ¿Es tan poderosa la hoja fluyente del ojo del demonio? ¿Podría ser esta la fuerza de Demoneye Flowing Blade? Estoy sin aliento, sus ojos ya llenos de sorpresa. Bueno, es mi imaginación, ¿cómo no mostrar todas mis habilidades cuando trato con un hombre fuerte como tú? Magiqueye Flowing Blade, a continuación, no me esconderé más, usaré toda mi fuerza para tratar contigo. ¿Estás listo? Inmediatamente se limpió la sangre de las comisuras de la boca, mirando a Liu Ren con los ojos fijos. Esperaré y veré, no me decepciones, Liu Ren se encogió de hombros. Me temo que te vas a desesperar. Yin resopló con frialdad, y de repente extendió la mano y señaló a Liu Ren. Risa. De repente, una luz dorada salió disparada de las yemas de los dedos de Yin. ¿Esto es, la fruta brillante del mono amarillo? Liu Ren esquivó con una técnica corporal instantánea, pero una expresión de asombro apareció en su rostro. No, el teletransporte anterior, ¿no fue el teletransporte del tirantbear? Inmediatamente después, Liu Ren reaccionó nuevamente. No es de extrañar que usara su percepción dominante. La teletransportación de Yin también estaba formada por aire comprimido, y se sentía muy familiar. ¿No es esa la habilidad de Mead Valle Fruit? ¿Este tipo, Yin, tiene más de una habilidad al mismo tiempo? Por supuesto, esto no es lo más importante. Lo más importante es que solo hay una fruta del diablo con la misma habilidad en el mar. ¿Sorprendido? Un, aún no ha terminado. Yin curvó los labios, levantó las manos de repente y disparó una enorme luz dorada a Liu Ren. Es el truco del Kion Kuyu de ocho patas del mono amarillo. Por supuesto, el poder no se sabe cuánto más fuerte que el movimiento de Kizaru, y los dos no están en el mismo nivel en absoluto. Este nivel todavía está lejos de ser suficiente. El rostro de Liu Ren todavía estaba tranquilo y calmado, extendió su mano ligeramente hacia Yin, y se usó el poder de un Grigostrao, y absorbió limpiamente el ataque de luz dorada del oponente en un instante. ¿Qué te parece ahora? La habilidad de un Grigostrao también está en la información de Yimu, por lo que Yimu no se sorprendió al ver que la luz dorada fue absorbida, pero una de las manos movió suavemente. KKK. El mar detrás de la cuchilla que fluía de repente se convirtió en cúbitos de hielo, se condensó en innumerables cuchillas de hielo y comenzó a disparar abrumadoramente contra la cuchilla que fluía. Capítulo 445 Autor. Jan Shiro. La hoja de hielo ya no es un ataque de energía. Esta es la habilidad del general Aokiji. Liu Ren estaba realmente sorprendido, esta ya es la tercera habilidad frutal que Yimu ha mostrado. Ahora, las manos de Liu Ren se usan para usar un Grigostrao para defenderse del ataque de luz dorada de Yimu, y no puede estar libre por el momento, pero no es difícil para él. Clon de Malera. KKK. El otro Liu Ren salió directamente de Liu Ren y se quedó flotando detrás de Liu Ren. Con un golpe de ambas palmas, apareció una gran cantidad de ramas de Malera, bloqueando todas las cuchillas de hielo. Al ver esto, el rostro de Yimu no pudo evitar oscurecerse. Afortunadamente, pensó que este movimiento también podría suprimir la hoja de flujo hasta cierto punto, pero no esperaba que el oponente la rompiera tan fácilmente. Aún no ha terminado. Inmediatamente después, rugió enojado, y en su cuerpo, la luz del trueno comenzó a aparecer. No hace falta decir que es la fruta del trueno de Enel. Crujido, crujido. Los truenos y relámpagos en Yim se están volviendo cada vez más prósperos, y él mismo se ha convertido por completo en un trueno. Inmediatamente después de eso, Yim de repente abrió la boca y le escupió a Liu Ren, y uno tras otro un rayo se dirigió hacia Liu Ren y su clon de Malera. Cubrió el cielo de este lado. Está bien, qué miedo. Es terrible, este tipo no es humano. Corre, aléjate a este tipo. Los reyes del mar que estaban viendo la batalla en el área del mar circundante tenían miedo de orinar y vagaron en la distancia en estado de shock. Sin embargo, este movimiento no tuvo ningún efecto en la hoja de flujo, el cuerpo de la hoja de flujo expandió directamente la cubierta protectora del fantasma hambriento y también envolvió al avatar de madera en ella. Es fácil de descifrarlo. No afectó la hoja de flujo en lo más mínimo. No es bueno. Pero en este momento, la cara de In cambió repentinamente. Debido a que lo capturó con la arrogancia de ver y oír, otro demonetje Flowing Blade apareció a su lado nuevamente. Maldita sea, ¿cuántos clones puede crear la hoja de flujo del ojo mágico? Auge. Al momento siguiente, el cuerpo de In se estremeció violentamente y el hombre salió disparado como una bala de cañón. Aunque ya estoy al tanto del clon de Liu Ren, está atacando a Liu Ren con todas sus fuerzas en este momento, pero es demasiado tarde para esquivarlo. Hacer clic. Se escuchó el sonido de huesos rotos, y una de las costillas de In se rompió abruptamente por la hoja que fluía, y se estrelló directamente contra el mar. Se desató una gran ola. Pero pronto la otra parte salió corriendo de nuevo. Liu Ren usó su arrogancia para ver claramente que en el momento en que In cayó al agua, comenzó a expulsar una gran cantidad de agua de su cuerpo, aislándose por completo del agua del mar. Esta ya es la habilidad de la quinta fruta. Esto hace que Liu Ren tenga que admirarlo. Estoy en el mundo de los piratas ya se considera un nivel abierto y hambriento, ¿verdad? Y aún así abre el tipo de colgante super grande. Guau. Era solo que acababa de saltar del mar, e In no pudo evitar escupir una bocanada de sangre. Su mirada hacia Liu Ren ya estaba llena de horror. En este punto, ¿cómo puede Jimu todavía no entender que la fuerza de Demoneye Flowing Blade está muy por encima de él, y no es una existencia con la que pueda lidiar? ¿Cómo se puede reparar, cómo puede haber una persona tan pervertida en el mar? El corazón de Jimu provocó una gran ola, rugiendo en su corazón. No puedo pelear con Demoneye Flow Blade imprudentemente aquí, tengo que regresar con Mer y Joa de inmediato. Inmediatamente después, tomé una decisión. Porque se ha dado cuenta de que con su propia fuerza, no puede deshacerse de Demoneye Flow Blade en absoluto. Hasta ahora, solo hay una forma de matar a Demoneye Flowing Blade. El arma antigua, el rey del cielo. Aparte de eso, no hay otra manera. Roto. Liu Ren golpeó sus palmas en este momento, y él condensó dos clones de madera más, y un total de cuatro clones se teletransportaron a los alrededores de Jimu. Comenzó a sellar rápidamente. Ninja, formación de cuatro soles rojos. Un mundo unido, comenzó a emerger rápidamente. No, es esa técnica de sellado. Silbido. La tez de In cambió y se convirtió decisivamente en una luz dorada, que salió disparada de la brecha del encantamiento que aún no estaba completo y desapareció en el cielo. Puedes correr rápido. Liu Ren miró la dirección de escape de Jimu, no pudo evitar resoplar y canceló todos sus clones. Originalmente, pensó que usaría la formación de los cuatro sol rojos para encarcelar al oponente por temor a que Jimu escapara, pero Jimu no era un tonto después de todo. Se retiró con decisión en el primer momento. Capítulo 446 Autor. Jan Shiro. Capítulo 229. Un movimiento, mata a 150,000 marinos. Mirando la dirección del escape de Jimu por un momento, Liu Ren inmediatamente retiró la mirada, y vio y escuchó el desarrollo dominante, e instantáneamente encontró a Laosha y los demás navegando en el fondo del mar. Tararear. Inmediatamente después, Liu Ren cambió a la técnica de pupila de Shen Wei, y tan pronto como apareció un vórtice espacial, la persona desapareció. Señor hoja que fluye. Señor Liu Ren, has vuelto. Las dos chicas en el bote estaban sorprendidas y encantadas cuando vieron a Liu Ren. Después de ver la fuerza de Jim, estaban unánimemente un poco preocupados por Yuken-sama. Ahora que Liu Ren regresó intacto, todo Kiki respiró aliviado. Aunque soy poderoso, no puede ayudarme, Liu Ren sonrió, caminó casualmente hacia el área de descanso y se sentó perezosamente. Nami trajo la bebida íntimamente, todos estaban hablando tonterías, charlando y admirando el paisaje submarino único, todavía era muy cómodo. Después de que Liu Ren ahuyentó a Jimu, nadie volvió a molestarlo, y Liu Ren y los demás llegaron a la isla Yohin sin problemas. El rey de la isla Yohin, Neptune, se enteró de que Demoneye Flowing Blade estaba aquí, y se atrevió a ser menospreciado. Llevó personalmente a varios príncipes y ministros centrales a saludarlo. También organizó un banquete estatal a nivel de banquete en el Dragon Palace para entretener a Liu Ren y los demás. No solo eso, después del banquete, varios príncipes también actuaron como guías turísticos, llevando a Liu Ren y a otros a recorrer toda la isla del hombre pez. Eso se llama pasión. Debo decir que el paisaje de la isla Yohin sigue siendo muy bueno, y Liu Ren y los demás están muy felices. En el proceso, Liu Ren hin llevó a Nico Robin a leer el texto histórico de la isla Yohin sin que nadie se diera cuenta. Después de tres días en la isla Fishman, Ryuken se despidió de Neptune. Señor oja que fluye. Cuando estaba a punto de irse, Nickton detuvo a Liu Ren, como si quisiera decir algo, como si tuviera algo que pedirle a Liu Ren que hiciera. Su excelencia Neptun, si tiene algo, puede decirlo directamente, dijo Liu Ren con una sonrisa mientras miraba a Neptun. Señor Liu Ren, entonces lo diré directamente, Neptun negó con la cabeza y dejó escapar un largo suspiro, se trata de mi hija Shiraoshi. Estrella blanca. El gran llorón. En la mente de Liu Ren, la encantadora y encantadora princesa Witte Star vino a la mente y, al mismo tiempo, también hubo una vaga suposición sobre la próxima solicitud de Neptune. Estoy avergonzado de no haber protegido a mi hija, luego, Neptun habló con Liu Ren y le contó sobre el trágico encuentro de Shiraoshi. Exactamente como se esperaba. Hace diez años, el rey Vanderdeacon IX no pudo proponerle matrimonio a la princesa Witte Star, por lo que comenzó a amenazar a la princesa Witte Star con violencia, lo que obligó a la princesa Witte Star a esconderse en una torre de caparazón duro para evitar. Además, tardó diez años en esconderse y ni siquiera pudo asistir al funeral de su madre. Esta siempre ha sido la enfermedad cardíaca de Neptune, pero su familia real del palacio del dragón no tiene forma de deshacerse de Vanderdeacon IX, por lo que solo pueden agraviar a la princesa Witte Star. Pero ahora es diferente. La hoja mágica del ojo está aquí. Este es un super dios que ni siquiera puede lidiar con los cuatro emperadores, la armada e incluso las cinco viejas estrellas, un mero Vanderdeacon IX, que es. Nipton lo pensó una y otra vez, pero después de todo, no estaba dispuesto a perder esta gran oportunidad en vano, y finalmente le hizo esta solicitud solemnemente a Liuren. Señor Liuren, siempre que pueda deshacerse de Daquen IX y dejar que mi hija Baixin salga de la torre de caparazón duro, mi familia Neptune le debe un favor. Neptune saludó a Ruyuren con una mirada severa en su rostro. Varios príncipes de Nipton también preguntaron. No tienes que ser cortés, estuvo de acuerdo Liuren sin pensarlo mucho, me has entretenido calurosamente estos últimos días. Esto puede considerarse una pequeña recompensa para ti. La familia Neptun estaba encantada. Inmediatamente después, Liuren no dijo muchas tonterías, su aterradora arrogancia se liberó de inmediato y Vanderdeacon IX no se encontró en un instante. Luego lo pensó y activó directamente el poder de Wan Kwan Irazaka, apareció un canal espacial oscuro frente a varias personas. Al otro lado del pasillo, había un hombre miserable, parecido a una rata, que era Vanderdeacon IX. Liuren casualmente puso su mano en Wan Kwan Irazaka, la agarró y la retiró, y Liuren atrapó directamente a Vanderdeacon IX. Vanderdeacon luchó frenéticamente en las manos de Liuren, pero no pudo liberarse sin importar qué. Es esta la fuerza de Demon A y Flowing Blade. Los ojos de Neptuno se abrieron. No importa cuánto buscaron, no pudieron encontrar a Vanderdeacon IX, pero esta persona acaba de ser capturada por Lord Liuren. Demonio, Demon A y Flowing Blade. Cuando Vanderdeacon IX vio la cara de Liuren, su cerebro explotó y estaba tan asustado que ni siquiera podía hablar. Grieta. Liuren era demasiado perezoso para prestar atención a Vanderdeacon, y con una ligera fuerza en su muñeca, torció el cuello de Vanderdeacon IX. El culpable que obligó a la princesa Baixin a esconderse durante 10 años fue eliminado por Liuren. La familia Necton estaba sorprendida y feliz, y agradeció a Liuren repetidamente. Liuren agitó la mano y luego se fue de la isla Yohin con el grupo. Después de calcular el tiempo, solo quedan menos de 7 días para el día del cuartel general naval. Este tiempo es largo o largo, pero no es largo. Envía lo que quieras. Liuren lo pensó por un tiempo y decidió ir a las islas Chambord por un tiempo. Inmediatamente después, puso el barco en el espacio de la bola inicial, por supuesto, también puso al viejo Shanami y otros, y luego usó la magia del poder divino para transferir el espacio a las islas Chambord. Capítulo 447 Autor. Jan Shiro. Esperando que llegue el gran día. El ojo mágico está aquí. La hoja fluyente del ojo demoníaco está de vuelta. Esta noticia se extendió rápidamente por las islas Chambord, y se puede decir que las islas Chambord provocaron un terremoto de no menos de 12 magnitudes. En las calles originalmente bulliciosas, las multitudes bulliciosas desaparecieron en un instante, y algunas tabernas, centros comerciales, restaurantes, etc., muchos incluso cerraron directamente. También había innumerables piratas, que estaban tan asustados que Zanwan huyó por primera vez y no se atrevió a quedarse en las islas Chambord. La hoja de flujo actual, en el archipiélago de Chambord, es como un gran demonio. Especialmente esas personas de Tianlong, después de escuchar las noticias, estaban a punto de orinar, y ya no se atrevían a vagar afuera, e inmediatamente se retrajeron a sus nidos. No te atrevas a salir en absoluto. Para Demonye Flowing Blade, odiaban y temían, la odiaban hasta el extremo y también le tenían miedo hasta el extremo. La otra parte mató a dos personas de Tianlong en público, y todavía están vivos y coleando. Ha aparecido Demonye Blade en el archipiélago de Chambord. Dada la distancia entre las islas Chambord y el cuartel general de la marina, el cuartel general de la marina recibió esta impactante noticia de inmediato. Teniendo en cuenta la poderosa fuerza del ojo mágico actual, ya no es un nivel que la simple armada pueda manejar. Esta noticia fue reportada capa por capa. Los reinos combatientes informaron a Gangu Kong, Gangu Kong informó a Wulao Shin y Wulao Shin informó a Imon de Boitrone. Señor Yeimu, la cuchilla del ojo mágico ha aparecido en las islas Chambord, ¿qué debemos hacer? Solo faltan menos de siete días para el momento en que la cuchilla de flujo del ojo mágico dijo que golpearía el cuartel general naval. Tenemos motivos para sospechar que Demonye Flowing Blade apareció en las islas Chambord para atacar el cuartel general de la armada. Necesitamos movilizar fuerzas para ir a las islas Chambord para rodear y reprimir al Demonye Liuren, y evitar que golpee el cuartel general de la armada por adelantado. Las dos únicas cinco estrellas viejas que quedaban cayeron de rodillas en el suelo y le pidieron su opinión al imán. No hay necesidad. Reflexioné por un momento, pero tomé tal decisión. Inmediatamente después de que Demonye Flowing Blade declarara la guerra, la armada inmediatamente comenzó los preparativos, reclutando mano de obra de varias ramas y agregando tropas continuamente a la sede, haciendo preparativos durante mucho tiempo. Ahora, el cuartel general naval ha reunido a más de 150,000 armadas, tres generales, más de 30 tenientes generales e innumerables otros generales de bajo. Por supuesto, el kiwua y bajo el rey también es indispensable, se puede decir que la armada ha reunido todas las fuerzas que puede reunir. Incluso para luchar contra el ojo mágico, la armada ha llegado a un acuerdo con algunas existencias en la ciudad que avanza, y serán liberados temporalmente para luchar contra el ojo mágico. Con todo, el actual cuartel general naval ha completado un cuidadoso despliegue. Este tipo de despliegue, por supuesto, no debería interrumpirse fácilmente. Dando un paso atrás, incluso si la marina realmente se decidiera a luchar contra Juren en las Islas Chambord, sería demasiado tarde. La transferencia de cientos de miles de armadas no es tan simple. Es más, aunque no lo pienses, las Islas Chambord no son un lugar adecuado para la guerra. Después de todo, con la fuerza del ojo del demonio, si realmente se libra una guerra en el archipiélago de Chambord, el archipiélago de Chambord podría desaparecer. ¿Qué pasa con la gente draco que vive en las Islas Chambord? ¿Es posible trasladarlos a todos a tierra Santa Mer y Joa? A los ojos de Im, esto es inaceptable. La gente de alto nivel de Tianlong estaba tan asustada que huyó en conjunto. Solo sigue el plan original me instruyó casualmente. Sí, señor Im. Las dos cinco viejas estrellas respondieron. Esta orden se emitió una y otra vez. Todas las marinas están estrictamente protegidas en el cuartel general de la marina, y todos parecen estar en casa, esperando la colisión con la cuchilla de flujo del ojo mágico pronto. A medida que se acerca el día de la batalla decisiva, la atmósfera en el cuartel general naval se vuelve cada vez más tensa y tensa. No solo el cuartel general de la marina, sino incluso la atmósfera de todo el mar se volvió tensa. Después de todo, esta batalla entre Demoneye y el cuartel general de la Armada es una batalla que es suficiente para cambiar completamente el patrón del mar. Si la marina pierde en esta batalla, la marina está condenada. El gobierno del gobierno mundial también se verá muy afectado. Hoja que fluye del ojo mágico, hoja que fluye del ojo del demonio, debes ser capaz de lanzar demasiado, ¿verdad? El pelirrojo negó con la cabeza una y otra vez y suspiró, pero no acudió a Lurren para salvar las apariencias y evitar que Lurren golpeara el cuartel general de la marina. Tiene el pelo rojo y no tiene rostro frente a Demoneye y Flauglade. No hay nadie que pueda detener la batalla entre Demoneye y Uglade y el cuartel general de la marina. Este mar está a punto de cambiar. Esas personas, como Barba Blanca y Tía, no pudieron evitar suspirar. De esta manera, en el punto álgido de la atención de todos, ha llegado el día de la gran batalla. Marín Bando. Gangukong y Warring States se pararon en la plataforma alta, mirando hacia abajo a la marina densamente poblada de 150,000 frente a ellos, sus expresiones eran extremadamente solemnes. Estas 150,000 tropas son aterradoras y es fácil eliminar a cualquiera de los cuatro piratas emperadores, después de todo, hay demasiados. Pero ahora, a Gangukong le preocupa que estas tropas simplemente no sean suficientes. Porque su oponente es ese tipo aterrador. Detrás de Kon y Sengoku con huesos de acero, se encontraban algunos hombres con forma de torre punto mirando a su alrededor, Garp y los tres generales estaban todos en la lista. Capítulo 448 Autor. Jan Shiro. También hay varios otros seres aterradores que fueron liberados temporalmente en la ciudad que avanza. En la plaza debajo de la plataforma alta, había una fila de tenientes generales astutos y capaces a la cabeza, incluido incluso un candidato a general como Peatsravite Adolpin. Detrás del teniente general, hay 150,000 armadas dirigidas por otros almirantes. Además, hay 50 pacifistas repartidos por todo el marín bando, y se puede decir que el inventario de la armada se ha vaciado de golpe. Este tipo de batalla puede describirse como aterradora. Pero aún así, todos en la escena estaban extremadamente nerviosos y sus expresiones eran extremadamente solemnes. Incluso en este tipo de batalla, no tienen certeza de que podrán dejar atrás a ese hombre. El corazón de todos es tan pesado como una montaña. En esta atmósfera extremadamente reprimida, de repente, las expresiones de los hombres fuertes en la plataforma alta, como Gangookom, no pudieron evitar cambiar, como si hubieran notado algo. Luego levantaron la cabeza al unísono y miraron hacia el cielo. Sin embargo, en el cielo alto, apareció de repente una ventana oscura, como si alguien hubiera manchado un cuadrado en el aire con tinta negra. Inmediatamente después, una figura brilló directamente desde la ventana. Cuando todos vieron esa figura, sus corazones no pudieron evitar latir con fuerza. Esa persona no es otra que Demoneye Flowing Blade. El ojo mágico está aquí. Es el ojo mágico. Ese hombre, aquí vamos. Hubo una conmoción entre los cientos de miles de armadas, y Liu Ren solo parado allí sin hacer nada fue suficiente para romper la confianza de los cientos de miles de armadas. Hoja que fluye del ojo mágico. Gangookom miró a la joven figura en el cielo, apretó los dientes y dejó escapar una voz tan resentida de su boca. No había ninguna expresión en el rostro de Liu Ren. Miró a la armada de 100,000 de Malin Fando y no dijo nada. Es solo que los ojos en las pupilas han cambiado a ojos de reencarnación. Bien Tian Tianjin. Luego, extendió su mano hacia Shushu debajo. Una fuerza extremadamente aterradora cubrió instantáneamente a todos en Marine Bando. En un instante, los cientos de miles de armadas reunidas en Marine Fando fueron todas absorbidas por el aire por Liu Ren. Incluso los hombres fuertes como Gangookom, Warlin Estates, etc. Ups. No es bueno. Las caras de todos cambiaron salvajemente, y estaban aterrorizados al extremo. Incluso si tienen miles de trucos y habilidades únicos, las personas no pueden usarlos cuando flotan en el aire. Pero ahora todos están bajo la tracción del encantamiento celestial de Vientiane, y no hay forma de liberarse, por lo que solo pueden estar a merced de Liu Ren. Escape del viento, el tifón ha pasado. Y cuando Liu Ren atrajo a cientos de miles de personas a la altura de mil metros, creó una ráfaga de viento aterradora. Voló directamente a todos los cientos de miles de personas y salió volando de Marine Fando, como si estuviera lloviendo, todo arrastrado al agua del mar. Liu Ren derrotó fácilmente a cientos de miles de armadas. Capítulo 230 La cuchilla que fluye del ojo mágico, golpeó a Mer y Joa. Guau. 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 De repente, en la zona del mar cerca de Marine Fando, el sonido de salpicaduras de salpicaduras se sucedieron y se escucharon sin cesar. Porque pedazos de la marina seguían cayendo del cielo como lluvia, no, no se puede decir que está lloviendo, mejor dicho, está lloviendo en el cielo. La escena era espectacular. Es una maravilla única del mundo. Esto, ¿cómo es esto posible? ¿Es tan aterradora la espada que fluye del ojo del demonio? No es algo que un humano pueda hacer en absoluto. Hoja que fluye del ojo mágico, es Dios. Todos en la marina bajo la lluvia se sorprendieron y pensaron en sus corazones que las tres vistas estaban completamente destrozadas, y no podían creerlo en absoluto. ¿Te atreves a creer que 150.000 personas fueron arrojadas al mar desde Marine Bandou en un alboroto? No solo esas armadas ordinarias, sino también las principales potencias como Gangwukong y los reinos combatientes no evitaron este destino. Es cierto que estas personas son realmente poderosas, pero no hay lugar para que tomen prestado en el aire, y no son diferentes de la marina ordinaria. Incluso las potencias naturales como Akainu y Aokiji no pueden evitar ese final. Por supuesto que pueden transformar sus cuerpos en elementos naturales, pero ¿qué papel pueden jugar bajo la acción de esta área de poder super grande que puede cubrir todo Marine Bandou? Solo había un mano amarillo, y Wangwa escapó en el primer momento. Sin embargo, la fruta de Kiabou, Liuren, ha sido cepillada hace mucho tiempo, y se escapó, y a Liuren no le importó en absoluto. ¿Es esta, es esta la verdadera fuerza de Demoneye Flowing Blade? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo podría alguien en este mundo tener una fuerza tan poderosa? En el cielo sobre Marine Bandou, en las vastas nubes, Jinu, quien pisó el avión, también mostró una expresión impactante en su rostro. Capítulo 449 Autor. Jan Shiro. Justo ahora, el proceso de Liuren de tratar con la marina de 150,000 fue visto claramente por el usando su conocimiento y arrogancia dominante. Eso es lo que me aterrorizaba tanto. Originalmente, en la primera batalla en las aguas de la isla Yohin, In fue golpeado con una fuerza abrumadora por Liuren, y ya se había dado cuenta del poder de Liuren. Pero ¿cómo podría pensar que la otra parte es mucho más poderosa de lo que imaginaba? Es del tipo que supera los límites de su imaginación. ¿Cómo puede haber gente tan horrible en el mundo? ¿Me estás tomando el pelo? Un sudor frío brotó de la frente de Im, e incluso hubo una pizca de pánico en su rostro, este tipo de persona no es algo que él pueda manejar en absoluto. Si quieres lidiar con un personaje tan terrible, no hay otra forma que no sea el rey. No te quedes aquí por mucho tiempo. Im tragó una bocanada de saliva, condujo el avión sin dudarlo, voló a través de las nubes y se fue volando con un silbido. Liuren no esperaba que hubiera personas escondidas en las nubes sobre su cabeza, y no usó su conocimiento y dominio para verificar. No todo se encuentra rastros de Im. Miró con frialdad a la gran armada que luchaba en el mar debajo, y sacó un irazaca de resorte amarillo, la gente entró en él y desapareció. En cuanto a esas armadas, Liuren es muy medido. El lugar donde estas personas cayeron al agua no está lejos de Malinfando, y pueden nadar de regreso sin morir. Después de todo, Liuren no es un verdugo, fue contratado por el cuartel general de la Marina solo para obtener recompensas, no para matar personas. Es más, si estas 150.000 armadas son realmente eliminadas, el mundo de los piratas será realmente un caos. Naturalmente, Liuren no haría tal cosa. Demon Eye Flowing Blade acaba de irse. Él en realidad, ni siquiera mató a nadie. Después de ver a Liuren irse tan desenfrenadamente, los miembros de la Marina no pudieron evitar estar un poco atónitos. Originalmente, pensaron que la batalla con Demon Eye Flowing Blade sería una batalla extremadamente trágica, y todos estaban listos para sacrificarse. Como resultado, me duché. ¿Qué ocurre? Parece que Demon Eye Flowing Blade no es como se rumorea, sino un gran demonio despiadado. Comandante. Mariscal de los Estados Combatientes. General Perro Rojo. Inmediatamente después, sonó un sonido similar. Esas marinas ordinarias nadaron hacia los capaces que se congelaron en el mar, se ayudaron unos a otros y nadaron hacia Marine Fando. En este momento, la hoja que fluye ya había aparecido en el espacio de Shenway. Con un pensamiento, ingresó al espacio del sistema y preguntó sobre la recompensa. Esta vez, sus ojos se abrieron repentinamente. De hecho, esta vez la recompensa es demasiado generosa. La recompensa de Devil Fruit solo es más de 400. Hay más de 900 copias del conocimiento y dominación, y más de 2,000 copias del color armado. Incluso la arrogancia tiránica tiene hasta 6. Después de todo, es 150,000 azul marino, y es genial romper la lana. Por supuesto, la mayoría de estos dominadores dominantes son dominadores relativamente elementales y superficiales, y no hay muchos que realmente puedan ingresar al Eye of Flowing Blade, incluso menos de 100 copias. No soporto el número. Aunque sea superficial y dominante, se superponen cientos de miles de copias, y ya es muy aterrador. Sistema, recibe todas las recompensas dominantes. Liu Ren recibió todas las recompensas dominantes sin dudarlo. Solo un momento después, la arrogancia dominante y la arrogancia armada de Liu Ren recibieron un aumento aterrador. Especialmente la arrogancia y el dominio de Liu Ren. Según la experiencia pasada, no hay ni el más mínimo problema en la detección del espacio exterior. Cubrir todo el mundo de los piratas es fácil. Incluso si está armado y es dominante, lo intentó y puede cubrir fácilmente todo su cuerpo, que está relajado y feliz. El único punto débil es la arrogancia del señor supremo, pero a Liu Ren esto no le importa en absoluto, este tipo de arrogancia es completamente inútil para él. No sirve de mucho. En cuanto a esas frutas del diablo, Liu Ren las miró en general y se arrepintió. La mayoría de ellas son frutas del diablo basura, y básicamente no encajan bien con los chakras de sus siete atributos. De hecho, esto no supera las expectativas de Liu Ren. Después de todo, solo hay unos pocos hombres fuertes en la marina, y la mayoría de los demás tienen una fuerza promedio. No esperes demasiado. El propósito de Liu Ren esta vez fue muy claro desde el principio, es decir, fregar la lana. Aunque la lana es pequeña, una vez que se acumula la cantidad, no se puede subestimar. Sin embargo, Liu Ren no comenzó a absorber inmediatamente esas frutas del diablo, después de reflexionar un rato, llegó a Nami al espacio del poder divino. Señor Liu Ren. ¿Por qué me trajiste a tu dimensión diferente? Nami se sobresaltó al principio, pero después de darse cuenta de que había entrado en el espacio Shen Wei, se calmó de inmediato. No pudo evitar mirar a Liu Ren y preguntó. La naturaleza es algo bueno. Liu Ren sonrió misteriosamente y luego sacó 30 frutas del diablo del espacio del sistema. Capítulo 450 inicia sesión en el ojo de Samsara autor. Yan Shiro. Ponlo frente a Nami. Estas 30 frutas del diablo fueron examinadas por Liu Ren, y las que eran muy escoria fueron filtradas automáticamente por él. Las 30 piezas restantes son todas bastante fiables. En particular, hay 3 muy buenas, una fruta de rebote sobrehumana, que puede recuperar todo el daño. Es un poco similar a Meagol Fruit de Tyrand Bear, pero cualquier parte del cuerpo del usuario puede recuperar automáticamente el daño. En términos de defensa, es más fuerte que Meagol Fruit. Sin embargo, solo puede rebotar ataques físicos y energéticos ordinarios, y los ataques del alma no son aceptables. Los otros dos son la fruta Fénix tipo bestia fantasma y la fruta nube tipo natural, que también son muy poderosas. Flow Edge recomienda. Por supuesto, que elegir al final depende de las intenciones de Nami. Maestro Liu Ren, ¿puedo elegir una de estas 30 frutas del diablo? Dijo Nami con entusiasmo. Liu Ren asintió. Míralo bien, esta vez espero tener una fruta del diablo que te satisfaga. Teniendo en cuenta que todas las personas que pueden cepillarse los dientes en este mundo casi han terminado, si no hay ningún accidente, Liu Ren no podrá permanecer en este mundo por mucho tiempo. Y durante este periodo de tiempo, ¿quién no sabía que Lao Sha, Nami y Korobin eran las personas con el ojo mágico y la espada? Él y Liu Ren vagaba por el mar sin restricciones, pues su fuerza extrema podía sorprender a todos. Pero, ¿qué pasa cuando Liu Ren se va? Tienes que dejarle a Nami un poco de autopreservación, de lo contrario será demasiado vergonzoso. Nami de repente cayó en los días de recoger felizmente frutas del diablo. Y durante este tiempo, Liu Ren envió directamente las noticias de la armada de 150,000, y fue como un huracán, extendiéndose a todos los rincones del mar. Como se esperaba de Demoneye Flowing Blade, con un movimiento de su mano, todas las 150,000 armadas volaron por los aires. Es demasiado pervertido, eso es 150,000 de la marina. El ojo mágico agitó y lo volteó todo. Si no fuera por la misericordia del ojo mágico, los 150,000 marinos habrían muerto. Sí, la marina debería estar agradecida por la gracia del ojo mágico Liu Ren para no matar. La hoja que fluye del ojo del demonio es simplemente un dios. Solo un dios puede poseer este tipo de poder. Inumerables personas hablan sobre la corta pero impactante guerra que sucedió en Marín Bando con conmoción y entusiasmo. Después de esta batalla, Liu Ren fue adorado como un dios por todo el mundo pirata y era conocido como la existencia más cercana a un dios en el mundo. No sabemos si hay un dios en este mundo, pero si lo hay, me temo que solo puede ser el ojo mágico, ¿verdad? No sé quién dijo esta frase, pero se extendió por todo el mar a la vez, y se transmitió de boca en boca. Se puede decir que la reputación de Demoneye Flowing Blade ha alcanzado un nivel muy aterrador. En consecuencia, el prestigio de la marina ha caído al nivel más bajo de la historia, e incluso ha sido clavado en el pilar de la vergüenza para siempre. Al mismo tiempo, la autoridad de la gente de Tianlong fue fuertemente provocada y sacudida. Después de todo, la gente de Tianlong son los descendientes del autoproclamado creador, y deberían ser los más cercanos a la existencia de Dios. ¿La existencia más cercana de Dios? ¿Cómo puedes repararla? Somos nosotros, la gente de Tianlong. Nosotros, la gente de Tianlong, somos descendientes del creador. Este tipo de juicio enfureció a innumerables personas de Tianlong, ya fuera Mer y Joa o el archipiélago de Chambord. Pero aparte de regañar, esa gente de Tianlong no puede hacer nada, porque la armada en la que generalmente confían no puede hacer nada con el ojo mágico. ¿La persona que recogió a Dios recientemente? Después de que Liu Ren escuchó esta conclusión, sacudió levemente la cabeza y sonrió. Pero, de hecho, estrictamente hablando, Liu Ren no es una persona cercana de Dios, sino un Dios. En el mundo de Okage, ¿no es un Dios la gente de la tribu Tsutsuki? Señor Liu Ren, ¿a dónde vamos ahora? Nami se acercó con un mapa en este momento y preguntó. Tierra Santa, Mer y Joa. Liu Ren escupió suavemente estas palabras de su boca. La última vez dejé que me escapara de sus manos, y ahora que ha llegado a un espacio vacío, es natural saldar la cuenta. Mer y Joa. Nami no pudo evitar mirar fijamente a Liu Ren cuando escuchó las palabras. Señor Liu Ren, ¿no crees que, Nami ni siquiera se atrevió a decir nada? Maestro Liu Ren, ¿planea interpretar a Mer y Joa? Al pensar en esto, el corazón de Nami no pudo evitar latir con fuerza, tragó saliva, no hizo más preguntas y se apresuró a buscar a la hoja para ajustar su rumbo. Este ajuste no importa, el mar, que ya había sido hervido por Liu Ren, explotó nuevamente. La hoja que fluye del ojo del demonio ahora se dirige hacia la Tierra Santa Mar y Joa, y se sospecha que golpeará a Mar y Joa. Siguiendo al marine fando del cuartel general de los marines, el demon Eye Flowlade está a punto de atacar Tierra Santa Mer y Joa de nuevo. Se puede decir que esta noticia es más explosiva que la armada de 150,000 de Liu Ren. Después de todo, Mer y Joa es el lugar más sagrado e inviolable del mundo entero. Ese es el lugar por encima del mundo entero, que simboliza el más alto poder y honor, esa es la Tierra Santa. ¿La espada que fluye del ojo del demonio, atacará al santo? Aunque tales rumores son sólo inferencias, basados. En el curso de Ryu Ren, Ryu Ren nunca dijo voluntariamente que quería llamar a Mar y Joa. Pero esto aún causó que la gente de Tianlong en todo el mundo cayera en un gran pánico. Señor Yimu, Demon Eye Flowlade de hecho viene a Mar y Joa. Aunque no sé su propósito por el momento, no puedo descartar la posibilidad de que golpee a Mar y Joa. Bajo el trono del vacío, las dos cinco viejas estrellas se arrodillaron en el suelo e informaron a Yimu con voces solemnes. Si escuchas con atención, puedes escuchar un rastro de pánico en las voces de las dos cinco viejas estrellas. Sí, las dos cinco viejas estrellas están realmente en pánico. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.